Pues yo digo que hoy sí nos califica el proyecto, Ramiro. ¡Espera! ¿Pidió el proyecto para hoy? Sí, ¿por qué? No, por nada. Yo ni lo he empezado. ¡Ramiro y compañía, vengan para acá! ¿Ahora qué hicimos? No sé, en esta escuela ya nos regañan hasta por respirar. ¿Qué pasó, orientadora? A ver, Ramiro, con este corte de cabello no vamos a pasar. Y tú, Emilio, el peinado. ¡Ay, orientadora, no me lo voy a peinar como David! ¡Hola, amigos! Bueno, entonces con este corte no van a pasar. Y para mañana casquete corto, y si no traen casquete corto, tampoco van a pasar. ¿Casquete corto? No, para que me parezca el profesor Gilberto, ya hasta le dicen maestro limpio. Ese profe se cortó tantas veces el cabello a casquete corto que ya después ni le salió el cabello. Pues no me importa, en esta escuela hay un reglamento y lo tenemos que seguir. No, orientadora, por favor, casquete corto no. Pues ni modo, entonces espérenme atrás del torniquete, ahorita voy a hacerles un reporte. Está bien. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué no han pasado? Es que la orientadora no nos va a dejar pasar hasta que vengamos con casquete corto. ¿Casquete corto? ¿Para que se parezcan al maestro limpio? Es lo que nosotros le dijimos, pero no nos hizo caso. Permítanme un momento, chavos, yo voy a arreglar esto. No, no, por favor, no, profe. Con su ayuda es capaz de cortarnos el cabello a casquete corto con sus tijeras. Confíen en mí, chavos. Pues ya le dije que no me voy a cortar el cabello a casquete corto orientadora, aunque no me deje pasar. Usted debería de ser el primero en poner el ejemplo, profe. A ver, usted corte esos chinos de panocha. A ver, Emilio y Regina, se me salen del salón. El receso está allá abajo, no aquí. Orientadora, pero si no estamos haciendo nada malo. Sí, orientadora, regáñelos. Solo se la pasan besándose. Ay, tú cállate, Ramiro. Sí, porque también eres tú atrás de los salones en las últimas horas. Ese no soy yo. Ah, ya, ja. A ver, ya, Emilio y Regina, sálganse del salón, por favor. Orientadora, pero no estamos haciendo nada malo. No me importa, Regina. Dije que se salgan, el receso está allá abajo en el patio, no aquí. Es que nada más estamos haciendo la tarea. Nada más estamos haciendo la tarea. Ay, sí, haciendo la tarea. Sentadota en las piernas de este. Óigame, este tiene su nombre y me llamo Emilio. Ay, cállate, Emilio, por favor. Ok, está bien, me callo. ¿Ya se van a salir o a qué hora? Sí, orientadora, sáquelos. ¿Por qué nada más se la pasan besuqueándose en los salones vacíos, degenerados? Mmm, pues sería una pena que la orientadora se entere que cierto profesor, que bien podría traer una camisa de cuadros azules, también se meta a los salones vacíos a besuquearse con las maestras y por eso nos quiera sacar. No es cierto, orientadora, lo que dijo Emilio no es cierto, aunque ese profesor de camisa de cuadros azules claramente no sea yo. Pues no me importa, ya todo es para afuera porque voy a cerrar el salón con llave. Pues yo sé de uno que no se puede cerrar con llave, con permiso. A ver, Ramiro, ven para acá. ¿Dónde, Emilio? ¡Ah, la madre! ¿Qué es eso que traes en el cachete? Es un granito. Pues parece un volcán. ¿Te lo puedo reventar? No, y menos con tus manos todas cochinas. Me las voy a lavar si quieres. No, ya te dije que no, deja mi grano. Ah, por favor, Emilio, solamente un pellizquito. Que no, ya déjame a mí y a mi grano en paz. Te juro que va a salir rápido. ¡Eh, Ramiro, ¿qué haces? Ay, es que tu grano ya está muy grande. Te juro que va a ser rápido. Que no, ya te dije que no. ¿Y si te doy... 10 pesos? No, gracias. Ok, ya me voy. ¡Te voy a apoyar ese grano! ¡Ah, que no, Ramiro, ya en serio! Ok, ya está bien. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Qué es eso, Emilio? Un grano, ¿por qué? Porque a mí también me salió uno, hijo, mira. Pues ni lo hubiera dicho, ¿eh? ¿Por qué, Emilio? ¡Profe, yo le reviento su grano! ¡No, no, 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 Ramiro, aléjate, hijo! ¡Ándele, profe, va a ser rápido, le doy 10 pesos! ¡Que no, Ramiro, aléjate de mi grano, hijo! Bueno, por lo menos ya no me está molestando a mí. ¡Ramiro, aléjate de mí! ¡Ramiro, no vino el profe de álgebra! ¡A huevora libre! Pero creo que nos va a dar clase la orientadora. Voy por mi mochila. A ver, chicos, sentados, por favor. ¡Ya se sientan todos! El profe de álgebra avisó que no iba a poder venir a dar clases. ¿Y nos va a dejar salir a jugar? ¡Sí! ¡Emilio, vamos a pedirle una pelota! ¡Ey, ey, ey, Ramiro, ¿a dónde vas? Antes me van a tener que entregar una actividad. ¡Ay, tan bien que íbamos! Me van a hacer un ensayo. Es tema libre. De 300 hojas. ¡Ay, no mames! ¿Cómo dijiste, Ramiro? ¡Ey, que no mames! Tengo que apurar porque si no, no salgo. Bueno, ya empiecen. Son 300 hojas. ¡Ay, orientadora, ni las que trae la libreta! ¡Escribe de los dos lados! ¡Ay, mejor diga que no nos quiere dejar salir a jugar! ¡Y si no se apuran, pues menos van a salir a jugar! ¡Tienen dos horas! ¡Orientadora, eso ni un escritor lo hace! ¡Orientadora, yo ya terminé el ensayo! ¡Ay, no es cierto, es una broma! ¿Cómo lo hiciste? ¡Pues me apuré! ¿Ya puedo salir, orientadora? ¡A ver, ya! ¿Y los demás qué esperan? ¡A trabajar! ¡Si no, no salen! Este es el punto en donde prefiero que el profe se la pase hablando de su esposa en toda la clase. ¡Ya tenemos una idea para un ensayo! ¡La vida del profe! ¡Oh, sí! ¡Profe, ya terminé! ¿Ya me puedo oír? ¡Sí, Emilio, sal, hijo! ¡Los demás apúrense, chavos, por favor! ¡Ramiro, te espero acá afuera! ¡Sí, Emilio, no me tardo! ¡Ramiro! ¡Ramiro, ya! ¡Ya voy, ya casi termino! ¡Ramiro, tómale foto y ya en tu casa lo pasas a limpio! ¡No, Emilio, porque si no en mi casa se me olvida pasarlo a limpio! ¡Apúrense, chavos, que ya me quiero oír! ¡Emilio, si quieres ya vete adelantando! ¡No, te espero, pero apúrate! ¡Ramiro, apúrate, hijo, por favor, ya solo quedas tú! ¡Ya voy, profe! ¿Quién lo manda a escribir la Biblia en el pizarrón? ¡Ramiro, ya! ¡Espérate, Emilio, ya te dije que si quieres te adelantes! ¡No, ya te espero! ¡Si quieres, yo te lo copio! ¡No, porque a tu letra ni la entiendo! ¡Ya, Ramiro, si quieres luego se lo pides a Emilio! ¡Ay, profe, ¿quién lo entiende? Primero está Muel y Muel y que quiere que copiemos todo el pizarrón. ¡Eso lo hubiera dicho hace rato! ¡Ahora se friega! ¡Sí, Ramiro, yo te lo paso! ¡No, ya casi termino! ¡Y ya! ¡Listo, ya terminé! ¡Emilio, ya terminé! ¡Ahora! ¡Vámonos a ver si todavía alcanzamos transporte! ¡Chavos! ¡Chavos! ¡Chavos, no me dejen que aquí espantan! ¡Hola, profe! ¡Buenos días! ¿Puedo pasar? ¡Uh! ¡Ramiro, ahí te hablan! ¡Eh, no! ¡No, no sé de qué me hablas, Emilio! ¡Ah, ya esté menso! ¡Hola, hermosa! ¿Te han dicho que en tus ojos se despeje el cielo? ¡Pues si tú no sabes, Miguelito, sí, ya se te está adelantando! ¡Ah, sí! ¡Óyeme, mendigo chaparro! ¡Ella es mi... ¡Ella es mi... ¡Mi amiga! ¡Mi amiga nada más! ¡A ver, chavos! ¡Ya esténse quietos! ¡Váyanse a sentar! ¿En qué te puedo ayudar, Valeria? ¡Es que la misa Alejandra me mandó para ver si nos podía prestar dos sillas! ¡A ver, permíteme un momento, hija! ¡Eh! ¡Ah, sí! ¡Llévate esas dos de allá! ¡Emilio, ayúdale a tu compañera, hijo! ¡Ay, sí! ¿Yo por qué? Que le ayude Ramiro, él es el que quiere con ella, yo no. ¡Profesor! Si quiere, yo sí le puedo ayudar a mi compañera con todo gusto. ¡Ahora sí ya sacaste boleto, mendigo hijo de pulgarcito! ¡Ya te dije que Valeria es mi... Es mi... ...miga nada más! ¡Ay, pero si quieres yo te puedo ayudar, Valeria! ¡Yo sí estoy fuerte! ¡A ver, ya, Ramiro! ¡Deja de estar peleando, hijo! ¡Y ayuda a tu compañera! ¡Nada más hazte para allá, Valeria! ¡No te vaya a lastimar! Parece que las atornillan al piso para que no las muevan, pero ahorita rompo el piso. ¡Miguelito, ayúdale a tu compañero, por favor, hijo! ¡Cado que sí, Pope! ¡Hazte para allá! ¡Vamos, Valeria! Bueno, es que ya la había despegado del piso. ¡Emilio! ¡Valeria y Regina se van a pelear en el salón! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Güey, ya que no se vale que le cuentes todo lo que yo te cuento a Noemí! ¡Güey, tú le cuentas todo lo que yo te cuento a Emilio y ese güey sí va de chismoso! ¡Pues si tienes un problema conmigo, órale! ¡Órale! ¡No, Regina, espérate! ¡Cálmate! ¡Ramiro, ¿es algo? ¡Sí, Emilio! ¿Qué estás haciendo, Ramiro? ¡Pues tú me dijiste que hiciera algo, Emilio! ¡Y vine a vigilar que no venga ningún profesor! ¡No, ahora sí ya valiste madre, pinche vieja! ¡Suéltame tú, Emilio! ¡Pues déjate venir! ¡Piensas que te tengo miedo! ¡Yo no te tengo miedo! ¡No, Regina, ya cálmate! ¡Ramiro, agarra a Valeria! ¡Sí, Emilio! ¡Tranquilízate, mi amor! ¡Que diga tranquilízate, Valeria! ¡No, Ramiro, suéltame! ¡Yo le voy a dar en su madre esta pinche vieja por chismosa! ¿A quién le dice chismosa, babosa? ¡A ver, a ver, chavos! ¡¿Qué está pasando?! ¡Valeria y Regina se quieren pelear! ¡Haga algo, profe! ¡Eh, eh, eh! ¡Sí, chavos! ¡Profe, ¿qué hace ahí?! ¡Es que tú me dijiste que hiciera algo, Emilio! ¡Y pues vine a vigilar de que no viniera algún profesor! ¡Usted es un profesor! ¡Pues últimamente, chavos! ¡Si se van a pelear, dense! ¡Pero dense bien! ¡Profe, no les dé más cuerda! ¡Neta, no te voy a volver a hablar nunca, Valeria! ¡Pues ni yo, fíjate! ¡Es que, güey, ¿para qué pelear? ¡Perdóname, güey! ¡Tú también perdóname a mí, Regina! ¡Emilio, tenemos hora libre! ¡No llegó el profe! ¡Ramiro, entramos a las 7! ¡Son las 7-1! ¡Bueno, pero un minuto es un minuto! ¡Además, tú eres el jefe de grupo, casi casi como el profesor! ¡Déjanos salir, sí! ¡No! ¡Vamos a esperar otro rato, Ramiro! ¡Ya si no llega, los dejo salir! ¡Está bien! ¡Ya! ¡No! ¡No ha pasado ni dos minutos, Ramiro! ¡Ay, está bien! ¡Emilio, ¿me dejas salir al baño? ¡Tú sabes que sí, Regina! ¡Ve! ¡Ay, por eso te amo! ¡Gracias! ¡Oye, Emilio, ¿qué no se supone que íbamos a dejar pasar un rato para poder salir? ¡Ay, Ramiro, por favor, ella nada más va al baño! Bueno, pero ya pasó mucho tiempo, ¿ya podemos salir a echar la reta? ¡Ok, ya está bien! ¡Oiga, no vino el profe! ¡Vámonos a las canchas! ¡¿Qué pasó, chavos? ¡Buenos días! ¿Qué hacen? ¿A dónde van o qué? ¡Ay, tenía que llegar en el último momento! ¡Como siempre, digno oportuno, profe! ¿Qué? ¿Por qué o qué, chavos? ¡No me digan que ya se iban para las canchas! ¡Por supuesto que no, profe! ¡Yo no los iba a dejar salir! Bueno, pues en ese caso vamos a trabajar, chavos. ¡Saquen su libro de matemáticas! ¡No, no, no, profe! ¡Emilio sí nos quería dejar salir, nada más que como usted llegó! ¡No, no, 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 Ramiro! Si Emilio dice que no, es no. ¡Ay, ya ves, Emilio, todo por aguafiestas! ¡Güey, ¿por qué ya no salieron? ¡Los estoy esperando en las canchas! ¡Pues es que ya llegó el profe, bebé! ¡Dale, chavos! ¡Saquen su libro de matemáticas y apunten! ¡Profe, ¿puedo pasar? ¡Sí, orientadora, pase, pase! ¡A ver, chicos, buenos días, ya! ¡Me enteré de una situación y no me tienen nada contenta! ¡Emilio, por fin ya se vio en un espejo el peinado de gorila que se carga! ¡A ver, ya, silencio, se callan! ¿Cómo está eso de que hicieron una página de quemados de la prepa? ¡Chin, profe, si supiera que usted fue quien la hizo! ¡No vayan a decir nada, chavos! ¡Si no, ahora sí me corren de la prepa! ¡A ver, me dijeron que fue alguien de quinto semestre! ¡Quiero saber quién lo hizo! ¡Porque se va a tener a las consecuencias! ¡Pues un estudiante no fue orientadora! ¡Ramiro, por favor, no vayas a decir nada, hijo! ¡Es más, hasta yo le podría decir quién es! ¡Ramiro, Ramiro, te pongo 10 en lo que resta del semestre, hijo! ¡Lástima que no sé quién es orientadora, si no, sí le decía! ¡Pues ni modo! ¡Voy a hacer operación celular y quien esté metido en esta página se va a ir suspendido tres días! ¡Orientadora, pero no se vale que por unos paguemos todos, ¿está de acuerdo? ¡Y voy a empezar por ti, Regina, que eres la más chismosa de la escuela! ¡Ah, hay tantos años esforzándome para que le den el título de chismoso a Regina! ¡Pues no sé, chicos, pero me van a borrar esa página! ¡Sí o sí o si no se van a tener a las consecuencias! ¡Está bien, orientadora! ¡Yo fui el que hizo esa página y no la voy a borrar! ¡Pues entonces se va a tener que ir despedido, profe! ¡Pues si usted me corre, yo publico el romance a escondidas que tiene con el director! ¡Tómala! ¡Dale, chavos! ¡Pues bienvenidos a la prepa! Yo soy el profe Julio y les voy a estar impartiendo la materia de álgebra ¡Ay, no lleva ni cinco minutos y ya me aburrió este profesor! ¡Chavos, yo no me sé sus nombres! Así que les voy a pedir que me lo escriban en un pedazo de papel para que me los pueda aprender ¡Sí, profe! ¡Una pregunta, profe! ¿Qué pasó, hijo? ¿El nombre lo escribimos con tinta negra? ¡Con la que sea azul o roja! Ok, profe, empezamos por apellidos o por el nombre ¡Eh, como sea! ¡Eh, como sea! ¡Es igual, chavos, eh! ¡Oh, pues sí! ¡Ah, profe! ¿Puedo usar una hoja de color? ¡Sí! ¡Sí! ¡Pueden hacerlo como ustedes quieran, eh, chavos! ¡Sí! ¡Ah, profe! ¿Lo puedo indicar? ¡A ver, chavos! ¡Vamos a ponernos un candadito! ¡Pobre del que se lo quite! ¡Ey! ¡Oye tú, el preguntón! ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Cómo te llamas? ¿Qué te importa? ¿Tienes una pluma que me prestas que te importa? Me llamo Emilio y no, no tengo Sí tienes, ya vi que tienes como treinta plumas de colores diferentes Sí, pero son mías ¿Que tú no trajiste plumas o qué? Si hubiera traído, no te estuviera pidiendo prestado ¡Uy, está bien! Pero me la devuelves, ¿eh? Gracias, Emilio Creo que vamos a ser muy buenos amigos ¡Ay, este idiota me va a estar molestando toda la prepa! ¡Eh, chavos! ¿Alguien tiene una pluma que me preste? ¡Es que yo no traje! Otro desorientado Yo Pero neta que no te vale lo que te dijo, bebé Pero yo ya no le quise decir nada A ver, Regina y Valeria ¡Vienen para acá las dos rápido! ¡Ay, ¿y ahora qué? ¿Qué post orientadora? Ahora sí traje la credencial, ¿eh? No, no es eso Se me desmaquillan las dos rápido Porque saben que no deben de venir maquilladas a la escuela Orientadora, pero solo es labial No me importa, Regina Desmaquíllate esos labios, por favor ¡Vienen a una escuela, no un circo! ¡Ya te dijeron, payasa, Regina! Ramiro, cállate Porque también están regañando a tu novia Pero tú estás preciosa, ¿eh, mi amor? Gracias, pero la orientadora ya nos mandó a desmaquillarnos A ver, Ramiro y Amirio ¿Ustedes qué hacen aquí? ¡Ya váyanse a su salón! Pues no, orientadora Porque no voy a dejar que mande a Valeria que se desmaquille Ramiro, vete a tu salón, por favor No voy a estar repitiendo las cosas ¡Órale! ¿Cómo van? A ver, como usted sí puede venir maquillada, orientadora Usted debería de poner el ejemplo, ¿no? Ramiro, mejor ya vámonos al salón A ver, Ramiro, pásate Pásate, de una vez te voy a dar un citatorio Para que vengan tus papás mañana a hablar conmigo Te dije, Ramiro ¿Tú también quieres uno, Emilio? No, no, ya estoy bien así Gracias, orientadora ¿Qué pasó, Emilio? ¿Qué haces aquí, hijo? Esperando a Ramiro porque le van a mandar un citatorio ¿Le van a mandar un citatorio a Ramiro? Permíteme un momento, hijo Yo ahorita arreglo eso Orientadora, ¿cómo está eso de que le va a mandar un citatorio a Ramiro? ¿Por qué o qué? Por ponerse a tú por tú conmigo cuando les estoy dando una indicación a las niñas Las estaba mandando a desmaquillarse injustamente Déjala, Ramiro Es pura envidia de que la orientadora con maquillaje parece mandril rasurado Ay, Valeria, estoy muy feliz, bebé Ay, cuéntame por qué, Regi Ya te había contado, bebé Va a venir Alexis por mí a la salida ¿Quién es ese tal Alexis? Ese nuevo novio de Regina, Emilio Pensé que ya sabías O sea que ya tiene otro novio Pues bien por ella Yo estoy trabajando en mí para ser mejor persona Ya, Emilio Si quieres puedes llorar Yo no le voy a decir a nadie Ay, por favor, Ramiro Ni quien quiera llorar Esta piña ya no es de esos tacos Ella me perdió cuando me engañó con Miguelito Bueno, sí, tienes razón Además, ya tengo una mujer con quien puedo ver películas, comer palomitas y pasar tiempo juntos Emilio, tu mamá no cuenta Bueno, ya Ojalá no nos los encontremos al rato en la salida Y recuerda, Emilio Nadie es mejor que tú Hola, mi amor ¿Nos vamos? ¿Es ese nuevo novio de Regina? Sí Bueno, pero recuerda que tú tienes bonitos sentimientos, Emilio Ay, por favor ¿Qué tiene él que no tenga yo? Bonita voz Cabello brilloso Está alto Va al gimnasio Tiene bonita sonrisa Oye, Ramiro ¿De qué lado estás? Si quieres ya ve y dile que te gusta Lo siento, Emilio Me dejé llevar por el momento Espera, Ramiro Oye, Alexis Ten cuidado porque después le da por poner el cuerno No le hagan caso a mi amigo A veces a él le da por decir verdades Ya vente, Emilio Y no la trates tan bonito No vaya a ser que se aburra tan bien ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Tratando de tranquilizar a Emilio Ya vio al nuevo novio de Regina, ¿verdad? Regina Ay, guácala Le vi su cosa a David ¿Que le viste su qué a David? Su cosa ¿Y me lo dices así tan quitada de la pena? Ay, Ramiro No, no, fue intencionalmente David le anda enseñando su cosa a toda la escuela Y yo por accidente lo vi ¿Y qué tal está, bebé? Ay, Regina ¿Para qué quieres saber eso? Ay, pues Por pura curiosidad Nada más Ramiro No vas a creer lo que acabo de ver Sí, ya sé Tú también le viste su cosa a David ¿Qué? No Otra vez vi al profe y a la orientadora Demostrándose cariño ¿Y por qué dices que le vi su cosa a David? Pues porque se lo anda enseñando a toda la escuela Y Valeria lo vio accidentalmente ¿Y qué tal está, Valeria? ¿Qué? Ay, ay, a ver Es por pura curiosidad, ¿eh? Bueno, entonces hay que encontrar el baboso de David Y llevarlo con la orientadora Ay, no, guácala Yo no quiero tocar nada que tenga que ver con David ¿Y qué tal si se lo enseña a Regina también? La va a dejar toda traumada ¿A poco no la harías ni por ella? No, ella me dejó con un trauma peor Y yo creo que se lo merece Pues sí, pero Mira, Emilio, allá va Vamos por él David, guárdate esa cosa Creo que ya no voy a volver a dormir, Ramiro Ni yo ¿Por qué Dios tiene sus preferidos? Porque a él y no a mí, Dios Ahí estás, Emilio Dime qué viste, hijo Su cosa O mejor dicho Su cosota Emilio, pero si la orientadora y yo solo nos estábamos besando, hijo No, profe No se refiere a usted Es que David anda enseñando su cosa Por toda la escuela y nosotros también lo vimos Pues cómo ha de estar, chavos Que ya me los dejaron bien traumados Ok, Pink Punk Con Profes ¿Nombre completo? Julio Esquivel Cruz ¿Apodo? Pues mis alumnos me dicen el profe ¿Soltero o en una relación? En dos relaciones ¿Con? Con mi esposa y con la orientadora Susana ¿Su bebida embriagante favorita? El vino tinto ¿Quién le cae mal de la escuela? El profe de inglés ¿Motivo? Es que se cree muy, muy Nada más porque tiene músculos y es tal tote ¿Alumno favorito? Tú y Emilio ¿Quién le gusta de la escuela? Pues la verdad, la verdad Siempre me ha gustado la profesora de inglés ¿Qué le hubiera gustado ser si no fuera profesor? El DJ profesional Sí le sé, pero no tanto ¿A quién reprobaría? A Regina Por ser tan chocante Papel que cumple en la escuela De enseñar y ser el profe buena onda Como dicen los chavos ¿Cómo se definiría en una palabra? Divertido ¿Con quién de la escuela pasaría una noche? Con la maestra de inglés ¿Se ha besado con alguien de la escuela? Más bien, ¿con quién no me he besado? ¿Algo que le quiera decir a alguien de la escuela en secreto? El que quisiera aprender inglés para que me dé clases particulares Ok, profe ¿A quién le pasa la bolita? Eh, a mí ¡Al David! Ok, entonces amigos Nos vemos en el próximo ping pong en la escuela ¿A quién más se besó, profe? ¡Ey, Ramiro! Ven un momentito, por favor No vayas, Ramiro ¿Qué tal si es un agual? ¿Cómo va a ser un agual, Emilio? O sea, si está fea y todo Pero no es para tanto No, es que te lo pidió, por favor Y ella nunca pide las cosas, por favor ¿Y eso qué? ¿Qué pasó, orientadora? ¿Me puedes subir mis cosas al salón, por favor? Ya ves, Emilio ¿Qué tal si me sube puntos por subirle sus cosas al salón? Claro que sí, orientadora Para eso estamos los alumnos, ¿no? A ver, llévate mi bolsa, mis listas, mis libros Mi proyector y mi computadora, por favor Oiga, pero en el salón tenemos proyector Ay, sí, pero ese no me gusta como se ve Orientadora, ¿y si después regreso por las otras cosas? Bueno, llévate eso y ahorita vienes por lo demás Viene, viene, quebrándose, quebrándose Listo, Emilio Vamos por lo que me falta Ay, Ramiro Te tardas mucho a ver si alcanzo a dar mi clase Es que también usted, orientadora Trae hasta los tabiques de su casa en su bolsa Bueno, ya, llévate también mi silla Ay, orientadora en el salón Hay sillas, ¿para qué quiere más? Pues porque la del salón me cansa Ay, ok, ya voy Viene, viene Ahí quedó Ya, ya, orientadora Ahora sí creo que ya es todo Ay, gracias, Ramiro Ya vete a sentar Oh, ¿qué esperas? No sé que no me va a subir puntos por el favor que le hice Ya lo dijiste tú, Ramiro Fue un favor y los favores no se cobran Ya vete a sentar, por favor Ahí están tus puntos, Ramiro Cállate, Emilio, ¿sí? Oye, oye ¿Qué no me vas a dar nada? ¿Por qué? Pues por echarte aguas Solo tengo uno de 20 Gracias, Ramiro No tengo cambio ¿Qué onda, Emilio? ¿Qué haces? Espera, Ramiro Estoy por romper mi récord ¿Qué es eso? Un cubo de Rubik Ah, pues no sabía ¿Y cómo se juega o qué? No es un juego Y se arma con algoritmos Cosas que tú no entiendes, Ramiro A ver, préstamelo No creo que sea tan difícil Toma, ármalo Que no creo que puedas Pero para que veas que no todos lo pueden armar así como así Ya, Emilio No que era muy difícil ¿Qué? Pero si lo revolví bien ¿Cómo lo hiciste, Ramiro? Pues nada más lo revolví muchas veces Y ya ¿Se resolvió? A ver, ten Ya lo revolví bien Y ahora sí no creo que puedas Y ya Ya, Emilio ¿Rompiste mi récord, Ramiro? No sabía que sabía resolver el cubo Rubik Ni yo tampoco lo sabía Esta es mi primera vez armando esa cosa Préstame mi cubo Suerte de principiante ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Armando el cubo de Rubik, profe Estoy intentando romper mi propio récord Yo ya lo rompí dos veces, profe Pero solo fue suerte de principiante, profe Obvio le falta mucho por aprender ¿Ese es el cubo de Rubik? En mis tiempos me conocían como el dedos prácticos Lo armaba en menos de 10 segundos No creo En sus tiempos el cubo de Rubik todavía era blanco y negro Presta para acá, Emilio Van a ver cómo lo armo en menos de 10 segundos Ay, profe, ya casi Ya pasaron dos horas y media y no veo que pase del primer nivel No me presionen, chavos Ya casi termino Ay, Ramiro ¿No pudiste encontrar un mejor lugar que el baño para saltarnos la clase? Emilio, aquí no nos van a encontrar Yo sé lo que te digo Ay, espero que no nos encuentren Si no, ahora sí mi mamá me va a matar Emilio, ya te dije que no hay forma de que nos encuentren aquí Ramiro y Emilio Se salen del baño, por favor Y nos vamos a la orientación ¡Órale! Uy, no, sí, imposible de que nos encuentren Debo de empezar a desconfiar más de ti No me escucharon, los quiero fuera del baño ya Es que vinimos a lavarnos las manos, orientadora ¿Y necesitan media hora para lavarse las manos? Vámonos a la orientación Les voy a hacer un citatorio para que vengan sus papás mañana a hablar conmigo Ahora sí es el fin de Emilio Ay, no ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe, estamos esperando nuestros citatorios para que vengan nuestros papás mañana a hablar con la orientadora ¿Y ahora por qué, chavos? Solo porque nos estábamos saltando una clase ¿Y qué materia era? La de inglés No se apuren, chavos Yo los ayudo Permítanme un momento Susi, no mandes a llamar a los papás de estos muchachos Estoy 100% seguro de que ya la convenció Sí, pídele a Dios que la convenza Porque si a mí me castigan por tu culpa les voy a decir que tú me induciste Yo soy un pobre angelito Lo siento, chavos No pude convencerla Me empezó a reclamar de mi divorcio con mi esposa Y ahora yo estoy suspendido tres días Como que lo tuyo no es que te salgan bien las cosas ¿Ya te diste cuenta, Ramiro? Vas a mi velorio Te voy a estar esperando Ay, no Ya, Cuyo, termina de largarte No manchen No, no manchen A ver, niños ¿Quién me agarró mi topper? Ramiro, dame mi topper ¿Y cómo sabes que yo lo tengo, Valeria? Pues es que da la casualidad que tú siempre andas de tentón ¿Qué pasó, bebé? ¿Ahora que se te perdió? Es que me agarraron mi topper, bebé Porque yo lo había dejado en mi mochila y ya no está Pues yo no lo tengo, Valeria Y revisa mi mochila si quieres Sí, Valeria, no creo que Ramiro lo tenga Gracias por confiar en mí, Emilio Bueno, sí, eso Y porque todos sabemos que tu mamá te envuelve tus sándwiches con servilletas Sí, aunque a veces me tengo que comer hasta la servilleta Bueno, entonces, ¿quién lo tiene? No creo que le hayan salido patitas y se haya ido Bueno, no me sorprendería que ni siquiera los toppers quisieran estar contigo ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Oigan, a que no adivinan Hoy es mi día de suerte Me encontré este topper allá en las mesitas de la cafetería Oiga, profe, este topper es mío Pues el primero que lo ve se lo queda ¿Profe, ese es el Rapid Batchy Steamer? Sí, es el mejor vaporizador para verduras Fíjense bien, solo ponen las verduras en su colador Después ponen un poco de agua en su recipiente Meten el colador con las verduras en el recipiente Lo tapan y lo meten al microondas Si las verduras están frescas, lo meten por dos minutos y medio Y si están congeladas, lo meten por cuatro minutos y listo No cabe duda que el Rapid Batchy Steamer es fantástico Ok, ya, pero ya me pueden dar mi Rapid Batchy Steamer Eh, tu ensalada ya no la pude salvar, hija ¿Y ustedes qué esperan para tener su Rapid Batchy Steamer? Solo tienen que irse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez y listo Ok, ping, ping, con... Valeria ¿Nombre completo? Valeria Leonard Rodríguez ¿Edad? 17 años ¿Apodo? Pues la mayoría me dice güera oxigenada Pero cierre a mi cabello, neta Ok, ¿soltera o en una relación? En una relación ¿Con? Contigo Tu bebida embriagante favorita Pues yo creo que el tequila ¿Quién te cae mal del salón? Ay, David ¿Motivo? Es que se la pasa diciendo cosas bien raras, así como de otakus ¿Quién te cae mejor del salón? Mi mejor amiga, Regina Te amo, bebé Profesor favorito Ay, la profesora de inglés es bien linda Pardaz, pardaz Digo, ¿hay alguien que te guste de la escuela aparte de mí? No, nadie ¿Quién es la más guapa del salón? Yo, obviamente ¿Quién es el más guapo del salón? Tú Gracias Este, papel que ocupas en el salón Pues ser inteligente y la bonita ¿Cómo te definirías en una palabra? Buena onda Ok, ¿con quién de la escuela pasarías una noche? Ay, pues obviamente contigo ¿Te has besado con alguien del salón aparte de mí? Ay, con David Ok ¿Qué? ¿Con David? ¿En serio te gustaba David? No, fue por un reto Menos mal Ok, ¿algo que le quieras decir a alguien de la escuela en secreto? Que es la mejor y que espero que nuestra amistad dure para toda la vida Y por último, ¿a quién le pasas la bolita? Ay, a Regina Ok, entonces nos vemos en el próximo ping pong en la escuela ¿En serio te besaste con David? De acuerdo, ping pong Con Profes ¿Nombre completo? Susana Bernabé Andrade ¿Edad? 43 años ¿Apodo? Mis alumnos me dicen Susy ¿Soltera o en una relación? En una relación ¿Con? El profesor Julio ¿Cuál es su bebida embriagante favorita? Ay, pues de vez en cuando una chela Sí, ¿por qué no? ¿Verdad que sí? ¿Quién le cae mal de la escuela? Ay, las que despachan en la cafetería ¿Motivo? Es que todavía de que dan bien cara la comida Te despachan con su jeta Sí, la neta sí, hasta yo las odio ¿Alumno favorito? La verdad tú y Emilio son bien chistosos ¿Quién le gusta de la escuela? Ay, el profesor de inglés ¿Qué le hubiera gustado ser si no hubiera sido profesora? La verdad, la verdad me hubiera gustado ser bailarina de table dance Es que está bien padre cómo se mueven y todo Ay, ¿quién viene a la orientadora? ¿A quién reprobaría? Ay, a la odiosa de Regina Ay, cómo me cae mal esta niña, en serio, ¿eh? Papel que cumple en la escuela La que regaña a los alumnos ¿Cómo se definiría en una palabra? Organizada ¿Con quién de la escuela pasaría una noche? Con el profesor Julio ¿Se ha besado con alguien de la escuela? Con varios Ay, no, no, no se crean, chicos, no ¿Algo que le quiera decir a alguien de la escuela en secreto? Que me pase su número para que platiquemos ¿A quién le pasa la bolita? Al profesor Julio Ok, pues ya lo saben, amigos Nos vemos en el próximo ping pong en la escuela Güey, ¿qué pedo? Tu novia entró llorando Sí, voy a ver qué tiene Valeria, ¿qué tienes? ¿Te pasa algo? ¡No! ¡Quiero estar sola! ¡Por favor, Ramiro! A ver, Ramiro, quítate Déjame ayudarla A ver, Regina Ella me acaba de decir que quiere estar sola Pues sí, Ramiro Pero eso el lenguaje de mujeres quiere decir que quiere estar con su mejor amiga ¿Qué pasó, bebé? ¿Qué tienes? Pues aquí en el diccionario no dice nada Si quieres me puedo quedar aquí contigo, Valeria Para lo que necesites ¡Que no, Ramiro! ¿Que no entiendes que quiere estar sola? Ramiro, mejor vente para acá conmigo A ver, Valeria, veme Tú no hiciste nada malo Repite Tú no hiciste nada malo ¡Yo no hice nada malo! Ok, ahora que ya estás más tranquila Cuéntame, ¿qué pasó, bebé? Es que mi mamá me castigó Porque en el semestre pasado saqué 9.9 y no 10 Ok, a ver, pero tú sabes que en este semestre Le vas a echar ganas para que saques 10 Pero es que ya me prohibió andar con Ramiro Valeria, pero es que yo no... ¡Ja, ja, 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 ja Ramiro, ya íbamos Bien, a ver, Emilio Llévate a tu amigo a otro lugar Porque no está ayudando mucho que digamos ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe Aquí viendo que ya tenemos una psicóloga nueva en el salón Ah, sí, ¿y quién es? Regina Ah, qué bueno Oye, Regina, fíjate que ayer mi esposa me gritó Que era un bueno para nada ¿Qué puedo hacer, hija? Ok, a ver, veme Tú no hiciste nada malo Repite Tú Yo No hice nada malo No Nada más la engaña con la orientadora Susy Ok, amigos, vamos a jugar ¿Qué se siente? Ya primero que se enoje, pierde ¿Estás listo, Emilio? Eh, yo nací listo ¿Estás lista, Regina? Sí, pi Ok, empiezas tú, Regina Hay que ser caballeros, Emilio ¿Qué se siente que yo me quedé con Toby, nuestro perrito, después de terminar? No me gustan los perros, así que... Ok, ok, empezamos suave Vas tú, Emilio ¿Qué se siente que mientras estaba contigo Nos coqueteábamos la maestra de inglés y yo? ¡Uy! Vas tú, Regina ¿Qué se siente que haya sido tu novia nada más para pasar las materias? Pues, ¿qué se siente que no te funcionó Porque nunca te hice la tarea? Te explicaba Pero como lo que tienes de bonita lo tienes de burra Nunca entendías ¡Uuuh! Vas tú, Regina ¿Qué se siente que te haya puesto el cuerno con Miguelito Y te enteraste por Ramiro, no por tus propios ojos? Sí, sí, ya, supéralo, traumas Vas tú, Emilio ¿Qué se siente que yo también te puse el cuerno Pero nunca te enteraste porque a diferencia de ti Yo sí lo hice bien? ¡Ay, claro que no! No, sí Y ni te imaginas con quién lo hizo Pues ya ni me importa Bueno, vas tú, Regina Pues, ¿qué se siente estar bien ciego Y no darte cuenta que no nada más te engañaba con Miguelito? Pues, ¿qué se siente que ni me gustaba? Solo anduve contigo porque Ramiro me retó a hacerlo Dile, Ramiro Pero que conste que él fue el que aceptó Ay, pues ya no me interesa, neta Bueno, vas tú, Regina Ay, no, ya no quiero jugar Neta, te pasaste de lanza, Emilio Y si hubiera sabido cómo eras desde un principio Nunca, nunca hubieran dado contigo, neta Pues lo mismo digo yo, Regina Ok, ya, amigos Lo vamos a dejar hasta aquí Pero nos vemos en el próximo ¿Qué se siente en la escuela? Emilio, ¿por qué le contaste eso? Ok, entonces al rato hablamos, hermosa Te amo ¿Qué onda, Emilio? ¿Con quién hablabas? Con Jennifer ¿Le hablas a Jennifer? O mejor dicho Jennifer, ¿te habla a ti? Sí, es mi novia ¿Jennifer es tu nueva novia? ¿Pero qué no hayas de sexto semestre? ¿Y por qué no me habías contado? Bueno, es que no es nada serio Apenas nos estamos tratando Emilio, Jennifer es tres años más grande que tú Ramiro, la mamá de Oscar es veinticinco años más grande que yo No creo que tres años sean para tanto ¿De veras? ¿Y qué pasó con la mamá de Oscar? Pues me di cuenta de que no era lo que quería Pues sí, supongo que te sentías incómodo por Oscar No, por su esposo Es que nunca lo dejó Y era muy incómodo cuando Oscar le hablaba a su papá Y contestábamos los dos Bueno, ¿y cómo le hiciste para que Jennifer te hiciera caso? Perdón, Emilio, no te ofendas Pero ¿cómo demonios le hiciste? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe Le voy a decir a Ramiro cómo le hice para ligarme a Jennifer ¿Andas con Jennifer de sexto semestre? No me lo tomes a mal, Emilio ¿Pero cómo demonios le hiciste, hijo? Pues muy fácil, descargué Pluck ¿Y eso cómo se come? No, profe Es una aplicación que te ayuda a crear conversaciones convincentes, atractivas y encantadoras ¿Pero cómo funciona, hijo? Solo deben de subir una captura de su conversación con esa persona para que Pluck cree una respuesta personalizada El enlace está en la descripción del perfil de Diego Chávez ¡Vayan! ¡Vale, chavos! ¡Buenos días! Profe Julio, buen día ¿Puedo pasar? Voy a hacer una pregunta a las chicas Sí, orientadora, claro que sí Pásele A ver, chicos, buen día Únicamente le voy a hacer una pregunta a las chicas Ay, pues sí Son sus consentidas Bueno, pues entonces si tú te has hecho pruebas de embarazo recientemente, también te pregunto a ti Permítame, orientadora Ramiro, una prueba de embarazo es un estudio que le ayuda a las parejas para saber si van a tener un hijo o no Ya sé lo que es una prueba de embarazo, Emilio, no estoy tonto Pues pareciera que sí Pero bueno, ya escucharon la pregunta, pero se la repito ¿Alguien de aquí se ha hecho pruebas de embarazo de pluma recientemente? Porque encontramos una en el bote de basura Orientadora, ¿pero tiene algo de malo? No se hubiera salido negativa, pero salió positiva ¿O ustedes, chicos, alguien de su novia se hizo una prueba recientemente? No, orientadora Bueno, yo ni novia tengo para empezar A ver, chicas, esto es algo serio Si alguien de aquí fue, dígame Si no, de lo contrario, voy a tener que convocar a una junta para saber lo que está pasando Orientadora, ¿y cómo están seguros de que fue alguien del turno de la tarde y no el de la mañana? Porque la SEO se hace cuando empieza el turno matutino Y también cuando empieza el turno vespertino Pues a mí una vez se me olvidó mi torta en el lavamanos y al otro día ahí seguía Obviamente no me la comí Pues sí, Ramiro, estaba en el baño No, es porque se le hizo el aguacate bien negro Entonces nadie sabe de quién es la prueba para empezar a tomar medidas Ay, yo sí sé quién se la hizo, orientadora Ya salió la chismosa ¿Quién fue, Regina? Fue Noemí, yo la acompañé a comprarla Bueno, pues entonces iré a su grupo para saber qué es lo que está pasando con esta prueba Orientadora, pero no le vaya a decir que yo le dije a usted No te preocupes, Regina Gracias, profe Hasta luego, chicos Échenle muchas ganas Entonces, ¿cómo le hiciste para pasar si no entregaste nada en todo el semestre? Pues ya sabes, uno que tiene sus encantos Emilio, hay un señor con uniforme sentado en mi lugar ¿Cómo va a haber un señor con uniforme sentado en tu lugar, Ramiro? Ah, caray, sí es cierto Pues no sé A ver, déjale pregunto Señor ¿Me hablas a mí? Pues sí, usted es el único señor con uniforme que está en el salón Al parecer no es muy inteligente, Emilio Ramiro, no seas grosero Sí, señor Lo que le quería preguntar, mi amigo, es qué hace sentado en su lugar Pues aquí estudio ¿Usted va a estudiar con nosotros? Pero si ya tiene como 30 años Claro que no, apenas tengo 25 Ya ves, Ramiro Esto es lo que te espera si sigues sin echarle ganas a la escuela O sea, ¿que no te has graduado de la prepa? Pues ya ves cómo son los maestros ¿No me quieren subir de 4.3 a 10? No sé por qué, pero tú me recuerdas a alguien muy cercano a mí Sí Oye, Emilio ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Ah, caramba Disculpe, profe, no me di cuenta que todavía estaba dando su clase Lo espero acá afuera Eh, no, profe, espérese Armando, no le digas nada Pero es que yo no soy profesor, Ramiro Tú no te preocupes, no creo que se dé cuenta A ver, chavos, ya me dijeron que en esta escuela no hay ningún profesor que se llame Armando Así que usted debe de ser nuevo Hola, profe Armando Yo soy el profe Julio Eh... Síguele el juego Mucho gusto, profesor Julio Emilio, Emilio, ayúdame, ayúdame Ramiro me quiere cagar para meserme de un lado a otro De un lado a otro ¿Pero por qué, Miguelito? No lo sé, solamente... ¡Ay, ahí viene! Aquí estás, mendigo chaparro Emilio, ¿me ayudas a agarrarlo? Emilio, ¿serías capaz de meserme de un lado a otro? ¿Todo solo para satisfacer la felicidad de tu estúpido amigo? Tomando en cuenta que en cualquier momento me puede pasar un accidente ¡Sí! ¡Agárralo, Ramiro! Además, tú casi me bajas a mi novia, mendigo chaparro ¡No, no, 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 no! ¡Ay, me estoy desvalando! ¡Me estoy desvalando! ¡Me estoy desvalando! ¡Más fuerte, Ramiro! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Me voy a dar! ¡Chin! ¡Se me zafó! ¡A mí también! Van a ver, le voy a decir al orientador Ahora sí se pasaron de lanza con Miguelito A ver, Ramiro y Emilio ¿Cómo está eso de que tiraron a su compañero Miguelito? No, 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 orientadora No confundamos las cosas Él se resbaló de nuestras manos Sí, orientadora, yo estoy de testigo Miguelito no se agarró bien Ah, o sea que sí lo cargaron para arrullarlo de un lado a otro ¿Qué no piensan? ¿Están tontos? Eh, bueno, yo no De Ramiro sí tengo sospechas Sí ¡Oye! Orientadora, creo que no me siento muy bien Tú me esperas, Miguelito, porque también contigo voy a hablar Ya estuvo suave Me acompañé los tres a la orientación Caramba, parece que no se pueden estar quietos ¿Cómo crees que esté Miguelito, Emilio? No sé, pero sí se escuchó bien macizo el golpe A ver, chicos, quiero saber quién está jugando semana inglesa Aquí no es, orientadora ¿Verdad que no, Emilio? No, orientadora Nosotros ni conocemos ese juego Su compañero David fue a la orientación a decirme que están jugando semana inglesa Y no creo que David esté loco Eh, bueno, sí tenemos nuestras sospechas, ¿eh? Oye, David, ¿por qué le fuiste a decir a la orientadora? Porque ustedes no me dejaron jugar Pues si no te comieran los mocos, a lo mejor alguien hubiera querido jugar contigo, ¿no crees? Yo no me como los mocos Solo los saboreo A ver, David, cállate Y tú también, Ramiro No quiero que estén jugando semana inglesa aquí Que esto no es una cantina, es una escuela Y tú, Valeria, volteate ¿Qué pasa, orientadora? Ah, o sea que tú también estuviste en la bola No, orientadora, es que yo... Nada, nada A partir de ahora tú ya no vas a ser la jefa del grupo ¿Entendido? Orientadora, pero es que yo no estaba de encargada del grupo ¿Y se puede saber por qué? Porque ya había llegado el profesor ¿Y entonces qué estaba haciendo el profesor? Jugando con nosotros, orientadora Ya me quemaron, chavos ¿Qué pasó, orientadora? ¿Qué hace? Ay, profesor, no me diga que usted estaba jugando tan bien Pero yo nada más estaba diciendo los días de la semana, ¿eh? Bueno, pues entonces los que estaban jugando semana inglesa Se me van a la orientación por un citatorio Y usted trofea la dirección por su finiquito Acabo que ni quería trabajar en esta cochina escuela orientadora Por fin en la prepa ¿Ramiro? ¿Tú qué haces aquí? ¿Yo qué hago aquí? No, 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 no Más bien, ¿tú qué haces aquí, Emilio? Yo puse esta preparatoria como primera opción Pues yo también ¿Y cómo demonios le hiciste para quedarte? Ah, eso sí, quién sabe, ni yo sé ¿Y qué carrera escogiste? Contabilidad Iba a escoger gastronomía, pero me acordé que a mí se me quema hasta el agua Ah, yo también escogí contabilidad ¿Qué grupo te tocó? En el 10-109 Ay, a mí también me tocó ese grupo No puede ser otros tres años contigo ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Ay, no, profe, ¿usted qué hace aquí? ¿No se supone que nada más da clases en la secundaria? No, hijo, aquí también doy clases ¿Y usted qué materia da? ¿Contabilidad? ¿Por qué? Ay, no Entonces eso quiere decir que los voy a tener que soportar otros tres años Ya, no seas exagerado, Emilio Que estar contigo tampoco es muy bonito que digamos, ¿eh? Bueno, eso sí En la secundaria nos la pasamos muy padre A excepción de que el profe no nos enseñó nada Y ahora no sé qué voy a hacer en la prepa ¡Te equivocas, Emilio! Claro que les enseñé algo, hijo A nunca confiar en las mujeres Eso sí Eh, miren, ya vamos a entrar Ya abrieron la puerta Emilio, ¿me pasas la tarea? Ramiro, todavía ni nos dejan tareas Nuestro primer día Perdón, carna, es la costumbre Pero, ay, otra vez estás con Valeria Bueno, ¿qué no la puedes dejar un ratito aunque sea? No, es mi novia Pues sí, pero desde que estás con ella a mí ya no me haces caso, Ramiro Claro que sí, te hago caso, Emilio Ayer hicimos la tarea juntos Porque yo traía la tarea ya hecha Nada más te la pasé Bueno, pero pasamos tiempo de calidad Claro que no Cada dos preguntas te besoqueabas con Valeria Y eso sí era muy incómodo Emilio, tú mejor ni me digas nada ¿Por qué antes eras así con Regina? Ahora porque ya la odias, pero antes casi te la tragabas con un beso Ah, o sea que te estás vengando Emilio, mejor te deberías de conseguir otra novia u otro amigo para que no te estés metiendo en nuestra relación Mira, Valeria, tú mejor cállate, ¿sí? Oye, Emilio, a Valeria no le hables así ¿A quién? A la ratera de amigos Porque tú te robaste a mi amigo Yo no me robé nada Claro que sí Se sientan juntos en el salón Van al receso juntos Van al baño juntos Y hasta la tarea ya la hacen juntos Ok, ya, Emilio Ya voy a pasar más tiempo contigo Pues a ver si esta te deja Oye, me baboso Esta tiene su nombre, ¿eh? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Aquí marcando territorio Porque alguien me quiere robar a mi mejor amigo Sí, Ramiro Desde que estás con esta Ya no te juntas con la pandilla Profe, esta tiene su nombre, ¿eh? Te lo digo por experiencia, Ramiro Si tú sigues así En cinco años te vas a querer divorciar Profe, ¿pero qué no te llevaba Diez años de casado con su mujer? Sí, pero el divorcio se lo pedí hace cinco años Y hasta ahorita la maldita no me lo quiere dar Emilio, Emilio, ven Voy, Ramiro A ver, chavos Ya pueden guardar silencio Les anoté algo en el pizarrón Ya cállese, profe Que no me deja escuchar el chisme ¿Y luego qué le dijo? Valeria, ¿me prestas rubor, bebé? Chavos, es que les anoté algo en el pizarrón ¿Pueden copiarlo? Ahorita, profe, espérese Neta, te juro que así me dijo Ahí está, Emilio Te dije que esa morra no lo quería Nada más estaba jugando con él A ver ya, chavos Ay, caray Discúlpeme la palabrota, pero Emilio, cuento a que dice que ya estuvo suave Ahora sí ya me entienden hasta la chingada Emilio, creo que ahora sí lo hicimos enojar Se está volviendo salvaje A ver, esas payasitas de allá atrás Van al baño y se me despintan Pero no se enojen, profe Ya vamos Y tú, David, deja de estar masticando chicle en el salón, hijo No es un chicle, profe Es un moco Pues tú y tu moco se van a la dirección por un citatorio, hijo Mañana quiero a tus padres aquí Sí, profe Ya voy Ya estuvo suave Ahora sí ya se les acabó su profe Buena onda Ahora sí me van a conocer Bueno, pero de que dijo ya estuvo suave, lo dijo ¿Y tú, Ramiro? ¿Yo qué, profe? Vete a la dirección por un citatorio También mañana quiero a tus padres aquí Bueno, así sirve que le enseño a la directora las fotos que le tomamos Emilio y yo Besándose con la maestra de historia en los salones de atrás No es cierto, Ramiro Era una broma para YouTube Ah, bueno Y a ver si ya deja de estar haciendo esas bromitas, ¿eh? Sí, chavos Ve y háblale a tus compañeros Ok, Emilio Pim Pum Con Emilio Nombre Emilio Alvarado Edad Diecisiete primaveras ¿Apodo? Pues me dicen Brad Pitt de Prepa 3 Ah, no, no es cierto Eh, creo que me dicen cuatro ojos ¿Soltero o en una relación? En una relación Con La mamá de Oscar ¿Tu bebida embriagante favorita? Las chelas Ah, no, no es cierto Pura agüita ¿Quién te cae mal del salón? Regina Pero muy mal ¿Motivo? Puede ser a mi novia y me engañó ¿Quién te cae mejor del salón? Obvio, tú Eh, jeje ¿Profesor favorito? Pues creo que el profe Julio ¿Hay alguien que te guste de la escuela? Brenda de Quinto Semestre Si estás viendo esto, te amo, mi amor ¿Quién es la más guapa del salón? Pues lo voy a admitir Regina Pero eso no quita que me siga cayendo gorda ¿El más guapo del salón? Yo, obviamente Ah, no, no es cierto ¿Los dos? ¿Papel que cumples en el salón? Pues era ser el inteligente Pero ahora por tu culpa ya soy el desmadroso ¿Cómo te definirías en una palabra? Mmm, chido ¿Con quién de la escuela pasarías la noche? Con la maestra de inglés, obviamente ¿Te has besado con alguien del salón? Contigo Ah, no, no es cierto Sí, sí, sí ¿Algo que le quieras decir a alguien en secreto? Que ya no siga engañando a más chavos Y que me cae muy mal Ok, ¿y a quién le pasas la bolita? Oh, no sé A Valeria ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos jugando ping pong, profe Y lo estamos grabando ¿Están grabando? ¡Mamá, voy a salir en la tele! Emilio, se me olvidaron las copias que nos pidió el profe ¿Me acompañas a sacarlas a la papelería de la escuela? Ramiro, faltan dos minutos para que empiece la clase No creo que se vaya a tardar tanto, Emilio Ándale, sí Está bien, vamos Ay, no Ramiro, hay un montón de gente Mejor vámonos al salón Porque si no, no vamos a llegar a la clase Tranquilo, Emilio Hay que guardar la calma Ya sé Señora, solo quiero dos copias, por favor Todos van a sacar copias, hijo Permíteme, es que se trabó la copiadora La estoy tratando de arreglar Ay, por favor ¿Cómo no va a fallar si tiene la misma edad que usted? Cálmense, chicos Ahorita los atiendo Permítanme un momento, nada más ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen aquí? Esperando a que nos saquen unas copias Pero no sirve el dinosaurio de la señora de la papelería No se preocupen, chavos Yo lo arreglo ¿Y usted sabe reparar copiadoras, profe? Que sí sé, Emilio En mis tiempos me decían en manos mágicas Porque reparaba lo que fuera Si usted lo dice Doña Gertrudis No se preocupe Yo le reparo el dinosaurio Con permiso ¿Y seguro que sabe, profe, Julio? No se preocupe, Doña Gertrudis Va a quedar como nuevo Solo tengo que quitar este cablecito y... Puede que también le dijeran en manos mágicas Porque desaparecen las cosas Ahora, ¿cómo voy a sacar mis copias, profe? Pues ya ni para el Museo de Antigüedad va a servir, ¿eh, Doña Gertrudis? Ay, mi copiadora No puedo creerlo, profe Me la echó a perder Alguien que me eche agua, chavos ¿Profe? ¿Orientadora? Emilio No es lo que piensas, hijo Ah, ¿entonces nos estaban besando? Entonces sí es lo que piensas, hijo Pero no le vayas a decir a nadie, por favor Nadie lo sabe Profe, me ofende Mi boca es una tumba No le voy a decir a nadie de esto ¿O sea que el profe y la orientadora son novios? ¿Pero qué no se supone que el profe tiene esposa? Pues yo lo vi muy romántico con la orientadora ¿Quién diría que el profe, siendo el profe, tenga más de una a sus pies? Sí Oye, ¿y tú cómo sabes? Pues porque los vi besándose cuando iba entrando al salón Pero me pidieron que no le contara a nadie ¿Y entonces por qué me contaste? Pues porque eres mi mejor amigo y confío en ti Y sé que no le vas a contar a nadie Pues claro que no, Emilio ¿Entonces el profe y la orientadora son novios? Sí Bueno, eso me dijo Emilio Él los vio besándose Y Emilio nunca miente Pues entonces el profe salió de Guatemala para entrar a Guatepeor Sí, David Pero no le vayas a contar a nadie Yo te lo conté porque sé que eres de confianza Ahí estás, Emilio Quedamos en que no le ibas a decir a nadie sobre mi relación con la orientadora Y ahora ya toda la escuela lo sabe Pero yo no le conté nada a nadie Bueno, solo a mi amigo Ramiro Pero yo sé que él nunca diría nada Pues yo no sé, Emilio Pero si se llega a enterar la directora Tú vas a estar en muy serios problemas Solo espero que no se entere mi esposa Porque si no ahí sí ya estarías en serios problemas ¿Cómo que tu esposa, Julio? ¿Qué no me dijiste que ya se habían divorciado? ¡Ey, ven para acá! Pues por el momento el que está en serios problemas es usted, profe ¡Córrale! Ramiro, ¿qué estás haciendo? ¿No sabes que fumar mata? ¡Ay, relájate, Emilio! Este cigarro no hace daño Claro que sí, todo lo que entra en tus pulmones y que no sea oxígeno hace daño Pues este es de puro vapor, por eso se llama vapor Pues aguas, ¿eh? Porque esa cosa hace que los hombres se vuelvan impotentes ¿Qué hace? ¿Qué? Bueno, eso fue lo que yo leí Ay, pues no creo, Emilio Eso debe de ser algo inventado por la gente Pues allá tú si lo quieres comprobar ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Ramiro, ¿qué haces, hijo? ¿Estás fumando en la escuela? ¡No! ¡No, no, 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 profe! Bueno, prácticamente sí Pero no es un cigarro normal Y entonces, cacho ¡No me digas que tú ya le haces a eso, hijo! No, profe, es un cigarro de vapor, no hace daño Según él ¿Entonces ese cigarro no hace daño? ¡Ay, que sí hace daño! Tú cállate, Emilio ¿Me das una probada, Ramiro? Ok, pero seguro que le sabe En mis tiempos me decían la máquina de vapor Me acababa dos cajetillas diarias Está bien, ¿eh? Tenga Me decían el tren andante, chavos Profe, profe, ¿está bien? Ay, Ramiro, ¿cómo va a estar bien? ¿No lo ves que se está ahogando? Profe, vuelven, sí ¡Vuelven, sí! Profe, ¿no que le decían la máquina de vapor? El tren andante Sí, chavos Es que también estoy un poco enfermo de la garganta Ahí está lo que no es malo Ya casi se nos iba este sonso Güey, es que no mames O sea, todavía de que nos pide el proyecto una semana antes Lo quiere perfecto la pinche maestra A ver, Regina y compañía Vengan para acá, por favor Ay, ¿qué pasó, maestra? Venga para acá las dos ¡Rápido! ¿Qué pasó, maestra? Enséñame las uñas Las traigo cortas, ¿eh? Sí, ya vi que las traen cortas Se me despintan esas uñas ahorita ¡Rápido! ¡Emilio! ¡Emilio, ven! Tu novia se está peleando con la orientadora No traigo quites malte Ah, no te preocupes, Regina Espérenme aquí A ver, aquí está Se me despintan esas uñas las dos ¡Ya! Oye, orientadora, ¿y por qué se van a despintar las uñas? Porque lo dice en el reglamento, Emilio Y además ustedes no tienen nada que estar haciendo aquí Se me van a su salón ¡Ya! Pues entonces usted debería de poner el ejemplo ¿No? Como usted sí trae las uñas pintadas Porque yo ya me titulé Ya soy alguien en la vida Sí, una orientadora amargada Y que no se sabe ni pintar las uñas A ver, Ramiro Tú te callas y te vas a tu salón Pues no voy a dejar que le despinte las uñas a Regina Ah, nada más porque tú lo dices Sí Bueno, y también porque yo le ayudé a pintárselas Y no es tan fácil que digamos Bueno, entonces como tú le ayudaste a pintárselas Ayúdale a despintárselas ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué está pasando aquí? Nada, que la orientadora está obligando a Regina a despintarse las uñas ¡Oiga, orientadora! Yo también traigo mis uñas pintadas Y ni crea que nos las vamos a despintar Regina, ¿me regalas más quites malte? Lo siento, chavos Era esto quedarme sin chamba Milio, no te puedes hacer tres horas de tu casa a la escuela ¿Cómo crees? ¿En serio no me crees que me hago tres horas de mi casa para acá? Tengo que tomar un camión El metro Y una micro Bueno, ¿y qué por tu pueblo no hay escuelas? ¿O de plano te gusta viajar mucho? Obviamente sí hay escuelas, Ramiro Y no es un pueblo Bueno, creo Solo que esta fue mi primera opción Y me quedé Emilio, entramos a las siete de la mañana ¿A qué hora te despiertas? Bueno, no, a ver, la pregunta es ¿Duermes? ¿Cómo no voy a dormir, Ramiro? Parecería zombie Claro que duermo Solo que me despierto a las tres y media de la mañana Para que me dé tiempo de hacer mis cosas ¿A las tres y media? Emilio Yo me duermo a esa hora Bueno, tú porque vives en frente de la escuela Otros no somos tan privilegiados como tú Efectivamente, Emilio Yo no podría vivir tu vida Ya lo sé A veces ni yo puedo ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Profe ¿No se le hace muy temprano como para estar comiendo sopa? A ver, Ramiro En primera no es sopa Es ramen Profe No me diga que ese es el rapid ramen cooker Sí, hijo, ¿por qué? Porque yo tengo uno igual, profe Sí, es demasiado rápido hacer ramen en el rapid ramen cooker Solo le tienes que poner el ramen Echarle un poco de agua Y meterlo al microondas Y ya, tú le echas los complementos que tú quieras Justo por eso lo compré Para empezar, Emilio Yo no creo que te dé tiempo ni para comer Pues con el rapid ramen cooker, sí El rapid ramen cooker es una maravilla ¿Qué esperan para ir al enlace que está en el perfil de Diego Chávez Y tener el suyo en sus manos? Emilio Oye, está bien que tú nunca tengas frío Pero eso ya es el colmo Está lloviendo No, si ahora sí tengo mucho frío Nada más que se me olvidó mi suéter Ah, bueno Pero ya vámonos, Emilio Antes de que se inunde el metro El que sufre soy yo Ya vámonos, Emilio Rápido Ay, ya ves, Emilio Te dije, ya se inundó el metro Ya te dije, Emilio Ese suéter no se puede mojar Se encoge con el agua ¿Y qué? ¿Me vas a decir que lo lavas con tierra? Bueno, ya, Emilio Olvida lo del suéter, sí ¿Cómo le vamos a hacer para pasar? Está todo inundado Pues nada Emilio, no me voy a meter a esa agua De tener cacadrilos No, digo que no podemos hacer nada Ni modo que nos pasemos así ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estuvo bueno el aguacero, ¿no? Hasta se inundó el metro Profe, ¿de dónde sacó esa sopa? Era de un policía que estaba cruzando gente allá Y pues no iba a dejar que se le enfriara, ¿verdad? A mí me gusta mucho de esa A ver, espere, profe ¿Qué no es ese cup noodle cooker? Sí Sí ¿El qué? El cup noodle cooker Es la mejor taza para calentar sopa En el horno de microondas Llevaré 10 ¿Qué esperan para tener su cup noodle cooker en sus manos? Es muy fácil Solo tienen que irse al link Está en la descripción del perfil de Diego Chávez Y listo Por eso, profe Ya le dije Al rato en la salida Le voy a partir toda la cara Pues no te tengo miedo, hijo ¿Cómo ves? Mejor le hubieras echado ganas al semestre Profe, ¿se va a pelear con Pacquiao? No, hijo Es Alexis Un alumno de mi otro grupo Pues por eso, con Pacquiao ¿Y sabe pelear, Ramiro? Pues tú, ¿por qué crees que le dicen así? Pero no se preocupen, chavos Así me han amenazado muchos Pues yo escuché que una vez dejó inconsciente a otro chavo en una pelea Solo con un puñetazo Pues en mis tiempos a mí me decían espuños de acero Con un golpe mandaba a dormir a cualquiera Pues aguas, ¿eh, profe? No vaya a ser que el que manden a dormir sea otro ¿Está listo, profe? Sí, Ramiro Estoy más que listo Profe, ¿por qué trae los calzones de fuera? ¿De cómo que por qué, Emilio? ¿Es que no has visto a los boxeadores? ¿Cómo traen el calzoncillo? Pues sí, pero esos son calzoncillos de boxeo Y los de usted son calzón trusa Ahora sí, profe Se va a arrepentir de no haberme puesto ese punto extra Ay, no, profe Tengo miedo de que le desfigure su cara No te preocupes, Ramiro Voy a tener compasión de él No, profe Yo me refería a que tengo miedo de que él le desfigure su cara a usted Órale, profe Déjese venir Ahora sí, chavos No me vayan a detener, ¿eh? ¿No me van a detener? Dale, profe Usted puede Pues ahí te voy Ya terminó la pelea, ¿verdad? Ay, profe, le dije Ya le desfiguraron toda la cara Oh, mira, Emilio Que tan guapo, dicen A ver, a ver, a ver Tu amigo Emilio se me hace muy guapo Ay, ay, ay Tengo novia Tengo novia, chicas A ver, a ver, a ver ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ramiro, tienes copete de peña nieto ¿Quién tiene copete de peña nieto? Ey, 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 ey Nada más es un comentario, Ramiro No les hagas caso Es que me dijeron que tengo copete de peña nieto Pues sí, Ramiro Pero no les hagas caso A ver, ¿qué dice? Saludos Hola, Marta Guión bajo 23 Saludos A ver, a ver ¿Qué dice? ¿Qué dice? Saludos desde Inglaterra Oye, Emilio Nos saludan desde Inglaterra Ramiro, Ramiro, Ramiro En Inglaterra no hablan español Ya sabía Ha de ser de Puebla ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos en un directo, profe ¿En un directo? ¿Y eso lo permito yo en el salón? Ah, mire, profe Le mandan saludos A ver, a ver Salúdeme a su hermana Oye, ¿qué son esas vulgaridades, Ramiro? A lo mejor y conocen a su familia Pues sí, pero yo no tengo hermanas Mire, profe Mire, le están comentando a usted A ver, a ver Ya ponte a trabajar, maldito huevón Y no se te olvide que llegando a la casa Te toca lavar la ropa y los trastes Esa señora con cara de perro bulldog Parece que lo conoce, profe Sí, Emilio Es mi esposa No manchen No manchen ¿Quién está de pinche ratero? Ok, ok Pero que conste que el celular estaba en la mesa Y yo solo lo guardé para ver quién lo reportaba No, baboso Para empezar, ese celular ni siquiera es mío Ah, bueno Ya casi me quemo Bueno, ¿y entonces qué se te perdió ahora? Es que se me perdió mi plumón color caca Y aroma trufas del desierto ¿Y nosotros qué culpa tenemos de que se te haya perdido Tu plumón color caca del desierto? No, baboso Dije Ay, olvídalo ¿Y ya revisaste bien tu mochila, Regina? No vaya a ser como la vez pasada Que se te perdió tu celular Y todos nos quedamos hasta las 7 de la noche Hasta que apareciera Y resultó que tu celular estuvo todo aquí en tu mochila Sí, ya los conté bien Yo tenía 154 plumones Y ahora solo tengo 153 ¿154 plumones? ¿Para esto? Apenas estoy aprendiendo, baboso ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿A que no adivinan qué me encontré? Un plumón, profe Bueno, sí, también Es como color kaki Profe, denme mi plumón No seas ratero Sí, sí, den, Regina No me lo iba a quedar, hija Bueno, ¿ya qué se encontró? ¡Dé este topper y está nuevo! Profe, es el corn and potato cooker Es muy fácil cocinar papas y elotes con él ¿En serio? Sí, ¿y ustedes qué esperan para tener su corn and potato cooker? Solo tienen que irse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez y listo Sí, sí, pero ya dámelo, hijo Que así se le perdió al profe de inglés ¿Qué pasó, chavos? Buenos días Una pregunta ¿Quién de aquí está ciego? Profe, hasta la pregunta ofende No está viendo a Emilio Mire, no ve nada Claro que sí veo, Ramiro No estoy tan ciego A ver, sí, sí Ramiro, dame mis lentes No que si veías, estoy acá Pues sí, pero con mis lentes Además, tú también estás ciego, Ramiro Solo que todavía no lo aceptas Bueno, los que estén bien segatones y no tengan lentes Acá abajo están haciendo el examen de la vista, chavos Por si les interesa Emilio, ya te dije que yo sí veo bien ¡Ah! Pues esa jardinera no la viste tan bien, ¿eh? Hola, doctor Vengo a hacerme el examen de la vista Pasa, hijo, pasa ¿Cuál es tu nombre? Ramiro Ramírez Ramiro Ramírez Pasa, siéntate Me vas a decir hasta qué letra alcanzas a ver, ¿ok? Sí, sí Tapamos ojito izquierdo y me vas a decir qué letras hay en el renglón 7 Es A, Ñ, O, P Efectivamente, hijo, necesitas lentes No, doctor, dígame que no es cierto ¿Qué voy a hacer para el resto de mi vida todo ciego? Se terminó mi carrera ¿Tienes una carrera? Bueno, no Pero así dicen todos los artistas cuando les dan una mala noticia Bueno, pero eso quiere decir que voy a ser ciego para el resto de mi vida No, tú todavía puedes usar lentes ¿Y cuánto cuestan los lentes? Pues hay de precios, los más baratos están en $2,800 Doctor, yo solo quiero ver las letras, no el futuro Bueno, ya voy yo, ¿vale? Bueno, a mí me tocó el intercambio navideño con un niño que es muy guapo Ese soy yo Es muy lindo Muy atento La traigo muerta Es un niño que es muy auténtico en su forma de ser, en su forma de vestir Ese soy yo Pero sobre todo es muy inteligente ¿Inteligente? A ver, Regina, espérate, ¿qué no es para mí el regalo? No, es para Emilio Ya sabía que no era para mí ¿Para mí? Sí, ten Ay, el amor Bueno, ya, chavos, sé que sigue porque si no se nos va la hora Bueno, ya, voy yo, voy yo A mí me tocó una niña castrosa ¿Quién yo? ¿No? Arrogante ¿Yo? Y que muy pocas veces tiene inteligencia a la hora de hablar ¡Valeria! ¿O sea que me vas a regalar betabeles? Medio kilo Y ahorita está muy caro Ay, no, yo no quiero esas porquerías Dijimos que un regalo de arriba de 200 pesos Bueno, ¿los vas a querer o no, Valeria? Obviamente no, baboso Ramiro, si Valeria no los quiere, yo sí, hijo A mí me gusta mucho la ensalada de betabel Todos suyos, profe Gracias, hijo El niñito Jesús va a estar muy enojado contigo, Valeria Emilio, Emilio, Emilio 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 ¿Qué? ¿Qué pasó, Ramiro? No presto dinero Ok, adiós Bueno, ya, ¿cuánto ocupas? Yes Necesito 50 pesos ¿50 pesos? Oye, eso es lo que me dan a mí de gastar No, no tengo 50 pesos Te presto 10 Ok, está bien, peor es nada ¡Regina! ¡Regina, ven! Ay, ¿ahora qué quieres, Ramiro? ¿Me prestas dinero? Por favor Ramiro, ya me debes como 300 pesos de lo que te he prestado ¿Cuánto quieres? ¿40 pesos? Ay, no tengo 40 pesos, Ramiro No mames, te presto 5 Ay, esta gente jodida Está bien, préstamelos Ten, pero me los pagas, ¿eh? Sí, Regina, sí Felipe, Felipe, ven, amigo ¿Qué pasó, huerco? ¿Cómo estás? Ay, ay, bien Bien, creo que bien Oye ¿Qué pasó? ¿No tienes 35 pesos que te sobren? ¿Y me los prestes? No tengo, viejo, lo siento Con lo que me queda voy a comprar sopa maruchan Está bien, a ti sí te creo Pero me invitas una sopa maruchan ¡Profe! ¡Profe, venga, venga! ¿Qué pasó, Ramiro? ¿Qué necesitas, hijo? No tendrá 35 pesos que me preste Acaba de ser quincena Tenía, hijo Pero mi mujer se lo llevó todo Ahora estoy comiendo de las sobras Que dejan los alumnos en el receso Guácala Me estoy quedando a dormir en la escuela Y ya me toca mi tanda Y no sé qué hacer Profe, no es mucho Pero creo que lo necesita más usted que yo Ánimo Siempre caen con esa Qué bueno entrar a la escuela otra vez ¿Qué onda, Ramiro? Qué bueno entrar de vacaciones, ¿no? Qué bueno tiene entrar de vacaciones, Emilio ¿Otra vez tengo que madrugar? Ay, por favor, Ramiro Tú vives a 10 minutos de la escuela Ya ni yo que vivo a 3 horas Pues sí, pero tú ya estás acostumbrado a pararte a las 3 de la mañana En cambio yo cuando me despierto a las 6 y media Siento que no dormí ¿Te despiertas a las 6 y media? Sí Sé que es muy temprano Pero uno por su futuro tiene que hacer sacrificios Pues yo aunque me despierte muy temprano Sí me gusta venir a la escuela De hecho las vacaciones me aburren ¿En serio las vacaciones te aburren? Bueno, es que has de estar enfermo o algo así, ¿no? ¿Estás seguro que no te le caíste a tu mamá de chiquito? No, no me caí de chiquito Bueno, eso dice mi mamá Pues tu mamá te ha estado mintiendo ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Por qué las vacaciones no son infinitas? Lo mismo pienso ¿Por qué las vacaciones no son infinitas? Tenemos que venir a soportar a los estúpidos profesores Oye, Ramiro ¿Hasta dónde yo sé? Yo soy un profesor Sí, profe Pero a los profesores, de verdad Usted digamos que es de chocolate ¿Me tengo que ofender? No, no, es que usted es buena onda Pues a mí sí me gusta la escuela En las vacaciones no hay nada divertido que hacer A este su mamá lo tiró de chiquito Y no le han dicho, al parecer Bueno, chavos Pero si la maestra de inglés dejó un montón de tarea, Emilio Pues yo como le hice en el salón, yo ya no tengo tarea Pues sí, pero de qué Ah, ya está aquí, Emilio Ya vamos a bajar Señor, ¿va a bajar aquí? Señor 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 ¡Señor! No, sí, no se preocupe No pasa nada Apúrate Emilio, luego platicas Sí, Ramiro Pero yo que tú Ramiro Ramiro, las puertas del metro me apachurraron la mochila Pues qué esperas, Emilio Záfate No puedo Ay, no Ramiro Ramiro, Ramiro Ay, no ¡Eh, no avancen! A mi amigo se le quedó la mochila atorada Ay, no, Ramiro Agárreme, agárreme Quítate la mochila, Emilio Sí, sí, sí Ay, no Mi mochila Hay que esperar el otro metro para que vayamos por ella Tranquilízate, Emilio Podemos ir a donde se reportan las cosas perdidas Pues dudo mucho que la vayan a dejar ahí ¿Qué pasó, chavos? Aquí no saben qué me acaba de pasar No, profe ¿Qué le pasó? A una idiota se le quedó atorada la mochila en las puertas del metro Y que se abre y que la agarro Profe, esa mochila es mía Yo fui al idiota que se le atoró la mochila ¿Y cómo sé que sí es tuya, Emilio? Porque tiene mi nombre bordado A ver Emilio Tienes razón, hijo Toma Ya ves, Emilio Te dije que todavía existen las personas bondadosas Respetuosas Y que no agarran lo que no es de ellos Profe, ¿me puede regresar mi billete de 100 pesos? Y mi calculadora Ok, ok Aquí está, Emilio Toma Gracias Entonces, ¿vas a ir o no vas a ir a mi casa, Emilio? No sé, Ramiro Es que sí suena muy peligroso por donde vives Emilio, ya te dije que Catepec no es nada peligroso ¿Y entonces por qué siempre dices que allá hasta los perros traen chacos? Pues porque ya sabes lo que dicen Perro precavido, vale por dos Está bien, vamos Pero conste que tú me vas a cuidar Ramiro, ¿es obligatorio tomar este camión? Ya me malo el aroma Y antes di que este camión huele a aroma Cóbrese dos hasta allá Ramiro, me dijiste que no era nada peligroso Y no lo es Ya van como cinco veces que se suben a vender dulces Pues ese es su trabajo, Emilio Ajá ¿Con una navaja en la mano? Bueno, pues ya sabes lo que dicen Varillero prevenido, vale por dos Ajá, sí ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nosotros vamos para mi casa ¿Usted qué hace aquí, profe? Permítanme un momento, chavos Es el topper de moda Es el topper para la mamita de casa Profe, ¿venden los camiones? Sí, chavos ¿Ves que lo que gano de profesor Todo se lo queda a mi mujer? Profe, ¿pero qué no se supone Que ya no se divorció de su mujer? Pues por eso mismo, chavos Imagínense si me divorcio Me deja en la calle Esperenme un momento, chavos Es el topper que toda mamita de hogar necesita Profe, no me diga que ese es el Rapid Ramen Cooker Deluxe Sí, hijo Es muy fácil hacer ramen con el Rapid Ramen Cooker Deluxe ¿Y ustedes qué esperan para tener su Rapid Ramen Cooker Deluxe? Lo único que tienen que hacer es ir al link que está en la descripción del perfil De Diego Chávez y listo ¡Sale, chavos! ¡Buenos días! Profe Julio, buen día ¿Puedo pasar? Voy a hacer una pregunta a las chicas Sí, orientadora Claro que sí Pásele A ver, chicos Buen día Únicamente le voy a hacer una pregunta a las chicas Ay, pues sí Son sus consentidas Bueno, pues entonces Si tú te has hecho pruebas de embarazo recientemente También te pregunto a ti Permítame, orientadora Ramiro Una prueba de embarazo Es un estudio que le ayuda a las parejas Para saber si van a tener un hijo o no Ya sé lo que es una prueba de embarazo, Emilio No estoy tonto Pues pareciera que sí Pero bueno Ya escucharon la pregunta Pero se la repito ¿Alguien de aquí se ha hecho pruebas de embarazo de pluma recientemente? Porque encontramos una en el bote de basura Orientadora, ¿pero tiene algo de malo? No se hubiera salido negativa Pero salió positiva O ustedes, chicos ¿Alguien de su novia se hizo una prueba recientemente? No, orientadora Bueno, yo ni novia tengo para empezar A ver, chicas Esto es algo serio Si alguien de aquí fue, dígame Si no, de lo contrario Voy a tener que convocar a una junta Para saber lo que está pasando Orientadora, ¿y cómo están seguros De que fue alguien del turno de la tarde Y no el de la mañana? Porque la CO se hace cuando empieza el turno matutino Y también cuando empieza el turno vespertino Pues a mí una vez se me olvidó mi torta en el lavamanos Y al otro día ahí seguía Obviamente no me la comí Pues sí, Ramiro Estaba en el baño No, es porque se le hizo el aguacate bien negro Entonces nadie sabe de quién es la prueba Para empezar a tomar medidas Ah, yo sí sé quién se la hizo, orientadora Ya salió la chismosa ¿Quién fue, Regina? Fue Noemí Yo la acompañé a comprarla Bueno, pues entonces iré a su grupo Para saber qué es lo que está pasando con esta prueba Orientadora, pero no le vaya a decir Que yo le dije a usted No te preocupes, Regina Gracias, profe Hasta luego, chicos Échenle muchas ganas Es que no se erra, Ramiro Mejor hay que regresarnos a la escuela ¿Qué tal si nos cachan? Yo nunca me he ido de pinta A ver ya, Emilio Nadie nos va a cachar, ¿sí? Voy a comprar las palomitas Ok Pero que conste que yo siempre estuve en desacuerdo ¿500 pesos por unas palomitas grandes? Ramiro, yo te dije que compráramos algo en la tienda Y no me hiciste caso Está bien, Emilio Yo las pago Solo acomplétame, porfa Sí, ¿cuánto te falta? 450 Ok, está bien Ramiro, todavía estamos a tiempo Emilio, cálmate Vemos la película Y nos regresamos a la hora de la salida Está bien ¿Por qué siempre te hago caso? Ya llegué Chegué Che, Emilio, cállate Estamos en un cine Acá están nuestros asientos Ok, ya, voy para allá ¡Emilio! Ya tiraste las palomitas Lo siento, es que me espanté Tienes suerte de que traiga mi Rapid Popper Ramiro, ya me dio mucho miedo Che, Emilio, cállate, por favor Sí, hijo, cállate, por favor, Emilio ¡Ramiro! Valeria, vete, vete Con tal de que no estés en mi clase Gracias Emilio, Emilio Hay que esconderle su celular No, güey, se va a enojar ¿En qué momento te volviste tan aburrido? Bueno, escóndeselo Pero si se enoja conmigo Me voy a desquitar contigo Sí, güey, sí, lo que digas Profe, ¿me deja pasar? Pues no quisiera Pero pues ya qué, pásale Está bien No mames, ¿me llevé mi celular al baño? Ramiro, güey, dame mi celular Ya neta, no estoy jugando Yo ni siquiera lo tengo, Valeria Búscame si quieres Güey, dámelo Tú te estabas riendo Pues sí, pero no me estaba riendo de ti Güey, neta, ya ¡Profe! Ay, ¿ahora qué, Valeria? ¿Qué quieres, hija? Ramiro me escondió mi celular Y no me lo quiere regresar Otra vez con lo mismo, hija Diario se te pierden las cosas Nadie los manda a estar agarrando cosas Que no son de ellos Pues sí, Valeria Pero por eso se les dice que ¡Vaya, por favor! Lo tiene Ramiro Dáselo, Ramiro, por favor ¡La decepción! ¡La traición, amigo! ¡Y se dice llamar tu amigo! Dáselo, Ramiro Nada más era una broma, Valeria Pues sí, güey Pero yo no me llevo así contigo ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué onda, Emilio? ¡Ja! ¡No mames, Emilio! Las series de Navidad van en el árbol No en tus patas No son series de Navidad, Ramiro Son mis nuevos tenis que prenden ¿Y no te dijo nada tu sobrinito? ¿De qué o qué? Pues de que le andas agarrando sus tenis ¡Ay! No son de mi primito, Ramiro Yo me los compré ¿Qué? ¿No están padres o qué? Mmm... No Pero bueno, cada quien sus gustos, amigo Bueno, eso sí Pero pensé que les iban a gustar Y que iba a ser la sensación de toda la escuela Pues lo dudo mucho, Emilio ¡Mira! ¡Ya va otro idiota con los mismos tenis que tú! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Oye! ¡Me dijiste idiota! ¡Ay! ¿Sí te lo dije? Perdón, pensé que nada más lo había pensado, Emilio Pues no andes pensando en voz alta ¿Qué pasó, chavos? ¿Cómo están? Bien, profe ¿Qué le pasó a usted? ¿Por qué parece perro atropellado? ¡Ya ni me digas, Ramiro! Que nada más de acordarme me vuelvo a enojar ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¡Ay, ya! Otra vez venía jugando carreritas contra un camión en su bicicleta ¡No! Bueno, sí Pero no fue por eso Fue porque yo venía manejando Y yo a un idiota se le ocurre ponerse unos tenis que prenden Y yo me desconcentré y me fui contra el poste ¿Así como estos? ¡Sí! Oye, Emilio ¿Quién te dijo que las series navideñas iban a ver bonitas en tus patas? ¿Y quién le dijo a usted que me volquiera a ver las patas? ¡Y no son series navideñas! ¡Quítese, maestra! ¿Qué pasó, chavos? Buenos días a todos Rápido, guarden todas sus cosas en su mochila Y vámonos a la hora de medios Porque ya va a empezar a jugar México ¡Rápido! ¡A huevo, Emilio! ¡Hora libre! ¡Vámonos! Ay, güey, pues ojalá Chicharito ahora sí meta muchos goles Estás bien babosa, Valeria El Chicharito ni siquiera va a jugar en el Mundial Pues ojalá Memochoa sí meta muchos goles Él hasta puede utilizar las manos No, tú estás más babosa Ningún jugador puede meter las manos Ni siquiera el portero para meter gol ¡Ay, ya! Pues ojalá gane México y ya Deja de molestar ¡Vamos! ¡Vamos, América! ¡Valeria, cállate! ¡Ese es la porra de la América! ¡Ay, pues perdón! Yo no sabía ¡No puede ser, chavos! ¡Va a ser penal! ¡Ay, qué bueno! Ojalá lo cubre Chukilozano ¡Ay, no mames! ¡El Chukilozano es jugador mexicano! ¡El penal es para Polonia! ¡Ya, Ramiro! ¡Déjame de estar molestando! ¡Tú puedes, Memo! ¡Pues ya ni modo, chavos! ¡No ganamos! ¡Pero pues tampoco perdimos! ¡Espérense! ¿Por qué se van? ¿No vamos a ver los penales? ¡Regina, no va a haber penales! ¡Duh! ¡Pero ese empate, ¿no? Emilio, ¿qué haces ahí? ¡Ay! Pues que no viste que quedaron empates Estoy esperando a que empiecen los penales Nada más que ya se tardaron mucho No cabe duda de que tú y Regina Hacen una muy bonita pareja ¡Ey, güey! ¿A dónde vas? ¿Qué no te vas a quedar a ver los penales? ¡Ey! ¡Quitese, maestra! ¡Buenos días, chavos! ¡Ya, ya, ya! ¡Guarden silencio! ¡No quiero escuchar ni una sola voz! ¡Profe! ¡No hay permisos para ir al baño, Valeria! ¡Siéntate, por favor! ¡Es que no quiero ir al baño! ¡Pues a dónde sea que tú quieras ir, hija! ¡No hay permiso! ¡Y lo que quieras tú tampoco! Ha de venir como enojado, ¿no? No, Valeria, tú de por sí nos quedes mal a todos ¡A ver, Ramiro! ¡No escuchaste, hijo! ¡Dije que no quiero ir ni una sola voz! ¡Se me callan todos! ¡No, sí viene enojado! ¡Saquen una hoja y una pluma, chavos! ¡Les voy a aplicar examen! ¡Profe, pero es que la semana pasada ya hicimos el examen parcial! ¡Pues en ese ya están todos reprobados! ¡Vamos a hacer otro examen! Donde le picaron la cola que le echen vaselina ¿Alguien dijo algo? ¡Eso creí! ¡Pregunta número uno! ¿Por qué estar enojado, Emilio? ¡No sé! Y no quiero ser el baboso que pregunte ¡Profe! ¿Ahora qué? ¡Espero que salgo muy importante! ¡Porque me acabas de interrumpir en medio del examen! ¿Por qué viene enojado? ¡Pues porque perdió México, hijo! ¡Por qué otra cosa voy a venir enojado! ¡Pero solo es un juego, profe! ¡Siempre perdemos! ¡Pues sí! ¡Pero esta vez aposté el divorcio con mi mujer, chavos! ¿Y a quién le apostó? ¡Pues Argentina! ¡Ah, pues está bien, ¿no, profe? ¡Ganaron! ¡Pues sí! ¡Pero mi mujer apostó a que si ganaba México me daba el divorcio! ¡Y maldita sea, perdió! ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué haces aquí? Pues aquí estudio ¡No! Digo que qué haces aquí en la entrada ¿Por qué no te has metido al salón? ¡Pues no me dejaron pasar que por qué no traigo la credencial! ¿Puedes creerlo, Emilio? ¡Dos años estudiando en esta escuela y no me creen que estudio aquí! ¡No, Ramiro! ¡No es por eso! ¡Es por tu seguridad! ¿Pero por qué no trajiste la credencial? ¿A quién se le olvida la credencial? ¡A ver, chavo, chavo, chavo! ¿Y tu credencial? ¡Va, aquí la traigo, oficial! Espéreme tantito Espéreme, por favor ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ya saben, chavos! Si no traen la credencial, no pueden pasar ¡No, sí, sí la traigo! Yo siempre la traigo A mí nunca se me olvida mi credencial ¡Ay, no! Ni modo, nos vamos a tener que esperar hasta que pasen todos para que nos pongan nuestro reporte y nos dejen pasar ¡Ah, pero a quién se le olvida la credencial! ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen aquí? No nos dejaron pasar porque no traemos la credencial Nada más porque no traen su credencial Permítanme un momento, chavos Yo voy a resolver esto A ver, poli ¡Venga para acá! Sí, profe, dígame ¡Quiero saber por qué no dejó pasar a mis alumnos! ¡No puede ser dos años estudiando en esta escuela y les niegan el acceso! Profe, ¿me permite su credencial, por favor? ¡Ja! Con mucho gusto, poli Permítanme un momento ¡Ah, caray! ¡Ja! Ni modo, chavos Vamos a tener que esperarnos hasta que nos pongan nuestro reporte para pasar Sí, lo supuse, profe Oye, es que el neta sí se pasó de lanzo O sea, no tenía... ¡A ver, Regina! Ven para acá Entrégame esa chamarra que no es del uniforme Pero es que ayer se me olvidó la de la escuela en el salón Ayer fue domingo, Regina Ay, bueno, pues fue el viernes Ven para acá, Regina No voy a estar gritándote, por favor Uy, ya voy Orientadora, es que yo no voy... Dame la chamarra, por favor O si no, no vas a pasar Orientadora, pero también Valeria trajo otra chamarra Y no le dijo nada Bueno, ya no voy a discutir con ninguna de las dos Las dos me entregan la chamarra, por favor No mames, Regina ¿Por qué le dijiste, babosa? Güey, es que no se vale O sea, nada más a mí me iban a quitar la chamarra O sea, sí, pero eso no se hace, güey Mira, Emilio, le están quitando la chamarra a tu novia Tú cállate, baboso Nadie te preguntó Nadie te preguntó Es que cómo les van a quitar su chamarra Ramiro, entrégame esa chamarra también, por favor Que tampoco es de la escuela ¿Mi chamarra? Los tres me entregan la chamarra Y también se van a ir con su reporte Por no traer el uniforme como debe de ser ¿Qué pasó, chavos? ¿Por qué no se han ido al salón? Porque la orientadora nos va a poner un reporte Por no traer el uniforme completo Permítanme un momento, chavos Voy a hablar con la orientadora Pues, ¿qué se cree o qué? A ver, orientadora ¿Me puede decir qué hacen mis...? Nunca pensé que me fueran a poner reporte Por su culpa, chavos Todavía de que los iba a salvar ¿Qué pedo, Emilio? ¿A quién esperas, güey? A Ramiro Nada más que ya se tardó un poco ¿Ves que yo salí primero? Oh, ya ¿No te quieres ir conmigo? No, güey, no, güey Adelántate, yo voy a esperar a mi compa Ah, está bien, Emilio Nos vemos Hola, Emilio ¿A quién esperas? A Ramiro Nada más que ya se tardó un montón Y lo estoy esperando Ah, sí, lo vi en el salón Creo que todavía estaba guardando sus cosas Ah, va, gracias, Valeria A ver si ya no se tarda mucho Bueno, bye Nos vemos mañana Sí, cámara Ah, no mames ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué todavía no te vas a tu casa? Porque estoy esperando a Ramiro, profe Nada más que ya se tardó un montón Ah, sí Todavía se quedó en el salón Estaba guardando, creo que, sus cosas Si quieres, lo esperamos un rato aquí Sí, profe Ojalá ya no se tarde mucho Sí, ojalá ya no se tarde mucho Oye, hijo No quiero ser insistente ¿Pero no crees que ya se tardó mucho? Ya hasta van a salir los del turno de la tarde Sí, creo que sí Bueno, lo voy a esperar otro rato, profe Está bien, hijo Yo ya me voy a mi casa Nos vemos mañana ¿Qué onda, Emilio? ¿Ya nos vamos, güey? ¿Qué pedo, Ramiro? ¿Por qué te tardaste tanto? Unos pedillos ¿Ya nos vamos? Pues sí, ya vámonos A ver si todavía alcanzamos transporte ¡Ramiro! Hay un vato de tercero que me quiere pegar ¿Qué por qué lo empujé? ¡Ay, ahí viene! Oye A ti nada más te puedo pegar yo ¿Qué pedo, qué te pasa, güey? ¿De qué o qué? Digo, que por qué le quieres pegar a mi amigo Simple curiosidad, ¿eh? Porque me empujó ¿Tú le vas a saltar por tu amigo? Bueno Amigos, amigos Sí, ¿y qué? ¿Algún problema? ¡Ja! Te equivocaste de persona ¿Ah, sí? Sí, porque el que te empujó fui yo, no mi amigo Pero es de humanos equivocarse ¡Pues órale! No sabes ni con quién te metes ¿Por qué? ¿O se conocen? No ¡Dah! Entonces no sabes ni con quién te metes Emilio, cállate Sí, por favor ¡Ya pégale, Ramiro! ¿O te da miedo? No Ya lo traigo ¡Ey, ey, ey, chavos! ¿Qué pasó? ¿Por qué se van a pelear? Usted no se meta, profe ¿Sabes qué, güey? Te voy a partir la cara a ti Y a tu amigo Ah, no Entonces sí Siempre sí métase, profe ¡Ey, qué, 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 qué! ¿A poco sí muy disco? ¿Cómo dicen los chavos? ¿Sí? ¡Oye, hijo! No le puedes faltar el respeto a los maestros Y te recuerdo que yo soy un maestro ¿Y? Sí es cierto Ahora que lo pienso bien Eso no te impide que me puedas dar una paliza Mejor ya vámonos al salón, chavos Ya vámonos, vámonos, vámonos ¡Vamos, Rolly! ¡Tú puedes, amigo! ¡Vamos! ¡Yo sé que puedes! ¡Tú puedes, Max! Yo confío en ti Yo sé que tú puedes, amigo ¡Vamos! Ramiro, ya se pueden callar, por favor No me dejan escuchar al profe ¡Shh! Pues pásate para enfrente, Emilio ¡Tú puedes, Rolly! ¡Vamos! ¡Vamos! No, porque enfrente ya no hay lugar ¿Qué tanto hacen? Estamos viendo una carrera de moscas ¡Vamos, Rolly! ¡Tú puedes! ¿Es en serio? ¿Una carrera de moscas? ¡Ay, está ganando Rolly! ¡Sí, le aposté 10 pesos a Rolly! ¡Vamos, Rolly! ¡Por favor, gana! ¡A ver, chavos! ¡Ya se pueden callar allá atrás, por favor! ¡Espérese, profe! Estamos viendo una carrera de moscas ¡Y ya casi gana la mía! ¡Bueno, chavos! ¡Se callan! ¡Nos los voy a tener que sacar del salón! ¡Ya, profe! ¡Cállese! ¡Sí, profe! ¡Cállese! ¡Vamos, Rolly! ¡Tú puedes! ¿Emilio? ¡Tú puedes, Rolly! ¿Qué? ¿Por qué me ven así? A ver, esperen ¡Echésele, Emilio, la de veras! ¡Emilio, me puedes repetir lo que me acabas de decir! ¡Sí, profe! ¡Que se callen! ¡No me dejan ver la carrera de moscas! ¡A ver, venga para acá los tres! ¡Se está volviendo salvaje! ¡Bueno, reportados! ¡Pero al menos ganó Rolly! ¡Pues yo sigo pensando que tú no eres Emilio! ¡A ver, chavos! ¡Anoten! ¡Tarea para vacaciones! ¡No, profe! ¡No deje tarea para vacaciones! ¡Si no la hago cuando estamos en clases normales, menos la voy a hacer en vacaciones! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Bueno, ya, chavos! ¡Disfruten de sus vacaciones de Navidad! ¿O sea que no nos va a dejar tarea para vacaciones, profe? ¡Emilio, cállate! ¡Si no vas a hacer que se arrepienta! ¡A ver, Emilio! ¿Cómo voy a dejar tarea para vacaciones, hijo? ¡Eh, primeras son vacaciones! ¡En vacaciones no se deja tarea! ¡Y en segunda, ni la voy a revisar! ¡Va a ser tanta tarea que me va a dar flojera! ¡No le haga caso, profe! ¡Está como alucinando! ¡No estoy alucinando! Yo pensé que si nos iba a dejar tarea para vacaciones, no nos haría mal a algunos. ¡Oye, Emilio! ¿Qué, tú no tienes familia o qué, hijo? Sí, sí, tengo familia. ¿Por qué? Pues porque las vacaciones de Navidad son para pasarlas en familia, no haciendo tarea. Bueno, ¿qué? Ya está bien. Si no quiere dejar tarea, no deje y ya. Yo solo decía que era una buena idea. Bueno, chavos, ya está bien. A petición de su compañero Emilio, anoten tarea para vacaciones. ¡Ay, Emilio! ¿Por qué tenías que abrir tu bocota? Ojalá los Reyes Magos te traigan puro carbón. Pues para tu información, los Reyes Magos no existen, son los papás. ¡Ay, qué baboso estás! ¿Cómo los Reyes Magos van a ser los papás? Los Reyes Magos son tres y los papás son dos. Bueno, eso depende, Ramiro. Mi papá tenía dos mujeres. Bueno, a excepción de Enrique. ¿Emilio? ¿Qué pedo, güey? ¿No tienes frío? No voy a sacar mi mano para saludarte, se me va a congelar. Güey, ni siquiera hace tanto frío, exageran mucho. Emilio, estamos a menos cinco grados, me asombra que tú todavía no te hayas congelado. Pues no, de hecho me bañé con agua fría, no me dio tiempo de calentarla. No te creo. Sí, en serio, es que me levanté tarde. Pues si te sigues bañando con agua fría, te va a dar algo. Pues yo no tengo frío, de hecho como que hace calor, ¿no? ¿Calor? No, tú estás loco, ¿cuál calor? Mira. Pues dice mi mamá que a mí me falta algo, por eso no siento el frío. Sí, te hace falta un tornillo, estás bien loco. Está nevando. Sí, a huevo, vamos a hacer muñecos de nieve sin camisa. No. ¿Qué pasó, chavos? Está bueno el frío, ¿verdad? Profe, ¿qué no le dio tiempo de cambiarse? No, lo que no me dio fueron ganas de bañarme. Emilio, estás loco, ¿qué hijo? ¿No tienes frío? Que no, no siento el frío, profe. ¿Me comida de su huevito? Emilio. El que tiene... Profe, no me diga que ese es el Rapid Egg Cooker. ¿El qué? El Rapid Egg Cooker. Sí es, hijo, sí es. Es una maravilla para cocinar huevos fácilmente en el horno de microondas. ¿Tú qué esperas para tener tu Rapid Egg Cooker? Solo tienes que irte al enlace que está en la descripción del perfil de Diego Chávez. Y listo, así de fácil. Ya llegué. Yo también. Güey, neta cállense. No vuelvo a venir con ustedes al cine. Güey, Ramiro, cállate. Neta, pareces pinche burro tragando. No nos dejas de escuchar la película. Uy, pues perdón, no pensé que te molestara tanto. ¿Cómo, cómo? Ramiro, esa película en lugar de dar miedo, da risa. ¿Quién la eligió? ¿Yo qué, Emilio? Si Regina fue la que dijo que estaba buena. Si no les gusta, pues váyanse a otra sala y ya. ¿Cómo se cayó el idiota, Emilio? Siempre se caen en el busque. ¿Qué, señora? Yo también pagué mi boleto y si me da risa me voy a reír. Ya lo mataron, Emilio. ¿Por qué si les dicen no se separen, se separan? Por eso no me gustan las películas de terror. Es que no es de terror, es de suspenso. Es lo mismo, Regina. ¿Emilio? ¿Ramiro? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen aquí? ¿A qué, jugando a las escondidillas? Pues estamos viendo una película, profe. Estamos en un cine. Tienes razón, fue una pregunta muy tonta. Yo ya me voy, chavos. Está bien aburrida esa película. Según Regina iba a estar muy buena. Sí, a nosotros también nos dijo lo mismo. Además me contaron que al último se muere la viejita. ¡Ay, ya cállelo! ¡Cállate, amigo! ¡Sáquelo! ¿Adivina qué hay? ¿Otra vez estás con esta? Óyeme, baboso. Yo no soy ninguna esta, ¿eh? Tengo nombre. Ramiro, te recuerdo que esta es mi novia y se llama Regina. Bueno, sí, pero es que ya todos los días te la pasas con esta. Bueno, perdón, Regina. Pues sí, es mi novia. Desgraciadamente. Bueno, sí, eso ya lo sé. Pero es que ya nunca estás conmigo. Todos mis recesos me los tengo que pasar junto con David. ¿Sabes que se come los mocos y huele sus propios pedos? Te prometo que ya voy a pasar más tiempo contigo, Ramiro. Eso espero, porque ya todo lo haces con Regina. Ya solo les falta ir al baño juntos. De hecho, ya fuimos. ¡Guácala! Bueno, ya, te prometo que ya voy a pasar más tiempo contigo, ¿ok? Ok, pues vámonos, Emilio. Espera, 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 Ramiro. Es que quedé con Regina de ir por un pambazo. ¿Podemos empezar mañana? Está bien, mañana empezamos sin falta. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, yo voy a ir al receso solo, sin amigos. Y oliendo los pedos de David. Y viendo cómo se comen los mocos. Ya, Ramiro, ya te dije. Mañana vamos a pasar el receso solamente tú y yo, amigo. Ok. ¿Puedo estar con usted, profe? No, Ramiro. Yo sí tengo amigos, hijo. Bueno, pues si no, me queda otra opción. David, ¿puedo juntarme contigo? Sin echarte pedos, por favor. Pues dudo mucho que te aplique hoy el examen a ti solo, Ramiro. Hay que tener fe, Emilio. ¿Por qué siempre tienes que ser tan negativo? Buenos días, chavos. Ya, siéntense, siéntense. Ramiro, pásate para acá enfrente, hijo. Te voy a aplicar tu examen. Te lo dije, Emilio. Oiga, profe, pero si ayer nos dijo que era el único día que teníamos para hacer el examen. Con esos amigos, ¿para qué quieres enemigo, Ramiro? Sí, hijo, pero me trajo su justificante médico. Por eso le voy a aplicar el examen hoy. Pero si ayer todavía andaba de vacaciones con su familia. Emilio, cállate, cállate. ¿En serio, profe? Hasta me mandó una foto. Mire. Eso está editado, Emilio. Y si no me crees, aquí está la receta médica. A ver, profe, esta receta está remarcada con pluma con la fecha de ayer. No creo, hijo. Si yo mismo la chequé. Pues yo digo que ya le hace falta mucho aumento a sus lentes. Está remarcado con pluma roja. Bueno, ya, ya, Emilio. No hace falta tanta evidencia. De hecho, todavía me siento un poco mal. Te veo muy mal, Ramiro. Deberías ir otra vez al doctor, hijo. Ya veo por qué su esposa lo engañó cinco veces y con diferente hombre. Emilio, dijimos que lo que íbamos a platicar en esa peda se iba a quedar en esa peda. Bueno, ya, profe. Me va a aplicar mi examen, ¿sí o no? Sí, Ramiro. Sientas, hijo. Ahorita te lo aplico. Y tú y yo, Emilio, vamos a hablar muy seriamente porque se me hace que alguien ya reprobó este parcial. Emilio. Emilio. Pásame la dos. La dos. Ok. Es la B. La B. Gracias, Emilio. Bien. Emilio. Emilio. Pásame la cuatro, viejo. Es la C. ¿La E? No. La C. La C. ¡Ah, gracias, viejo! Emilio, pásame la diez. A ver. Es la A, Ramiro. Gracias. Emilio, pásame la once, porfa. Esa todavía no la contesto, pero creo que es la C. La C. A ver, ¿qué está pasando allá atrás, chavos? ¿Estás pasando las respuestas del examen, Emilio? No. No, es que ya me empezó a doler la muñeca de tanto rellenar ovalitos. Ah, bueno, menos mal. Yo pensé que les estabas pasando a todos las respuestas. ¿Estarían todos mal? No, profe. ¿Cómo que? ¿Cómo que estarían todos mal? Digo, si en dado caso de que yo les hubiera pasado las respuestas. Es que todos sus exámenes son diferentes, chavos. Bueno, ya se acabó el tiempo. Pásenme todos sus exámenes de atrás para enfrente, chavos. No, 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 profe, no. Es que creo que me equivoqué en todo el examen. Rápido, rápido, porque ya vamos a salir, chavos. Emilio, ¿por qué no nos dijiste que todos los exámenes eran diferentes? Porque ni yo sabía. Ya ven, por eso les digo que estudien. Vale, chavos, pues voy a hacer la revisión de sus sellos. Ramiro, ¿me puedes prestar tu libreta, hijo? Claro que sí, profe, tenga. A ver, voy a contarlo, chavos. ¿Tienes todo, Ramiro? Quiero pensar que sí. Oye, Ramiro, ¿por qué tienes 138 sellos? Ah, no, profe, es que ahí tengo la tarea de todas las materias. Bueno, hijo, ¿y entonces de mis sellos cuántos tienes? Bueno, ya haciendo la cuenta con los sellos de esta semana son... unos 10, 15, 20, 50... ¡Nueve sellos, profe! ¡Nueve sellos, Ramiro! Oye, pero si estuvimos trabajando todo el parcial. Bueno, chavos, el máximo son nueve sellos. Oye, profe, pero yo tengo 57 sellos. ¡Emilio! ¿No escuchaste, profesor, que el máximo de sellos son nueve? Pues sí, pero yo tengo 57. No me digas que tú también tienes todas las materias en una sola libreta. No, todos son sus sellos. Mire, ahí dice, profe, Julio. ¿Estás seguro de que no agarraste mi sello y te pusiste a calificarte como loco? No, profe. Acuérdese que eso solo lo hace Ramiro. Bueno, chavos, entonces el máximo de sellos son 57. ¡Profe, yo tengo 68 sellos! ¡68, Felipe! A ver tu libreta. Mire, échale un ojo. A ver. ¡Felipe, de esos son sellos, pero con los que sellan a las vacas! ¡Oh, pues yo pensaba que de esos sellos, tú no ya! Permítame un momento, chavos. Voy a la dirección y ahorita vengo. No tardo. Ya se fue, profe Emilio. Échame aguas. Pero después no te vayas a enojar, Ramiro. ¡Emilio! Échame aguas de revirsar, si no viene el profe. Ah, sí, sí, yo te echo aguas. ¡Pase, pase por su sello! Ramiro, a mí nada más califícame de 29 de agosto para acá. Oye, Felipe, pero si el semestre empezó el 29 de agosto. ¡Pues por eso mismo! Pero si te vas a poner tus moños, pues así déjalo. Bueno, ya que préstame tu libreta. Ramiro, ¿a mí me califica las dos tareas atrasadas? Ramiro, ahorita vas a ver con el maestro que le agarraste su sello. Ya, Regina, ¿vas a querer que te selles, sí o no? Sí, pero que consta que yo estaba en contra de esto. Ajá, sí. ¡Ramiro! ¡Ramiro, ahí viene el profe! ¡Ahí viene el profe! Espérame, Emilio, todavía no me califico. ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ten, ten, ten, Emilio, califícate tú! Yo no, yo no me quiero calificar, yo tengo todos mis se... ¡Ya regresé, chavos! Emilio, ¿se puede saber qué haces con mi sello? ¿Yo? ¡Ah, sí, yo! Estaba viendo si no pesaba mucho, profe. No se vaya a fracturar la mano de tanto sellar. ¡A otro perro con ese hueso, Emilio! ¿Qué estabas haciendo con mi sello? ¿Me creerías si le digo que Ramiro lo agarró para sellar a todos mientras yo le echaba aguas para ver si no venía usted? ¡No, no! Está bien, ya vamos a la dirección. Pues sí, Emilio, ¿pero cómo iba a poder hacer la tarea si estaba jugando FIFA contigo? Vaya, no encuentro fallas en tu lógica. ¡A ver, chavos, no nos formamos! Acabamos de hacer operación mochila. ¡No puede ser, Emilio, están haciendo operación mochila! ¿Y qué? ¿No traemos nada malo? No traemos nada malo, ¿verdad? ¡No, no! ¿Cómo crees, Emilio? ¡No! ¡A ver tú, hijo, abre tu mochila! ¡Claro que sí, Poli! A ver, préstamela. ¡Oiga, esas son mis cosas! ¡Usted las va a levantar! ¡No tienes nada, hijo! ¿Ya te puedes ir a tu salón? Sí, ya te puedes ir a tu salón. ¿Y quién me va a recoger mis cosas? ¡A ver tú, hijo, abre tu mochila! ¡Pero no me tire mis cosas como a mi amigo! ¿No tienes nada que te comprometa, hijo? Pues que yo recuerde... No me acuerdo. ¡A ver! ¡Oiga! ¿Qué haces la bolsita en tu mochila, chavo? Le juro que yo no sé cómo llegó eso ahí. Pásate de este lado, hijo. Ahorita te arreglamos tu asunto. A ver, profe. ¡Dígame su subcomandante! ¡Soy el poli de la entrada, profe! ¡No se haga el payaso! ¡Ábrame su bolsita, por favor! ¡Sinceramente se me hace una falta de respeto hacia mi persona que quieran explicar mis cosas! ¡Cuando yo soy una autoridad más en esta escuela! ¿Quiere sentir el peso de la ley? Ahora que si lo vemos de otra manera, no está nada malo y es por seguridad de todos, hijo. ¡Ten! ¿Ves al localizador que hace en su bolsa, profe? Mi esposa se preocupa mucho por mi seguridad y teme que algo malo me pase. Sí. ¿Qué haces aquí, Emilio? Es que mi mamá habló con la orientadora y me mandaron al psicólogo. ¡Siempre supe que estabas loco! ¿Quién se baña dos veces al día? ¡Eso no es estar loco! ¡Eso es ser higiénico! ¡Yo no tengo la culpa de que tú seas un cochino que se bañe cada sábado! Y eso sí lo necesito, porque el agua es para las plantas. Bueno, pero si no estás loco, ¿qué haces aquí? Solo me dijeron que necesito unas pláticas con el psicólogo. Pues qué mal, Emilio. Yo siempre pensé que eras una persona normal. ¿Quién iba a decir que se te van las cabras al monte? ¡Que no estoy loco! Solo me dijeron que necesito unas pláticas y ya. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen aquí? ¿Quién es el loco? ¡Otro idiota! ¡Que no estoy loco, profe! Solo son pláticas con el psicólogo. ¡Ya sé quién es! Bueno, ¿y usted qué hace aquí, profe? ¿También está loco? Pues poco faltó para que me dejara loco mi mujer. ¡Maldita sea la hora en la que firme ese mucloso papel! No se preocupe, profe. Algún día lo va a pagar. Pues por lo pronto ya le está pagando el psicólogo. No aguantó ni una sesión ni eso que nada más le platique lo que me hizo mi esposa esta mañana. Las mujeres son malas. No hay que casarse con ellas. No hay que firmar ningún papel con ellas. No, porque son malas. Doctor Juan. ¡No me toques, maldita! ¿Qué pasó, Emilio? Ya estoy listo para mi sesión de hoy. Luego lo vemos, Emilio. Ahorita necesito 30 cigarros y 5 cafés y más clases de psicología. ¡Pobre doctor! A mí se me hace que con esto alguien ya renunció a su sueño de ser psicólogo. ¡Ya me lo descompuso, profe! Profe, sí es cierto. ¿No va a aplicar el examen que nos dijo ayer? ¡Oye, Emilio! ¡Cállate! ¿No ves que ya no se acordaba? Pues es que ayer nos dijo que nos iba a aplicar un examen. Pues sí, Emilio. Pero con lo beta B que está allá ni se iba a acordar. Ahora nos va a aplicar un examen por tu culpa y yo ni siquiera estudié. Pero no se vale. Yo hasta me desvelé por estudiar para ese examen. Pues me vale, Emilio. Si todos reprobamos este examen, tú vas a tener la culpa. Ramiro, te recuerdo que aquí el profesor soy yo. Y no voy a permitir que le hables así enfrente de mí a un alumno. Porque para eso estoy yo. ¿Quién te dijo que me estés recordando de los exámenes, Emilio? ¿Qué no me va a agradecer? ¡Al contrario! Te voy a bajar calificación por imprudente. ¿Pero por qué me va a bajar calificación si solo le recordé que teníamos un examen pendiente? ¡Voy por eso mismo, hijo! Ahora voy a tener que aplicar el examen. ¿Sabes lo que es estar revisando 40 exámenes en la noche? Bueno, si no quiere no lo aplique y ya. ¿Y para que quede como el profesor huevón de la escuela? ¿El que nada más viene a platicar su vida personal para no dar su clase? Profe, ¿pero usted sí nada más viene a platicar su vida personal para no dar su clase? ¿Ya ves, Emilio? Ya están empezando a decir cosas feas sobre mí. Ni modo, chavos. Saquen todos una hoja y un lápiz. ¡Ay, Emilio! Para la otra quédate en tu casa. A ver si tu mamá te soporta tus tonterías. Pues si por eso me manda a la escuela. Serían 135 pesos, señora. Buenas tardes, caballero. Encontré todo lo que buscaba. ¿Emilio? No, no, caballero. Mi nombre es Alfonso. No, no, Emilio. Si eres tú. ¿Que no? No, no. Yo me llamo Alfonso Enríquez. Emilio, ya te vi. ¿Qué haces trabajando en el súper? Ok, está bien. Sí soy yo. ¿Qué haces trabajando aquí de cajero? Yo ya te hacía en la NASA. Es que no hay trabajo de lo que estudié y por el momento estoy trabajando aquí. Pues qué mal, Emilio. Pero si tú siempre nos decías a todos que íbamos a hacer unos muertos de hambre. Que por qué no le echábamos ganas a la escuela y no hacíamos la tarea. Bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Pues ves que siempre te decía que pusiéramos un puesto de tacos y terminé poniéndolo yo. ¿Un puesto de tacos? ¿Y qué tal te va? Pues no me quejo. Ya voy a abrir mi tercera sucursal. Tengo dos casas, dos camionetas, tres carros. ¿En serio? Ya traje los limones que nos faltaban, jefe. Profe, ¿usted trabaja con Ramiro? Ah, sí, se me olvidaba. El profe terminó trabajando para mí. Sí, hijo. En lo de los tacos deja más que en lo de ser maestro. ¿Y no estás contratando, Ramiro? ¿Ramiro? ¿Ramiro? ¡Ramiro! ¡Ramiro! Emilio, despierta a tu compañero, por favor. Sí, profe. Ramiro. Ramiro, te habla el profe. Sí, sí, ya vi que ya trajo los limones. ¿Qué? Y se supone que loco soy yo. Ramiro, ¿y cómo en cuánto tiempo nos vamos a poner como ese colinón de allá? Eh, como en dos o tres. ¿En dos o tres semanas? Eh, no, como en dos o tres años. Eh, pero bueno, ya vete, Emilio, vamos a calentar. Ok, está bien. A ver, yo voy a agarrar estas. Ramiro, creo que 45 kilos es mucho peso. No, no, yo de hecho caliento con las de 45. Te dije que estaban muy pesadas. Sí, sí, a lo mejor me he calentado bien. Mejor voy a agarrar estas de 10. Ramiro, ¿seguro que así es la técnica? No siento que esté trabajando mucho los músculos. Emilio, ¿vas a confiar en mí, sí o no? Sí, está bien, voy a confiar en ti. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Pues nosotros estamos entrenando, profe. ¿Qué está haciendo usted aquí? Yo también estoy entrenando para poder ser stripper. Lo de profe no deja mucho que digamos. Nosotros también queremos ser strippers, profe. Por eso también estamos entrenando. Oye, Ramiro, tú me dijiste que íbamos a venir al gimnasio para estar sanos y fuertes. Bueno, es que si te decía lo de los strippers no ibas a aceptar, Emilio. Oye, Ramiro, qué buena técnica, hijo. Oye, Ramiro, Ramiro, ¿qué haces con mi pluma? ¿Tu pluma? Claro que no, Emilio, esta es mi pluma. No, esa es mi pluma, porque hasta está mordida de la tapa y yo siempre muerdo mis plumas de la tapa. Pues yo también siempre las muerdo de la tapa, mira. ¿Qué pinche asco? Ya va bien, esa es mi pluma. ¿Qué es mi pluma? La compré en la papelería. Ah, sí, ¿cuánto te costó? 15 pesos. No es cierto, esas plumas cuestan 8 pesos en la papelería. Ah, pues entonces la vieja me vio la cara. Pues no sé, pero esa pluma es mía. A ver, chavos, ¿qué es todo ese escándalo? Profe, Ramiro anda de ratero, ya me robó mi pluma. A ver, Emilio, ya te dije que aquí en el salón no hay rateros. Claro que sí, Ramiro. Que no, Emilio, ¿ya revisaste bien tu mochila, hijo? Sí, profe, y si no, aquí estaría mi pluma. Mi pluma. Qué curioso, aquí estaba mi mochila. Entonces esa pluma sí es tuya, Ramiro. Duh. Te dije, Emilio, aquí en el salón no hay rateros, hijo. Si no, ya no estuviera mi torta sobre mi escritorio. ¿Qué torta, profe? Mi torta que dejé ahí en mi escritorio. A ver, mendiga bola de rateros, ¿quién agarró mi torta? Es que si no se hace negro el avocate, profe. Vamos, permítame un momento, por favor. Voy a la dirección. Emilio, anótame a todos los que se paren. Ahora sí, desgraciados. Emilio, ¿puedo ir al baño? No. ¿Qué? ¿Pero por qué no? Si somos amigos. ¿Y eso qué? Ya te dije que no. Haz como que te sobas, viejo. Pero ya me anda mucho. Ya te dije que no, Ramiro. Y si te paras, te voy a anotar. Pues no me importa, yo voy a ir al baño. Bueno, Ramiro se paró al baño sin mi permiso. Valeria. Valeria, ya te anoté a ti también. Pero si nada más me paré a sacar punta. Pero no me pediste permiso. Bórrame, güey. Bórrame. No me importa. Bórrame. No, Valeria. Y suelta mi libreta. Oye, Emilio, ¿no sientes que ya se te está subiendo mucho eso de ser el que anota a los que se paran? ¿Quieres que te anote también a ti, Felipe? No, no. Si nada más decía. Qué delicado. Noemí. Noemí, ya te anoté a ti también. ¿Qué pasó, chavos? Ya regresé. A ver, Emilio, ¿quién se estuvo parando? Aquí está la lista, profe. Los que tienen palomitas son los que se pararon más de una vez. ¿Anotaste a David? Pero si David nunca se para de su lugar. Es que se paró para pedirme permiso para poder pararse. Ah, bueno. Pues lo siento mucho por ti, hijo. Te acabas de quedar sin amigos, Emilio. Pero si usted fue el que me dijo que los anotara. Es que así dicen todos los maestros cuando salen del salón. Y yo también lo quería decir. Güey, yo digo que Noemí sí está embarazada. O sea, fíjate bien y ya se le ve su pancita. Ay, güey, pues no creo. Yo digo que ha de ser un pedo atorado. Pues yo no creo que sea un pedo atorado. Sí ha de estar embarazada. ¿Quién está embarazada? Güey, cállate. No mames, si quieres, grítalo. Bueno, sí, ya, perdón. ¿Quién está embarazada? Pues nosotras tenemos sospechas de que Noemí está embarazada. O sea, vele su pancita. Ya se le empieza a notar. O sea, que sí está embarazada. Y yo que pensaba que era un pedo atorado. ¿Verdad que sí, Emilio? O sea, puede ser un pedo atorado también, Valeria. Güey, neta les apuesto lo que sea a que esté embarazada. Ay, santo de los chismosos. ¿Quién está embarazada? Cállate, Ramiro. Te voy a escuchar. Pues si me dijeran quién está embarazada. Güey, es que estamos seguros de que Noemí está embarazada. ¿Noemí está embarazada? Noemí, pido ser el padrino de tu hijo. ¿Padrino de quién, hijo? Del bebé de Noemí. Es que está embarazada. Güey, ya la cagaste y nos está viendo bien pinche feo. Noemí está embarazada, chavos. ¿Y yo que pensaba que era un pedo atorado el que traía? ¿Ya ves? Es que a lo mejor ella ni siquiera está embarazada. Y nosotras ya estamos inventando cosas. Bueno, pues por si las moscas ya no hay que hablar mal de ella. O sea, capaz si no nos invita al baby shower. ¿Estás seguro de que te van a dejar pasar con esa perforación, Ramiro? Sí, Emilio. Soy el favorito de la orientadora. A ver, Ramiro. Emilio, háblale a tu compañero, por favor. Ramiro, te habla la orientadora. Ay, ¿ahora qué? ¿Qué pasó, orientadora? Entrégame el arete, por favor, Ramiro. ¡Rápido! No, no, orientadora. Es que me la acabo de hacer y se me va a cerrar. No te estoy preguntando, Ramiro. Entrégame el arete. No, orientadora, por favor, no. No, me costó mucho mi perforación como para que se me cierre. Pues no que te lo hiciste con hielo y una aguja. ¡Cállate, Emilio! Entrégame ese arete, por favor, Ramiro. No te lo voy a volver a repetir. No tenemos todo el día. Orientadora, es que me va a doler muchísimo. Nadie te mandó a perforarte, Ramiro. Saben perfectamente que están prohibidos los aretes en los hombres. Los únicos hombres que tienen aretes son los rateros. Ahí sí me va a perdonar, orientadora. Yo me clavo el dinero de las copias y no por eso tengo aretes. Con razón nos trae unas copias todas borrosas y feas. Profe, no me diga que ese es el Rapid Mac Cooker. Sí, hijo, sí es. Es muy fácil preparar macarrones con el Rapid Mac Cooker. ¿Ustedes qué esperan para tener el suyo? Solo tienen que irse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez y listo. A ver, profe, ¿cómo está eso de que se robe el dinero de las copias? Venga para acá. Lo dije o lo pensé. Emilio, vámonos. Creo que ya nos acordó de mi arete. Profe. A ver, guarden silencio todos. Va a hablar Ramiro. ¿Qué pasó, hijo? Solo le iba a pedir permiso para ir al baño. Pero por supuesto que sí, hijo. Ve, tárdate lo que quieras. Tómate tu tiempo. Gracias, profe. Profe, yo también tengo ganas de ir al baño. Esperame un momento, hijo. Ten, Emilio. ¿Qué yo qué hago con esto? Pues no que te anda tanto del baño, hijo. Pides permiso para ir al baño como si de verdad trabajaras. Pero si yo ya acabé las actividades. Ah, sí. Pues no hay permiso para ir al baño, chavos. Y para la otra te traes tu pañal, Emilio. Profe. ¿Qué pasó, Ramiro? ¡Eh, Emilio, te callas! ¿Qué pasó, Ramiro? Es que no le entiendo esta pregunta, profe. Pues la verdad no me sé. No me sé la respuesta, Ramiro. ¿La sé? Profe, ¿me puede venir a explicar esta pregunta? Claro que sí, Emilio. Y de paso ya te resuelvo todo el examen, ¿no? No, solo quiero que me explique esta pregunta. A ver, chavo, les dije que estudiaran para este examen. Si no estudiaron, es su problema. No, y casi la cacha su marido. Bueno, lo bueno es que el que no cacharon fue a usted. Valeria, Valeria. Permíteme un momento, Ramiro. Ya te callas, Emilio. No, hombre, platique y platique y platique. No dejas que tus compañeros se concentren. Pero si nada más le iba a pedir goma a mi compañera. Yo les dije, chavos, a que copiara le iba a romper el examen. Préstame tu examen, Emilio. Pero no estaba copiando. ¿Ramiro, eso es un cigarro? No, no, es una cucaracha que está muerta. Nada más que la estoy intentando revivir con respiración de boca a boca, mira. Claro que no, Ramiro, es un cigarro. ¿Y entonces para qué preguntas? No sabía que tú fumabas. Sí, es que me quita el estrés de la escuela. ¿Y de qué te estresa si tú nunca haces nada? Exactamente, me estresa que vaya a reprobar porque nunca hago nada. ¿Y por qué huele tanto a pepino? ¿Por qué sabor pepino? ¿Quieres probar? No, yo nada más como pepino en las ensaladas. Bueno. ¿Y desde cuándo empezaste a fumar? Desde enero, febrero, marzo. Descontando los días festivos desde ayer. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Eso es un cigarro, Ramiro? Otro. No, no, es una cucaracha. Ay, 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 si me vas a decir lo de la cucaracha ya me lo sé. Ah, bueno. ¿Y por qué huele tanto a huevo, chavos? Ah, no sé, profe. Mi cigarro es sabor a pepino, no a huevo. Yo no fui eco chino. Profe, no me diga que ese es el Cup Noodle Cooker. Sí, hijo, sí es. Con el Cup Noodle Cooker es rapidísimo hacer sopa en el microondas. ¿Y ustedes qué esperan para tener el suyo? Solo tienen que irse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez y listo. Otra vez huele a huevo. Perdón, chavos, ahora sí se me salió a mí. Es que creo que hice mucha fuerza. O sea, que ayer que no vine a armar a un equipo. Sí, pero tú no te preocupes, Ramiro. Yo te metí en el mío. Gracias, güey. A ver, Ramiro y compañía, vengan para acá. Ay, ¿ahora qué hicimos? ¿Qué pasó, orientadora? En la junta de papás se les indicó claramente. No íbamos a dejar pasar a ningún alumno con el pantalón entubado. Pero si ni está tan entubado, orientadora. No me importa, Ramiro. Es pantalón de vestir no mayón. Agarren sus tijeras y se descosen esos pantalones, ya. Es que no traemos tijeras, orientadora. ¿Usted cree? Ah, sí. Sí, nosotros nunca traemos tijeras, orientadora. Son muy peligrosas. Ay, ahora resulta que ninguno de los dos trae tijeras. Vénganse conmigo. No, no, Emilio. ¿Qué tal si nos mocha las patas? Ay, no exagere, Ramiro. No creo que sea capaz de tanto. Pásense. Ay, mamacita chula. Ya sacó las de pollero. Creo que sí es capaz, Ramiro. ¡Levanta el pie, Ramiro! No, orientadora, por favor. No, me costó mucho entubarlo. ¡No me importa! Y a ver si vuelven a traer el pantalón entubado. Es pregunta o afirmación. ¡Levanta el pie con un caramba! Pero me lo dice como amigo, como jefe. Como tu superior. Bueno, así por las buenas, sí. Ay, no, orientadora, por favor. No le hagas eso, Ramiro. Le prometo que yo voy a hacer que ella se porte bien, pero por favor. ¿Qué? ¿Desentubarnos el pantalón? Bueno, menos mal. Pero yo no dudo de que sería capaz de hacerlo. ¿Dónde, Ramiro? ¿Dónde, Emilio? ¿Emilio? ¿Tú con gorra? A ver. No, no, no. Es que hace, hace mucho, hace mucho sol. ¿De qué hablas, Emilio? Si ni siquiera ha salido el sol. ¡Ah, no! Ya me acordé. Es que hace mucho frío y yo soy muy friolento de la cabeza. Está bien, Emilio, pero cuando tú me pidas dinero prestado a mí, me voy a portar igual de envidioso que tú. ¿Qué? Pero si tú eres el que se la pasa pidiéndome dinero prestado a mí. Bueno, pero no es eso. Es que me corté el cabello. Casquete corto. ¿Como huevo? Sí. ¿Y como por qué te lo cortaste casquete corto, Emilio? Obviamente no fui yo, Ramiro. Mi mamá me obligó. La orientadora le dijo que si no venía con casquete corto y que no me iba a dejar pasar. Ay, como si fuéramos a prender con el cabello. Bueno, pero tampoco creo que te deje pasar con la gorra. Pues no le va a quedar de otra. Yo no me pienso quitar esta gorra hasta que me empiece a salir mi cabello. Pues esperemos que no. Vámonos, ya abrieron la entrada. Ramiro, camina más rápido. Ya, Emilio, no creo que te diga algo la orientadora. ¡Ey, a ver, Emilio, préstame esa gorra! Ay, orientadora, no creo que mi gorra le combine con su outfit. Bueno, entonces quítate tu gorra y entrégamela, por favor. Ramiro, ¡corre! ¡Corre, hijo, corre, Emilio! ¡Yo la detengo! ¡Ahora sí, maestra! Ay, Emilio, apúrate. Se va a llenar el metro y va a empezar a oler a pazuco. Ay, espérate, Ramiro. Sí, cuando tú estás con tu ligue, yo no te digo nada. Ay, Regina, cada momento que paso contigo es espectacular. ¡Ya, Emilio, eso se lo dices por mensaje! ¡Ya borra, Ramiro! Bueno, entonces cuando estés en tu casa me avisas, ¿ok? Te amo, Regina. ¡Ay, cómo mueles! Ya vámonos. ¡Ya vámonos! ¡Ya de estar bien lleno el metro, Emilio! ¡Ya ves, Emilio, te dije! ¡Ya está bien lleno el metro! A ver ahora cómo pasamos. Y si no pasamos, tú me vas a cargar. Bueno, ya, perdóname. Yo no tengo la culpa de estar tan enamorado. No, la culpa la tiene el corazón. ¡Ya, Emilio, deja de estar con tus cursilerías y mejor ponte listo! Porque vamos a tener que pasar por toda esta muralla de gente. Ok, sí, está bien. Con permiso. Con permiso. ¡Emilio! ¡Emilio, quítese, señora! Este baboso ya se me perdió. Oye, no soy ningún baboso y no estaba perdido. Estaba atrás de ti. Bueno, lo de baboso es un decir. Con permiso. Con permiso. ¡Señora, déjeme de estar tocando la nalga! ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe. Estamos intentando sobrevivir también. Ya ni me diga. Yo no me puedo comer ni a gusto mi avena. ¿Y por qué no se la comió en la escuela? ¡Ey! ¿Quién está viendo mi mochila? Es que no era mía, chavos. A un señor se le quedaron atrapadas las manos con las puertas del metro. Y la avena se quedó afuera y que la agarro. Profe, no me diga que ese es el Rapid Outmill Cooker. ¡Sí, chavos! ¡Es... Traer firmado por nuestros papás para que nos vacunaran! Lo bueno que yo sí lo traje. ¿Tú lo trajiste? Eh... ¡No! ¡No! Se me olvidó. Ni siquiera me lo firmaron. Pues qué mal. ¿Por qué dijo el profe que les iba a bajar un punto a los que no lo trajeran firmado? Pues no me importa. Prefiero que me bajen un punto a que me piquen mis nachas. ¿Qué pasó, chavos? ¡Buenos días! Me van pasando sus permisos firmados por sus papás, por favor. Ramiro, tu permiso, hijo, por favor. No lo traje, profe. Se me olvidó. Y aparte ni me lo firmaron, ¿eh? Bueno, te voy a bajar un punto, ¿eh? Hasta dos si quieres, con tal de que no me piquen las nachas. ¿Y este permiso que estaba en tu mochila, Ramiro? ¿En mi mochila, Emilio? Ni idea. Mío no es. ¡Qué raro! Aquí dice Ramiro Ramírez. Y está firmado. ¡Emilio! Te dije que no había traído mi permiso. Pues qué suerte, Ramiro. Sí lo trajiste. Bueno, pero no quiero que me vacunen. Y cuando digo no, es no. No puedo creer que me voy a dejar vacunar a cambio de una paleta. ¿Seguro que no duele, doctor? Que no, hombre. Ni duele. Ni siquiera lo vas a sentir. Mira, te muestro. Esta es tu vacuna. ¿Esa agujota va a entrar en mis pompas? No, no, Ramiro. La vacuna no es en las pompas. Es en el brazo. ¡Me lo va a atravesar! Te juro que no vas a sentir nada. Solo un piquetito y ya. Ok, ya dele, doctor, antes de que me arrepienta. No veas, no veas, no veas, no veas. Ay, ya vi. ¿Qué pedo? ¿Por qué están las bancas así? Ah, es que ayer que no veniste, el profe nos dijo que armáramos equipos y hoy no nos íbamos a sentar así. ¿Y con quién me tocó a mí? Creo que con David. Ay, no, David. David el que se saca los moncos y la cerilla y se los come. Hola, amigos. Ramiro, te tocó en mi equipo, amigo. Sí, desgraciadamente, David. No me lo tienes que estar recordando. ¿Por qué me tocó con David, Emilio? No sé, Ramiro. A lo mejor ya estaba de malas el profe o algo así. Pues ahorita que venga le voy a reclamar. ¿De qué pasó, chavos? Buenos días. Qué buenos días ni qué nada, profe. ¿Por qué me puso en el equipo de David? ¿Sabe que se traga los mocos? Es un cochino. Ramiro, aunque susurres, te puedo escuchar. Y es algo incómodo para mí. Lo siento, David, pero es la verdad. Yo no te puse en el equipo de David, hijo. Yo le dije a Emilio que te metiera en su equipo y me dijo que mejor te pusiera con los otakus. ¿O sea que tú eres el culpable de que esté en el equipo de los otakus? Pues sí, Ramiro, sí. Yo le dije al profe que mejor te metiera en su equipo porque en el nuestro nunca haces nada. ¿Qué? La vez pasada yo fui el que escribió todo en el papel bond. Pues sí, Ramiro, pero no se le entendía nada y nos reprobaron por tu culpa. Ramiro, ya no le hagas caso, amigo. Vente a nuestro equipo. Aquí no te vamos a criticar por nada. Tú no te metas, cacas. Por favor, cállate. Ok, está bien, ya me callo. Ramiro, sigo sin entender. ¿En qué me beneficiaría a mí comprarte tres botanas y pagarte cinco? Bueno, a ti en nada. Pero a mí sí, y mucho, porque no he vendido nada desde que empecé. ¿Y desde cuándo empezaste a vender botanas? A ver, espérate, déjame, hago cuentas. Desde enero, febrero, marzo, abril... Desde hoy... ¡Nombre, gente de negocios! Por lo menos yo ya gano mi propio dinero. Ay, a ver, ¿cuánto has ganado hasta ahorita? Bueno, hasta ahorita llevo 20 pesos. Uy, no, eso sí es mucho dinero, señor Don Ricky Ricón. Bueno, ¿me vas a comprar, sí o no? Ok, está bien, dámela. Serían 50 pesos, amigo. ¡Oye, Ramiro! Ay, Felipe, ya te dije que no tengo gusanos de maguey. Para empezar, no sé si eso sea una botana. No, no era eso, hombre. Es que te venía a decir que no se me hace que sea una promoción eso de comprarte tres botanas y pagarte cinco. Por eso te venía a pedir mi dinero de vuelta. Pues lo siento, Felipe, por eso puse ese letrero. No, pues ni hablar. ¿De qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Aquí, profe, vendiendo botanas. Ah, por cierto, ¿no gusta? Tengo una promoción que le va a encantar. No, no, no sabía que estudiabas botánica, hijo. ¿Qué? Profe, la botánica estudia los vegetales, no las botanas. Y yo que pensaba que estudiaba el bonito arte de vender botanas. Ok, ping, pong. Con Felipe, viejo. Nombre completo, Felipe Sánchez González III. ¿Apodo? Pues la mayoría me dice el foráneo o el hambre. ¿Edad? 17 años, viejo. ¿Estado civil? Pues en una relación. Con alguien de allá del pueblo. Tu bebida embriagante favorita. ¿El mezcal? Comida favorita. Pues cuál ha de ser, viejo, la que es gratis. ¿Quién te cae mal del salón? Pues la odiosa de la Regina. ¿Motivo? Es que es bien castrosa y a cada rato quiere llamar la atención. ¿Quién te cae bien del salón? Pues tú y el Emilio. Es que nos la pasamos re bien con ustedes. Profesor favorito. El profe Julio. Aunque a veces aburro un montón su clase. ¿Te gusta alguien del salón? No. Bueno, sí, pero no lo puedo decir. ¿Quién es la más guapa del salón? Fernanda Cisneros, la que se siente atrás de mí. Ahora, ¿quién es el más guapo del salón? No, pues yo. ¿Cómo te definirías en una palabra? No, pues yo creo que sería cursi. ¿Con quién de la escuela pasarías la noche? Pues la mera verdad con la Fernanda. ¿Te has besado con alguien del salón? La verdad, la verdad, sí. Pero no lo volvería a hacer. ¿Algo que le quieras decir a alguien de la escuela en secreto? Este, pues que es bien buena onda y que me siga pasando la tarea. Y por último, ¿a quién le pasas la bolita? Pues aunque es bien raro y todo, pero pues al David. Ok, entonces amigos, nos vemos en el próximo Ping Pong en la escuela. No puede ser, Ramiro. Saqué seis en el examen. Mi mamá me va a matar. ¿Sacaste seis en el examen? Eres un burro, Emilio. Ay, no me digas que tú sacaste diez. No, yo saqué seis punto uno. ¡Pero te gané por una décima! ¡Woohoo! ¡Soy más inteligente, Camila! Te gané por una décima. Valeria, bebé, ¿cuánto sacaste tú en el examen? Diez, bebé, ¿por qué? Es que a mí me sacó nueve punto ocho, bebé. ¿Podemos checar nuestros exámenes para ver si me califico bien? Ay, ya, Regina, solo son dos décimas. Tampoco es como que te hubiera reprobado. Ay, ¿tú qué sabes, Ramiro? Tú no sabes lo que es esforzarte mucho como para que te terminen calificando mal. Pues yo con mi seis punto uno estoy muy contento. Y más porque le gané a Emilio. Tú no me ganaste, Ramiro. Solo que en la parte de atrás no me di cuenta que también venían preguntas. Ay, ya, bebé, no les hagas caso. Mejor vamos a comprobar tus respuestas. Está bien, bebé. ¿Tú qué pusiste en la siete? Yo puse la C. Oye, yo también puse la C y me la tacho. Ay, no, yo sí le voy a ir a reclamar. Oiga, profe, no se vale. ¿Ahora qué es lo que no se vale, Regina? Es que no se vale que Valeria y yo tengamos la misma respuesta. Y a mí me la haya tachado y a ella se la haya puesto bien. A ver, préstenme las dos sus exámenes. Tenga, profe. A ver. Bueno, es que un error lo comete cualquiera. Ya ve cómo sí estaba bien. Usted es el virolo. No, es que las dos estaban mal, pero yo no me di cuenta. Pero ya, mira, para que no haya problemas, las dos tienen 9.8. Profe, no se vale. A mí ya me había puesto 10. Yo no tengo la culpa de que usted esté virolo. Y para que sepan, yo no estoy virolo. Solo es que un ojo me obedece más que el otro. Tipos de personas en los rosarios. Quinceavo misterio doloroso. ¿Pero qué no nada más los cinco misterios, comadre? No, 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 no. Es que esa es la versión corta. No, esta es la versión remasterizada. Sí, ya vienen más. Comadre, sí me puedes regalar otro pan. Pero si todavía no se termina ese, comadre. No, 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 es que este es para mi chamaquito. Es que no vino. Sí, por favor. Sí, no es mucha molestia. Maravilla de esa bonca. Bueno. 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 No, no, no te oigo. No, no, es que estoy en un rosario. Estoy en la pinche vieja y se te aparece. Estoy en el rosario. Sí. No, pero. Estoy en el rosario. Sí, 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 ahorita voy. Órale. Sí, sí, ya, ya te dejo porque estoy en el rosario. Te dejo, te dejo. Alguien que quiera pasar a rezar el rosario. ¿Usted, comadre? No, no, yo no sé rezar, comadre. No, 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 yo no sé rezar. Bueno, al rato ni pida pan con café, comadre. Bueno, ya, ya, déme el rosario. Démelo, démelo. Me hubiera quedado a ver la novela. No, ma, nos vemos al rato. Te amo. ¿A dónde chingados crees que vas vestida así, Valeria? Ya te había dicho, voy a una fiesta de Halloween con Regina. ¿Qué tiene? ¿Me veo mal? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Parece steibolera, mi hijita. ¿Quién te dijo que te vistieras así? Bueno, en sí la idea fue de Regina. Me dijo que nos disfrazáramos de gatúbela, si así. ¿Y no te parece muy poquita ropa para que vayas vestida de gatúbela? No vas. No vas, Valeria. Aunque te enojes. Pero es que ya le había dicho a mi papá y él sí me dio permiso. No vas, Valeria. No vas. O te pones otro disfraz o no vas. Ponte el de la oruja, el del año pasado. Ay, mamá, no se vale. No, no, sí se vale, Valeria. ¿Por qué tú crees que yo iba vestida así a los cajueles? Bueno, en mi defensa se dice Halloween. No me importa, como se diga. ¿Tú crees que yo iba vestida así? Mmm, sí. Bueno, ¿y tú cómo sabes? Es que vi unas fotos que tienes en tu cajita escondida. Y de hecho tú llevabas menos ropa que yo. Bueno, sí. Y para que sepas, esa misma noche conocí a tu padre. Bueno, y esa misma noche también te hicimos a ti. Bueno, mira, para que ya no entremos en más detalles, lárgate a tu dichoso jajuelín. Se dice Halloween. ¿Cómo se diga? ¿Por qué te estás comiendo la ofrenda? Hay personas que yo pensé que ya se podría comer. Pues no estés pensando pendejadas. Ay, nada más agarré un pan de muerto. ¿Y la cerveza que tienes en la mano? Ay, ¿con qué pensabas que me la iba a bajar? ¿A brincos? ¿Con agua? Además nada más agarré un pan de muerto. ¿Y el plato de mole que te tragaste? Ay, no. El mole no me lo comí yo. No, yo. El mole no me lo comí yo. Sí, todavía tienen los dedotes embarrados. Ay, pues no sé. No sé. Entonces fuiste al baño y te embarraste de miércoles. Ay, mamá, por Dios. Por Dios, ¿qué? Bueno, ya, si quieres le dejo su pan y ya. Pues órale. No vaya a ser que al rato me jalen las patas. Deberían de jalarte las patas por muerta. ¿En serio? Pero por muerta de hambre. Sí lo haces. Ojalá que sí, por custa. Ay, bueno. No, si quieres mejor sí se lo dejo. Y también la cerveza, por favor. Sí, sí, también su cerveza. Y no sé qué vas a hacer con el plato de mole que te tragaste. No, no te creo que el mole no me lo comí yo. Entonces sí es caca. Ay, bueno, sí me lo comí. Pero era porque ya tenía hambre. Y tú no habías hecho de comer. Pues te hubieras hecho una torta de jamón. Ay, yo no iba a comer una torta de jamón. Ya, deja eso ahí, por favor. Bueno, ya se lo digo, ¿vale? Ramiro, Ramiro, dame unos totis, güey. Y al rato te los pago. ¿Qué no viste el letrero, Emilio? Güey, no me voy a ir del país por deberte cinco pesos. Ya dámelos. Está bien, nada más porque tú sí eres de fiar. Allá te van. Gracias. Ramiro, ¿me vendes dos tupsi pop? Ya no tengo de esas, Regina. Ya nada más tengo de brochita. Ay, no manches, Ramiro. Nunca traes nada. Pero bueno, ya, dámelas de brochita. Ten, serían ocho pesos. ¿Ocho pesos por estas dos paletas? No mames, Ramiro. Allá en la cooperativa las dan a dos pesos. Bueno, pues entonces ve a la cooperativa. Yo te estaba ahorrando ese esfuerzo. Ni modo. No, no, ya, dámelas. Está bien. Te cobro ocho. Ten. No mames, güey. Pinche ratero. Pues si te parece, Regina. Y si no, ya sabes. Ahorita vas a ver, pinche Ramiro. Le voy a decir al profe que estás vendiendo dulces en el salón. A mí no me dejaron vender ropa interior. Ay, ¿y yo tengo la culpa de que a ti no te hayan dejado vender calzones? Sí, güey, porque tú sí estás vendiendo dulces. ¡Profe! ¿Alguien me habló? Yo, profe. Ramiro está vendiendo dulces en el salón. Gracias por avisarme, Valeria. ¡Ramiro! ¿Me das una cachetada, hijo? Claro, profe. ¡No, Ramiro! ¡De las de dulce, hijo! Ah, no, profe. De esas ya no tengo. Ya se me terminaron. Profe, ¿no le va a decir nada? No, Valeria. ¿Qué no estás escuchando? Que ya se le terminaron las cachetadas, hija. ¡Ramiro! ¡Dame mi manga en este momento, por favor! Vaya, David. Nada más estamos jugando. Ramiro, dame mi manga en este preciso momento. Si no, vas a ver. Ramiro, ya, ya, dale su libro. No vaya a ser que haga un Genki Dama y nos mate. Para tu información, tarado, para ser una Genki Dama necesitaría la energía de mucha gente. Pues yo traje mi cargador. Digo, si te sirve. ¡Ya, Ramiro! Solamente entrégame mi manga, por favor. Ya, ya, David. Ya, ten. Nada más te la quería firmar. Ramiro, no me digas que rayoneas de mi manga con tu pluma de dos pesos. David, solo es un rayoncito. Es mi autógrafo. Nada más estábamos jugando. Sí, David. No te enojes por un librito. ¡Oh, maewa, monseñero! ¡Yoni! Creo que de tanto que ya lo hicimos enojar, ya lo descompusimos, Ramiro. Ahora, Ramiro y Emilio van a pagar sus consecuencias de sus actos. ¡Malas personas! Vaya, y en términos para gente normal, ¿qué es eso? ¡Que ya valieron! ¡Ay, vengan para acá! ¡Ya, ya, ya! ¡Ramiro, ahí viene! ¿Qué pasó, chavos? ¿Por qué están con...? ¡Quítese, profe! ¡El otaku del salón nos quiere matar! ¡Nos va a vetar una genkidama! ¡Muy bien pensado, David! ¡Aquí tienes mi energía, hijo! ¿Qué pedo, Ramiro? ¿Qué onda, Emilio? ¿Qué pedo, Ramiro? ¿No dormiste bien o qué? Sí, sí dormí bien. ¿Por qué? Porque te ves bien mal. Te ves todo demacrado. Das pena, mico. Yo que tú iba al doctor, un tío mío estaba así. Lo tuvieron que dormir. Yo estoy bien, güey. Solo que no quiero ir de acuerdo al sistema. ¿El sistema nervioso? ¿De qué sistema hablas? No me vas a entender. Y menos te voy a entender si sigues hablando como si tuvieras sueño. ¡Ah, ya! ¿Viste esa serie? ¿Qué serie? La de Merlina. Por eso estás así todo zombie. O sonso, al parecer. Con Merlina no te metas, Emilio. Sí, sí, solamente suéltame un poquito porque me estoy lastimando. ¡Ayuda, ayuda! ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué pasó, profe? ¡Ay, otro loco! ¿Qué hacen? Aquí, platicando de la vida. Esto ya en lugar de escuela parece manicomio. Usted también vio esa serie, ¿verdad, profe? ¿Cuál serie, hijo? La de Merlina. A los dos los dejó todos chiflados. Con Merlina no te metas, hijo. O te repruebo. Sí, sí, profe. Nada más, por favor. No le apriete tanto porque sí me está ahorcando. Profe, ¡ayuda! ¡Ayuda! Pues sale, chavos. Ya vamos a empezar la clase. Aunque no creo que sirva de mucho con este sistema. ¡Quítese, maestra! A ver, niños, neta, ya cállense, porfa. ¡Cállate tú! Ya, neta, vamos a elegir la comida para el convivio de Navidad. A ver, ¿quién vota por hamburguesas? No, hamburguesas no. Las hamburguesas ni siquiera nos van a llenar. Bueno, ¿quién vota por pizza? La pizza es puro pan y nada más nos va a tocar de una rebanada por persona. A ver, entonces, ¿quién vota porque sea sushi? No, a mí no me gusta el pescado y además es Navidad, no Semana Santa. Bueno, entonces, ¿tú qué opinas? Ah, no, lo que ustedes quieran. Creo que yo ese día ni voy a venir. ¡No mames, Ramiro! Pues yo opino que se haga un chicharrón en salsa verde, chavos. Pues mejor no opine, profe. Bueno, entonces no vuelvo a dar mi opinión. Ustedes se lo pierden. Gracias. A ver, ya, ya, yo, 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 yo. ¿Quién vota por tacos de suadero? ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo también, yo también, eh! ¡Viva Emilio, viva Emilio! Sí, yo también opino que tacos de suadero. ¡Te amo, Emilio, yo soy tu fan! Gracias, gracias, gracias. Yo también los quiero mucho, gracias. Pero es que ¿dónde vamos a comprar los tacos de suadero? En la papelería, si quieres. Pues en la taquería, Valeria. O sea, sí, baboso, pero ¿en qué taquería? Si quieres los compramos en la taquería que está atrás de la prepa, chavos. Esos tacos son de perro, profe. ¿Son de perro? Con razón, se me hizo muy raro que la otra vez me ladrara mi taco. Los tacos no ladran. Entonces nos vemos al rato en el receso para que me cuentes qué te dijo Camila. ¿Con quién hablabas, Ramiro? Con Alondra. Ah, ya, Alondra. ¿Quién es Alondra? Ah, ya, otro más de tus ligues. ¡No! Bueno, sí. Bueno, pero ya... ¡Ey, Alejandra! Entonces, ¿qué te dijo Esmeralda? ¿Si va a ir a la fiesta o no? Bueno, al rato me dices, ¿qué te dijo? ¿Alejandra y Esmeralda? ¿Qué, no las conoces? Son amigas de Regina, tu novia. ¿Y de cuándo acá son tus amigas? Desde que me pasan todas las tareas. Bueno, es que ellas tienen el mismo maestro de inglés que nosotros. Ah, ya. Bueno, ¿y por qué a mí no me habías dicho de la fiesta? De hecho, te iba a decir, oye, Emilio, pero... ¡Oye, Valeria! Entonces, ¿sí me vas a presentar a tu prima o no? Ramiro, ya te había dicho que mi prima acaba de terminar con su novio y no sé si quiere estar con otra persona. Sí, sí, comprendo. Pero dudo mucho que no quiere estar conmigo. Ramiro, ¿ahora está con la prima de Valeria? Tranquilízate, solo son amigas. ¡Ey, Valentina! ¡Ey, mira, ven, despídete bien! Antes hablabas. ¿Quién fuera como tú? ¿Qué, por qué o qué? ¿Tú también quieres tener muchas amiguitas o qué? ¡Ay, no, no, no! ¿Cómo crees, mi amorcito? Yo nunca sería capaz de eso. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Pues yo en unos minutos estaré implorando por mi vida. Profe, no me diga que ese es el Rapid Mac Cooker. Sí, Ramiro, ¿por qué, hijo? Porque es una maravilla. Con el Rapid Mac Cooker es bien fácil comer macarrones con queso. De hecho, sí, hijo. Solo tienes que ponerle los macarrones, echarle un poco de agua y meterlo al microondas. Y ya, así de fácil. Es una maravilla. ¿Y ustedes qué esperan para tener su Rapid Mac Cooker? Solo váyanse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez. Profe, yo ya terminé mi examen. Ah, está bien, pásamelo. Te lo voy a calificar de una vez. Güey, es que no mames, no se apuran. Aquí está, profe. A ver, ¿y el nombre? ¿Qué, el nombre? Pero sí lo puse. Pues sí, pero era empezando por el apellido. Ah, era empezando por el apellido. Ay, perdón, es que no leí bien. No, pues es que ese es el problema. Nunca leen. Nunca. Está bien. Ey, 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 ¿y por qué no tienes contestada la 3? ¿Qué, la 3 no la tengo? Pues yo aquí no la veo. Ay, perdón, es que esa se me olvidó responder. A mí se me va a olvidar ponerte tu calificación. Sí, perdón. Güey, se te olvidó pasarme la 3. Y la 7 también está mal. ¿La 7 la tengo mal? Y también la 8. La 8 la tienes mal. Bueno, perdón. ¿Dónde está la respuesta de la pregunta 9? Ah, es que la 9 también se me olvidó responderla. No se te olvida la cabeza porque la trae puesta. Deja de estar distrayando a tus compañeros. Tú ya estás reprobada. ¿Qué, pero por qué estoy reprobada? ¿Por qué no contestaste las preguntas de atrás? Ay, pero es que no me dijeron que también me olvidó. Por eso yo les dije, revisen bien el examen. Ok, ya está bien. No, pues tú vas a tener que repetir el semestre. Con la pena. ¿Pero por qué voy a repetir el semestre? Por inteligente a lo mejor. No vamos a hacer su examen. Porque este valía para todas las materias. Ok, ya está bien. O quiere repetir toda la prepa. Bueno, está bien. Ya, repita el semestre. Ya ni modo. Pues sí, ya ni modo. Para la otra lees bien los exámenes. Ya, vete a sentar. Consúlenme. ¿Por qué tiene que tardar tanto esto, Emilio? Señora, ¿cuánto vas a sacar? Ja, 500 pesos. 500 pesos, Emilio. Señora, voy a sacar 3,600 pesos. Hágase un lado, por favor. No, Ramiro. Discúlpelo, señora. Vuelvas a formar. Ramiro, ven para acá. ¿Qué? Bueno, pues si quieres que te linchen en un cajero automático, sigue molestando a las señoras. Pues deberían de darnos prioridad a nosotros los estudiantes. No mames, Ramiro. Reprubaste esta educación física. Es que ¿por qué se tienen que tardar tanto? ¡Rápido, señor! Desde hace media hora le está pidiendo el NIP. ¡Ramiro! ¡Ya te toca! ¡Ya te toca! Ya era hora. Después de 3 horas en el cajero, señor, todavía se enoja. ¿Me enseñas a sacar dinero, Emilio? Sí, vamos juntos. Ramiro, nada más apúrate. Sí, no me gusta andar con mucho dinero en la calle. Tranquilízate mucho dinero. Apenas si son 3,600 pesos. No es como que vayamos a sacar un millón. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen aquí? Le estoy enseñando a Ramiro a sacar dinero del cajero automático porque vinimos a cobrar la beca. Así fueran buenos para hacer las tareas. Espera, ¿dijiste cobrar la beca? Sí, de hecho yo ya cobré lo mío. ¡Matanga! ¡Dijo la changa! ¡Ey, no, profe! ¡Agárrelo, que ratero! Digite su número. ¿Querrá mi número celular? ¡Espérese, señor, que como lo veo, no creo que la vida le alcance para gastarse su pensión. Güey, ya dime, ¿qué hago? Güey, pues es que ya te dije, o sea, termínalo. O sea, ¿para qué vas a estar con un güey así? Es que yo no siento que sea la mejor opción. O sea, no mames, ¿cómo lo voy a terminar nada más por eso? Ay, pues entonces ya no sé qué decirte, amiga. Yo te digo que lo termines. Términalo. Términalo. Pero términalo ya. Güey, es que dame otro consejo. O sea, ¿qué hago? ¿Qué le digo? ¿Cómo lo arreglo? Ay, ya sé, amiga. ¿Por qué no le dices que si siguen así, van a terminar? Ay, no, güey. Y es que eso sería como amenazarlo. Y eso tampoco está bien. Dame otro consejo, amiga, porfa. ¿Qué pasó, chicas? ¿Qué hacen? Le estoy pidiendo un consejo a Valeria, pero lo único que me sabe decir es que termine mi relación. Pues es que le encontró mensajes con otra tipa. O sea, amiga, date cuenta. Mira, hija, lo que yo te puedo aconsejar es que lo termines. Es que yo sé que él va a cambiar. O sea, él me lo ha dicho muchas veces. Güey, o sea, todos los hombres son iguales. Te prometen cosas y nunca las cumplen. Como mi ex. Oye, Valeria, yo soy hombre. Pues sí, profe, pero usted es como de chocolate. Güey, Valeria, no te vayas. Entonces, ¿qué hago? Espíralo, güey. ¿Me habrá querido decir negro? Profe, ¿puedo pasar? Sí, Valeria, pásate. ¿Qué pasó? Es que me mandó la maltrá, Jessica, para ver si me podía prestar una silla de su salón. Ramiro, Ramiro, vas, güey, vas. Sí, sí, sí. Pues agarra una que no estén ocupando mis alumnos, hija, por favor. Valeria, Valeria, aquí hay una. ¡Ay! Ramiro, yo estaba sentado en esa silla. Bueno, pues ya está calientita para ti, Valeria. Gracias, pero si quieres mejor agarro esta de acá. Está bien, está bien. Agárrala que tú quieras, muñeca. Ten, Emilio. Gracias. Siento mis nalgas más planas que una tabla de picar. Profe, le agarro esta silla, ¿vale? Sí, Valeria, llévatela. ¡Ay, ay, ay, ay! No te vayas a lastimar tus manitas, preciosa. Si quieres, yo te la llevo a tu salón. No, gracias, sí la aguanto. Dije que te la puedo llevar a tu salón si tú quieres. Ok, está bien. Con permiso, Valeria. Parece que está atornillada al piso. No, de hecho, ninguna silla está atornillada al piso. Pues creo que esta sí, parece que es la única. Qué raro, ¿no? Sí, Ramiro, de hecho, ninguna silla está atornillada al piso. Cállate y ayúdame, Emilio. Pues ya, ¿qué? A ver, una, dos, tres. Vamos, Valeria. Oigan, chavos, pero se me apuran, ¿eh? Par de debiluchos. Gracias, profe, bye. Sí, hija, sí. Sí. Emilio, oye, está bien que tú nunca tengas frío, pero esto ya es el colmo. Está lloviendo. No, si ahora sí tengo mucho frío. Nada más que se me olvidó mi suéter. Ah, bueno. Pero ya vámonos, Emilio, antes de que se inunde el metro. El que sufre soy yo. Ya vámonos, Emilio, rápido. Ay, ya ves, Emilio, te dije, ya se inundó el metro. Si hubieras caminado más rápido en lugar de venir temblando todo el camino, hubiéramos llegado antes de que se inundara. Pues si alguien me hubiera prestado un suéter extra que tiene en su mochila, tal vez no vendría temblando todo el camino. Ya te dije, Emilio, ese suéter no se puede mojar, se encoge con el agua. ¿Y qué, me vas a decir que lo lavas con tierra? Bueno, ya, Emilio, olvida lo del suéter, ¿sí? ¿Cómo le vamos a hacer para pasar? Está todo inundado. Pues nada. Emilio, no me voy a meter a esa agua de tener cacadrilos. No, digo que no podemos hacer nada, ni modo que nos pasemos así. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estuvo bueno el aguacero, ¿no? Hasta se inundó el metro. Profe, ¿de dónde sacó esa sopa? Era de un policía que estaba cruzando gente allá y pues no iba a dejar que se le enfriara, ¿verdad? A mí me gusta mucho de esa. A ver, espere, profe. ¿Qué no es ese cup noodle cooker? ¿Qué? ¿Sí? ¡Sí! ¿El qué? ¡El cup noodle cooker! ¡Es la mejor taza para calentar sopa en el horno de microondas! Llevaré 10. ¿Qué espera para tener su cup noodle cooker en sus manos? Es muy fácil, solo tienen que irse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez y listo. ¿Qué te cuesta darme a mi Moana? ¡Ya tengo a Miguelito repetido 13 veces! ¿Qué haces, Ramiro? Destapando mis cartas de Disney ya solo me hace falta Moana. No me digas que tú también estás con lo de las cartas de los personajes de Disney. ¿Sí? ¿Que tú no las estás coleccionando? No. ¿Me puedes dar tus cartas? No lo he jugado, Ramiro. No tengo ni una carta. Préstame tu celular. Ten. ¡Sí! ¡Ya solo nos hace falta Moana, Emilio! ¡Y nos quedan tres cartas! ¡Pues va, Ramiro, de una vez! ¡Sí! ¡Sí, ya voy! ¡Ay, no! ¡Ya tengo a Miguelito! ¡Quiero a Moana! Yo le tiro, Ramiro. Yo tengo suerte. ¡Ay, no! A ver, yo le tiro. ¡Ay, no! ¡Otra carta en blanco y ya no tenemos cartas! ¡Ay! Al fin que ni quería. ¿Qué hacen? Estábamos viendo a ver si nos salía la carta de Moana, pero no nos salió. Y ya es la única que nos hace falta. Pues yo tengo como tres veces a Moana. ¿Qué quieres a cambio de que nos pases una carta de Moana? No sé. ¡Que Emilio me haga mi tarea lo que resta del semestre! ¡Hecho! ¿Qué? ¡Estás pero sí bien loco si piensas que por una carta le voy a hacer su tarea a Regina por lo que resta del semestre! Permíteme un momento, Regina. Voy a hablar con él. No sabe lo que dice. Emilio, hay que decirle que sí. Ya después yo le hago su tarea. Ramiro, pero si no haces ni tu propia tarea. Bueno, pero ese es mi problema. Tú dile que sí. Y ya después no le hacemos nada. Ok, Regina. Acepto. De acuerdo. Firma aquí, aquí y también aquí. Pensándolo bien, mejor ya no. Emilio, solo son unas simples hojitas que ella hizo. Pues sí, pero ya después con mi firma le tengo que cumplir. Ok. ¿En dónde me dijiste que le firmara? Aquí. No cabe duda de que eres un zoquete, Emilio. Ahora vas a tener que hacer el doble de tareas. Y por lo que decía en la hojita, el doble de exámenes, de proyectos y de trabajos. Pero mire qué feliz está con su marco de Disney. Bueno, pero de que se ve bonito, sí, se ve bonito. ¿Qué pasó, chavos? Buenos días. Ya váyanse sentando y... ¡Emilio! ¡Emilio me dijo que sí! Ramiro, te está viendo el profe. Es que ve, le mandé lo que me dijiste y ve. Ramiro, que te está viendo el profe. Ramiro, ¿ya guardas ese celular o te lo quito, hijo? Sí, profe, lo siento. ¡Emilio me dijo que nos veamos mañana! A ver... Ramiro, el profe, el profe. Ya, Ramiro, pásame ese celular, hijo. Que venga tu mamá mañana por él. Sí, profe, tenga. A ver, ¿qué te tenía tan inquieto? No, profe, por favor, no lea los mensajes. A ver... A ver, vamos a ver... ¡No! ¿No qué, profe? No tiene espacio tu cosa esta. No te preocupes, Ramiro, ¿por qué no descargas Terabox? Con Terabox tienes más de un tera de espacio libre. Mejora el funcionamiento de tu celular. Tienes una copia de seguridad para que nunca pierdas tus archivos importantes. Y tienes carga y descarga súper rápida. Tienes razón, Emilio, la voy a descargar. ¿Sí me presta mi celular, profe? Ay, Ramiro, ¿no pudiste encontrar un mejor lugar que el baño para saltarnos la clase? Emilio, aquí no nos van a encontrar. Yo sé lo que te digo. Ay, espero que no nos encuentren, si no, ahora sí mi mamá me va a matar. Emilio, ya te dije que no hay forma de que nos encuentren aquí. Ramiro y Emilio, se salen del baño, por favor. Y nos vamos a la orientación, ¡órale! Uy, no, sí, imposible de que nos encuentren. Debo de empezar a desconfiar más de ti. No me escucharon, los quiero fuera del baño ya. Es que vinimos a lavarnos las manos, orientadora. ¿Y necesitan media hora para lavarse las manos? Vámonos a la orientación, les voy a hacer un citatorio para que vengan sus papás mañana a hablar conmigo. Ahora sí es el fin de Emilio. Ay, no. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe, estamos esperando nuestros citatorios para que vengan nuestros papás mañana a hablar con la orientadora. ¿Y ahora por qué, chavos? Solo porque nos estábamos saltando una clase. ¿Y qué materia era? La de inglés. No se apuren, chavos. Yo los ayudo. Permítanme un momento. Susi, no mandes a llamar a los papás de estos muchachos. Estoy 100% seguro de que ya la convenció. Sí, pídele a Dios que la convenza porque si a mí me castigan por tu culpa les voy a decir que tú me induciste. Yo soy un pobre angelito. Lo siento, chavos. No pude convencerla. Me empezó a reclamar de mi divorcio con mi esposa y ahora yo estoy suspendido tres días. Como que lo tuyo no es que te salgan bien las cosas. ¿Ya te diste cuenta, Ramiro? Vas a mi velorio. Te voy a estar esperando. Ay, no. Ya, Julio. Termina de largarte. ¿Qué sale, chavos? Traje unas copias para que trabajemos hoy. La copia vale cinco pesos. No mancha, profe. Pues que están bañadas en oro. ¿Por qué tan caras? A ver, chavos. Es opcional. Pero quien la compre va a tener un punto extra. Mejor diga que es voluntariamente obligatorio, profe. Ya sé que están un poco caras, chavos. Pero todo sube. Pues ya, ¿qué? A ver, Ramiro, ayúdame a repartirlas, hijo. Cuando yo diga que las pasen para atrás, las pasan. Sí. Oiga, profe, estas copias son recicladas. Hasta traen el corp de un tal Ernesto Contreras. Así me las dieron en la papelería, chavos. ¿Qué quieren que haga? Pues que vaya y les reclame. Duh. Profe, esto ya es el colmo. Estas copias están bien feas. Están bien borrosas. Ni siquiera se le entiende lo que dice. A ver, préstame una, hijo. Aquí está muy claro lo que dice. Profe, está al revés. Ese es el corp del tal Ernesto Contreras. Bueno, sí están un poco borrosas, chavos. Pero sí se les entiende. Ay, no, oigan. Hay que decirle a la orientadora que el profe nos está vendiendo copias que deberían de ser gratis. ¿Qué no se supone que eso entre en el dinero que le damos a la escuela, profe? Esta vez estoy de acuerdo con Regina. Hay que ir con la orientadora. Bueno, sí me excedí con el precio de las copias, chavos. Pero ¿qué tal si lo dejamos en tres pesos? Profe, por mi casa las dan a un peso. Usted se quiere jubilar vendiendo copias. Diario nos pide copias. Te entiéndanme, chavos. Mi quincena no me alcanza porque toda se la queda mi esposa. Además les estoy subiendo un punto. ¿Qué más quieren? Que sean tres puntos y trato hecho. Trato hecho, Ramiro. Llevaré diez. Ok, amigos, estamos con... Emilio. ¿Cuánto cuesta tu outfit? Empezando por tu playera. Pues mi playera Polo me costó 230 pesos. Es de un diseñador de Oaxaca. Pues está muy bonita y se ve que es de algodón. ¿Tu pantalón cuánto te costó? Mi pantalón me costó más o menos... ¿Puede ser en dólares? Claro que no, Emilio. Estamos en México. En pesos mexicanos, hijo. En pesos mexicanos. Pues mi pantalón es de Luis Víctor y me costó alrededor de 100 pesos. Ahí por el tianguis de los lunes de mi casa. Pues fue una ganga, eh. Una ofertota. Tu sudadera. ¿Cuánto te costó, Emilio? Mi hoodie me costó alrededor de 300 pesos porque es de tela de java morada. Yo la veo verde. Sí, es que se hizo así porque la lavé con cloro. Ok, tu cinturón. ¿Cuánto te costó? Mi cinturón es de la marca Fuchi y me costó alrededor de 100 pesos ahí en la paca. Eres cazador de ofertas, eh. Ahora sí, vámonos con tus lentes. Mis lentes son de la marca Reymundo y me costaron alrededor de 4 dólares. ¿Qué pesos mexicanos, Emilio? No estamos en Estados Unidos. Sí, perdón. Me costaron como 70 pesos. Ok, tu reloj. ¿Cuánto te costó? Ese sí se ve caro. Sí, sí, de hecho, de hecho, el trolex me costó 120 pesos. Me dijeron que era solar, pero de las 12 ya no pasó. Ok, le vieron la cara. Y por último, ¿esos zapatitos cuánto te costaron, Emilio? No, fíjate que esos sí no tienen un valor como tal. Ok, se respeta. Supongo que te los regaló tu abuelita o alguna novia de por ahí. No, es que me los encontré en la calle y como estaba el par, que los agarro y que me los traigo. Ok, ya te puedes ir, Emilio. Puras penas contigo. Nos vemos en el próximo video, amigos. Chicos, adivinen que por fin me llegó mi pedido de Temu. Vamos a abrirlo juntos, ¿ok? Ok, lo primero que me pedí es este tapete para el baño. Ya saben, para que se sequen las patas, lo voy a abrir y se los enseño. El tapete está enorme. Me encantó el color y el diseño. Lo otro que me pedí es este abrigo que está calientito. Está divino. Me encantó, me encantó demasiado. Vámonos con el siguiente artículo. Esto siguiente que me pedí es un afilador para cuchillos. Se ve que es de una calidad muy buena y el plástico no se siente corriente. Se siente muy bien hecho para sacarle filo a mis cuchillos que ya no tienen porque los usan para hacer sus maquetas. Y ya que estaba pidiendo cosas para la cocina, también me pedí estos utensilios para la cocina que están padrísimos. Me encantaron. Los voy a abrir y se los enseño. Son estos chicos, están padrísimos. Tienen de todo, una cucharita sopera, unas pinzas, un mezclador de globo, una brocha, una palita para el espagueti. Tienen de todo chicos, me encantaron. Vámonos con la siguiente cosa. Ya por último, pero no menos importante, me pedí unas pulseritas para mí que están preciosas. Miren chicos, las voy a abrir y se las voy a mostrar, ¿ok? Chicos, las pulseritas son estas. A mí me encantaron, no está nada pesada. Se vende un material muy resistente y los colores están divinos, divinos. Chicos, y si ustedes también quieren comprar todo lo que yo me compré porque está divino, los invito a visitar el sitio oficial de TEMU. El enlace va a estar en la descripción del perfil de Diego Chávez. Vayan y compren todo, está precioso. Güey, pero es que ve su ceja, o sea, ni siquiera se la sabe hacer. Deja tu su ceja, o sea, ve su cabello, se ve que no se lo cuida para nada. Sí, parece que trae un zacate en la cabeza. Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Ramiro, ¿qué haces aquí? Nada, viboreando a la gente igual que ustedes. Nosotras no estamos viboreando, estamos intercambiando opiniones negativas sobre la gente. Güey, ve a la maestra de inglés, o sea, no sabe ni siquiera caminar en tacones. Pues, ¿quién sabe quién le dijo que sí sabía y que se le veían bien? Oigan, de la maestra de inglés no van a estar hablando. Aquí estoy yo para defenderla. Pues tú, amada maestra de inglés, no sabe caminar con tacones. Güey, ve a ese rarito, hasta parece que anda como perdido. Valeria, ese rarito es mi novio. Acuérdate que tú estás un poquito ciega, amiga. Ay, sí, perdón, amiga. ¿Qué onda? ¿Qué hacen? Aquí, viboreándote. No, 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 perdón, ¿qué diga? Intercambiando opiniones negativas sobre ti. Ah, ya. ¡Oigan! Pío, o sea, la pinche Noemí se creó un monumento a la vieja. Sí, la neta sí, chavas. Se creó un monumento. Profe, ¿qué hace aquí? Aquí doy clase. Y también estoy viboreando a la gente con ustedes. Profe, nosotras no estamos viboreando a la gente. Sí, ya sé. Estamos intercambiando opiniones negativas sobre la gente. Profe, ¿me deja pasar? No, ya quédate allá afuera. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es que allá en la entrada no me dejaban pasar. ¿Por qué no te dejaban pasar? Pues porque no traigo mi credencial. Ah, pues qué pena. Bueno, ¿me va a dejar pasar sí o no? No, vete con tu orientadora. ¡Uy! Pero es que ¿cómo vamos a hacer un examen de un tema que ni siquiera hemos visto? Esto lo debían ver en el kinder. Ay, el trinomio cuadrado perfecto no lo enseñan en el kinder. Pues a mí sí me lo enseñaron. ¡Ya! Déjame de estar agarrando el cabello. Agárrate las nalgas. Pero es que esa tarea la pidió para la otra semana. ¿La hiciste o no? Bueno, no. No la hice. Pues ya está reprobada en mi materia. Ay, ¿por qué voy a estar reprobada? Tú debes de saber. ¿Ya sabes por una tarea? Pues sí. Ay, mugre vieja. Profe, ¿puedes hacer la letra un poco más grande? No. Es que hasta acá atrás no se ve. ¿Por qué no se va a ver? Ay, pues que no está viendo que estoy toda miope. Pues pásate para acá enfrente. Ay, bueno. Es que tampoco quiero ver de más. O sea que nada más porque no le puse margen ni fecha me va a poner cinco. Sí. ¿Algún problema? Está en sus días, ¿verdad, miss? No. Y te vas a la dirección. Ok. Valeria, ¿estás haciendo la tarea de cálculo? Sí, bebé, pero... ¡Shh! Ay, ¿me la pasas, por fa? A ver, Valeria y compañía. ¿Se puede saber por qué están haciendo tareas de otra materia en mi materia? Es que yo ya terminé los trabajos que usted puso, maestra. Pues sí, pero yo nunca les dije que se pusieran a hacer tareas de otras materias. Pero es que yo ya terminé mis trabajos, maestra. Pero yo nunca les di permiso de que hicieran tareas de otras materias. Ahorita me guardan todas sus libretas de otras materias, por favor. ¡Rápido! Es que ¿en qué le afecta, bebé? O sea, no estábamos haciendo nada malo. ¡Te estoy escuchando, Valeria! Y sí me afecta, porque en mi materia van mal por estar haciendo tareas de otras materias. Pero es que yo ya había terminado mi tarea. Ni siquiera le estaba afectando a usted. ¡Uuuh! Oye, Valeria, a mí no me vas a estar hablando así. Pues usted tampoco me va a estar regañando por cualquier cosa. ¡Uuuh! A ver ya, Valeria, mejor vamos a guardar nuestras cosas. No, Regina, porque mientras nosotras cumplamos con nuestro trabajo, usted no tiene por qué estarnos regañando. ¡Pues ahí te equivocas, Valeria, porque estás en mi clase! ¡Vete a la dirección y ella me espera! Pues qué bueno que me manda la dirección, porque le voy a decir a la directora que usted me regaña por cualquier cosa. ¿Alguien más que le quiera hacer compañía a su compañera, Valeria? Yo, maestra. Y ella me espera. ¿Alguien más? Yo, maestra. Con permiso. ¿Tú también, Ramiro? Eh, no, no, yo desde aquí les he hecho porras. Voy a ir a ver a sus compañeros. Mamá, echaste mi disfraz a la lavadora y mira, se encogió, quedó todo chiquito. Ahora ni modo, voy a tener que ir a la fiesta aunque se me vea la cola. No, no, pues ni modo, no vas. ¿Cómo que no voy? No, no, pues no vas, yo no te voy a dejar salir hacia la calle. Pero es que tú tuviste la culpa. No, vas ahí. No voy. O si no, ponte tu disfraz a la que yo no había hace dos años. Mamá, no me la vas a creer, pero en la fiesta de disfraces van a hacer un concurso y la que lleve menos ropa le van a dar un terreno en Tepozotlán. Y por lo menos, ¿sabes dónde queda? ¿Dónde queda Tepozotlán? Mamá, mira, ya no me queda mi disfraz, pero ni modo. Los disfraces están muy caros. El más barato que vi está en tres mil pesos, más o menos. Pero yo no te voy a hacer gastar ese dinero, por eso me voy a llevar este disfraz que me queda cortito y se me ve toda la nalga. Ni modo. Mamá, creo que tenemos ratas en la casa, casi se comen mi disfraz, mira. Pues ni modo, no vas a ir. ¿Cómo que no vas? No vas, Valeria, no vas. ¿Pero yo qué culpa tengo de que las ratas se coman las cosas? ¿Fue la rata o tus tijeras? ¿Qué? ¿Cuáles tijeras? No te hagas, Valeria, esas que tienes atrás. Mamá, ya no quiero ir a la fiesta de disfraces, mi disfraz me queda bien cortito. Pues ni modo, no vayas. ¿Qué? ¿Que no vaya? Pues no. Ay, pero yo nada más te lo decía para que sintieras lástima por mí y me dejaras ir así. No, Valeria, así no vas a ir a ninguna fiesta. Bueno, pues yo ya me voy a dormir porque ya tengo sueño. Te quedas en tu casa, Enrique. Ay, todavía sigues aquí, Enrique, pensé que ya te habías ido. Sí, ya veo que todavía sigues aquí. Bueno, está bien, ¿eh? Otro ratito. ¿Cuál la están viendo todavía? ¿Faltará mucho para que termine o ya mañana la siguen viendo? Sí, la acaban de poner. Ah, perfecto. Bueno, ya nada más esa y ya, ¿eh? Ya porque ya es noche y ya no tenemos que ir a dormir. Bueno, ¿qué? ¿Todavía no tienen sueño o qué? Sí, ya veo que no. Están bien entretenidos. Mariana, ¿todavía no tienes sueño? Sí. Qué raro. Si ya a esta hora ya estás durmiendo, mija. ¿Me acompañas a la cocina tantito? Es que creo que se me olvidó meter algo. Entonces, quiero que me ayudes. Tú acompáñame a la cocina, por favor. Oye, Mariana, ¿qué este muchachito no se piensa ir nunca a su casa? O sea, digo, está bueno el encaje, pero no tanto. Yo te di una hora y me parece que ya están abusando, Mariana. Ok, está bien. Ya nada más que termine esa película y que se me vaya ese muchachito a su casa. Porque estas no son horas para estar viendo películas. Y menos en las salas solos. ¿Para qué es la cobija? Va, y tú me vas a hacer tonta. Bueno, ya quedamos en algo, Mariana. Ya quedamos en algo. Sí, sí, Enrique. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. ¡Profe, se metió una rata al salón! ¡No mames, no mames, una rata! ¡Ve, tranquilízate, Emilio! ¡No hace nada! ¡Ay, está en mi pie! ¡Yo la mato, chavos! ¿Dónde está esa méndica hermana del ratatúe? ¿Yo qué sé? Emilio la pateó y... ¡Ay, no! Algo me está haciendo cosquillas en la pierna. Emilio, ¿por qué tienes tu mano en mi pierna? ¡Ay, guácala! Pensé que era la de Regina. A ver ya, chavos. Aparte de saber que Regina tiene piernas de hombre, ¿saben dónde está la rata? Oiga, ya encontraron la rata. La ando busqui, busqui y no la hallo. En eso estamos, Felipe. ¡Búscala, hijo! ¡Ay, ya la vi! ¡Está ahí! ¡Agárrala, Felipe! ¡Agárrala! ¡Ya la tengo, profe! ¡Ay, qué bueno, hijo! ¡Échala a la coladera! ¡Échala a la coladera! ¡No, hombre! Si me costó requetear tu atrapar mi comida. Allá en el pueblo hacemos una rata asada bien riquísima. A ver, espérate. ¿Te vas a comer la rata, Felipe? ¡Pues sí! Tenías razón, Felipe. Sabe bien rica tu receta de rata asada. ¿Qué no van a comer o qué? ¡No, gracias! ¡Ya comí! ¡Profe, se metió un perro! ¡Cállate, Regina! ¡Vete a Firulais! ¡Corre por tu vida! ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué haces? ¿Qué onda, Emilio? ¡Ay, Emilio! ¿Por qué pareces oso panda? Porque después de las seis de la mañana ya no pude dormir. ¡Maldito cambio de horario! A ver, perdón, Emilio. ¿Pero el cambio de horario qué tiene que ver con que tú sufras de insomnio? No, no es insomnio. Es por el cambio de horario. Porque después de las seis de la mañana ya amaneció. Y ya no puedo dormir con la luz del sol. Emilio, ¿por eso existen las cobijas? Nada más tápate de pies a cabeza y ya. No, porque siento que me asfixio. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué haces? ¡Ay, mamacita chula! Emilio, ¿por qué pareces oso panda, hijo? Porque gracias al cambio de horario yo no pude dormir. Me vas a perdonar, hijo. Pero creo que el cambio de horario no tiene nada que ver con tus problemas de insomnio. ¡Que no es insomnio! ¡Quítese, maestra! ¿Qué pedo? ¿En qué momento anocheció? Apenas son las seis de la tarde. Ya ves, es lo que te digo. A estas horas tendría que estar en mi camita durmiendo. No en la escuela. ¿Quién se duerme a las ocho de la noche, Emilio? Pues yo, porque si no al otro día no puedo despertar. Pues yo me duermo tarde o temprano, nunca me puedo despertar al otro día. Sí, pues también el que ya no se puede despertar es el profe. Mira, ya se quedó dormido. ¡Profe! ¡No! ¡No, perdón, mi amor! Te lo juro que son... ¿Qué pasó, chavos? ¡Se quedó dormido a media clase! ¡Lo siento, chavos! Es que a estas horas ya estaba en mi camita durmiendo, no dando clases. No estaba roncando, ¿verdad? Oye, Emilio, ¿me prestas el libro de inglés? Nada más va a ser rápido. Te juro que no me tardo nada. Sí, güey, claro. ¿Para qué? Para copiarte la tarea. Está bien. Pero sosténme esto, porfa. Claro, claro, claro. Emilio, ¿para qué traes unos conflays en tu mochila? Pues por si se arma el desayuno en el salón. Ok, está bien, pero ¿no sientes que te hace falta la leche? Sí, ten. Ok. Ten, también agárrame los platos, porfa. Sí, sí, sí. Oye, Emilio, ya que estamos aquí, ¿me puedo servir un conflays? Sí, sírvete. Ten, una cuchara. Oye, también agárrame esto, ¿no? Porfa. ¿Una crema? Oye, Emilio, ¿y para qué quieres una crema? Para cuando traiga los codos resecos. Nunca se sabe cuando uno va a correr. Sí, claro, está bien. Ten, también agárrame esta cobija, por favor. ¿Una cobija para qué, Emilio? Pues para los fríos. Ten. ¿Un espagueti? Bueno, ¿y dónde vas a cocinar un espagueti? Ay, pues para eso traje mi Rapid Pasta Cooker. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué? No me digas que ese es el Rapid Pasta Cooker, Emilio. Sí, profe, sí es, sí es. ¿Qué? ¿Por qué o qué? Porque es increíble. Solo pones tu pasta en el colador. Lo metes en este tupper con agua. Y después lo metes en el microondas durante 15 minutos. Y listo, ya tienes tu espagueti. Y para tener el Rapid Pasta Cooker en sus manos es rapidísimo. Solo se tienen que ir al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez. Y listo. Ya, 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 ayuda. ¿Qué más que te hace pensar que la maestra de inglés va a dejar a su marido por ti? ¿Tú qué sabes, Emilio? La vida da muchas vueltas. No creo que se llegue a fijar nunca en ti. Estás reprobando su materia. Bueno, está bien. El inglés nunca se me ha dado. Pero, ¿qué tal la química que hay entre ella y yo? ¿Cuál química, Ramiro? Ayer te mandó por un citatorio con la orientadora. Bueno, es que tú nunca has escuchado ese dicho que dice ¿Del amor al odio solamente hay un paso? Es del odio al amor, baboso. Y no creo que te haya mandado porque te odie. Más bien por burro. Y ya te vas a empezar a poner de celosa, de seguro. Ay, sí, güey. Quisiera que yo me pusiera celosa de ti. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Maestra, ¿me permite un momento? Quiero platicar con usted. Ey, 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 profe, profe, profe. ¿Qué pasó, Ramiro? Esa tortita ya tiene su aguacate. ¿De qué torta hablamos, hijo? Que yo nunca le he pedaleado su bicicleta, profe. ¿De qué hablas, hijo? Que la maestra me siga no quiere decir que me le esté ligando. ¿Lo sigue a usted? Sí, es que Emilio me dio un consejo buenísimo. Emilio, ¿y por qué nunca me lo dijiste a mí? Porque nunca me lo pediste. ¿Y se puede saber qué consejo es? ¿En serio quieres saber cómo ganar muchos seguidores? Sí, 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 sí. Ah, bueno, entonces vayanse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez. Y ahí van a encontrar el secreto para conseguir muchos seguidores. A ver, chavos, guardamos silencio. Los muchachos de la Cruz Roja les van a dar una información. Adelante. Eh, buenos días, chicos, pues ya se la saben. Tete, llévate mi cartera y mi celular, pero dame chance de sacarle el chips, ¿sí? Ey, ey, Emilio, tranquilízate, son los de la Cruz Roja. Perdón, es que la costumbre. No, no, chicos, no venimos a robarles, pero sí les venimos a vender estos lápices. En la compra de estos lápices le estarían apoyando a la Cruz Roja. Pues qué bueno, porque se me acaba de desaparecer el mío. Chicos, el lápiz tiene un valor de 15 pesos. ¿Qué? ¿Nos viste la cara de ricos? Un lápiz a 15 pesos allá afuera los dan a 4 pesos, amigo. Lo sé, chicos, es un poco caro, pero vean el lado positivo. Con esto están apoyando a la Cruz Roja y cuando ustedes necesiten de sus servicios, nosotros se los podríamos brindar. Ok, te lo voy a comprar, pero si me lo dejas en pagos fáciles. Ay, Ramiro, no exageres, no están tan caros. Tú lo dices porque eres rico, Emilio, yo no. Bueno, yo sí voy a querer uno, amigo. Ok, ¿alguien más nos gusta apoyar? Ok, y a mí también dame uno, nada más porque me hace falta lápiz. Perfecto, amigo, ¿te entrego tu lápiz? 15 pesos, 15 pesos, esto es un robo a mano armada. Ay, ¿qué te pasa, Ramiro? Este tonto lápiz, ya van como 30 veces que le saco punta y se le sigue cayendo. Bueno, es que también no recargues tanto el lápiz. Emilio, voy a escribir, no le voy a dar un masaje a la libreta. 15 pesos, 15 pesos por un lápiz que ni siquiera sirve. Yo les voy a ir a reclamar. Oye tú, el de los lápices, párate ahí. Me vendiste un lápiz que ni siquiera sirve. Vámonos, güey, vámonos, ese morro está bien loco. Moraleja, entre más mojado el chango, más duro se pone el pájaro. ¿Qué pedo con los chistes del profe? Ni siquiera dan risa. Entre más mojado el chango, más duro se pone el pájaro. Ramiro, ¿en serio te dan gracia los chistes de doble sentido del profe? No, pero necesito aprobar su materia, Emilio. ¡Ahí les va otro, chavos, ahí les va otro! Llega Pepito y le dice a su mamá, ¡Mamá, mamá, en la escuela me dicen chapulín colorado! Y le dice a su mamá, ¡Lo sospeché desde un principio! ¡Lo sospeché desde un principio! ¡Es buenísimo! Sí que quieres pasar, ¿eh? ¡Cállate, Emilio, estoy actuando! ¡Y tengo más, chavos! ¿Quieren que les cuente otro? ¡No, no, profe, no, ni Dios lo quiera, no, capaz de que nos mata aquí de risa! ¡Eso sí, chavos, son muy buenos mis chistes! ¡Profe, entonces qué calificación saqué! ¡Ya te había dicho, hijo! ¡Sacaste cinco! ¿O sea que de nada sirvió estarme riendo de sus horrorosos chistes? ¿O sea que solo te estabas riendo por compromiso, Ramiro? ¡Sí, sí, porque ni siquiera dan risa, están más secos que un limón de taquería! ¡No lo puedo creer! ¡Y yo que te pensaba subir a ocho! ¡A ocho! Bueno, bueno, pero si los limones de taquería los exprimes bien, no están tan secos. ¡Pero mi chiste sí, ¿no? ¡Profe, no se vaya! Uno enojado dice muchas cosas. Usted está a nivel de chuponcito. ¡Ramiro, Ramiro, Ramiro! ¿Ya supiste que se va a integrar una nueva niña a nuestro grupo? ¡Mano, mano! Ya la pedí, Emilio, ya la pedí, ni modo. ¡Pues falta ver a quién de los dos le hace caso! ¡Emilio, ya la pedí yo! Además, tú estás con Regina. Bueno, es que las cosas con Regina no andan muy bien que digamos. ¿Y eso qué? ¡Es más! Le voy a escribir una carta. Querida. Emilio, ¿cómo se llama la niña nueva? No te voy a decir. O me dice eso, le digo a Regina que ya andas buscando a otra niña cuando todavía no terminas con ella. ¡No, no! ¡Fernanda! ¡Se llama Fernanda! Ok, ok. Querida Fer. Todo un poeta. Todo un poeta. Güey, ni te va a pelar, te lo aseguro. Ah, pues quién sabe. Si Regina se fijó en alguien como tú, ¿por qué Fernanda no se fijaría en alguien como yo? Razones sobran. ¿Qué? ¡No, nada! Es que te deseo mucha suerte con Fernanda, amigo. Ojalá la conquistes. Gracias. Te escribo esta carta porque... ¿Qué pasó, chavos? ¡Buenos días! Les comento que hoy se integra una niña nueva a nuestro grupo. Pasa, Fernanda. Pasa, hija. Hola, Fer. Emilio, toda tuya. Mátala, tigre. Ay, si yo qué. Yo ya estoy felizmente con Regina. ¿Vas tú? Amiga, ¿le gustas a mi amigo? ¿Qué? No, no es cierto. En serio que no es cierto. En serio que no es cierto. Todos me han hecho mucho daño. Por eso me voy a vengar hoy. De todos. Me voy a desquitar. ¿Te pasa algo, David? Nada, amigo. Bueno. No, no. Sí me pasa algo, amigo. Traje un arma a la escuela. ¿Trajiste otra pistola de agua, David? Ese día nos mojaste a todos las libretas. No. Bueno, en mi defensa quiero que sepas que no sabía que era una pistola de agua. Bueno, está bien. Y... Bueno, ¿te acuerdas ese día que se me perdió mi lápiz y tú me regalaste uno? Sí, David, pero era el tuyo. Solo que yo me lo encontré. En mi mochila. Ya sé, amigo. Pero la intención es la que cuentan, ¿no? Sí, eso sí. Bueno, pero eso, ¿qué tiene que ver con tu arma? Bueno, es que tú has sido muy buen amigo. Y quiero que te vayas al baño en la clase del profe. Pero no me andas del baño. ¡Uy, qué tonto! ¿Qué? ¡No, nada! Mira, te voy a contar lo que voy a hacer. A ver... ¡Oh! Oye, ¿pero me puedo llevar a mi compito Emilio? No, él también ha sido muy malo conmigo. Bueno, lo intenté. Entonces solo me voy al baño y ya. Sí, solo tienes que hacer eso. Y si le hablas a la policía... No, David. Tú no te preocupes. Entonces cuando me fui al baño... Que, por cierto, tenía muchas ganas de ir al baño. ¿David los amenazó con un plátano? Sí, dice que su tío murió por culpa de un plátano. Y que por eso pensó que era una muy buena arma. ¡Suélteme, oficiales! Les juro que yo solo les quería convidar plátano. No les estaba apuntando. ¡Oh! ¿Profe, ese rapid ramen cooker? Sí. Y si ustedes quieren el suyo, vayanse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez. Ramiro, Ramiro. ¿Ya supiste que van a hacer revisión de piojos por el brote que hubo la semana pasada? ¿En serio? Sí. Por fin van a correr a Regina de la escuela por piojosa. Ay, Regina no tiene piojos. Tú lo dices porque no te sientas atrás de ella. Que no tiene piojos. Además, el brote de piojos que hubo la semana pasada fue culpa de una niña de primer semestre. Sí, pobrecita. Por la culpa de la orientadora, su mamá la rapó y la dejó como rodilla. Sí, pobrecita. Bueno, pero ya no hay que hablar de eso porque siento que me hormiguea la cabeza. Pues son los piojos que ya te pasó, Regina. Son los piojos que ya te pasó, Regina. Payaso. Chicos, buenos días. Sentados, por favor. Las mamitas y yo les vamos a revisar sus cabezas para descartar que en este salón haya brote de piojos. Orientadora, ¿y si empieza por Regina? Digo, para terminar rápido. A ver, Ramiro, te calles, por favor, hijo. Regina no tiene piojos. Si acaso tendrá liendres. Ay, yo no tengo piojos. Ni liendres. A ver, Regina, no te estés moviendo porque si no, no te voy a poder revisar bien. Es que me está jalando mucho el cabello. Ahí está. Profe, me va a tener que prestar a Regina, por favor. Si quiere, quédesela. Orientadora, me está jalando el cabello. Y también me voy a tener que llevar a Ramiro, profe. Aparte de pasarse las talibas, se pasaban los piojos. ¡Profe! Ahorita nos vemos, Ramiro. ¿Te encargo mis cosas? Sí, sí, pero de lejitos, Emilio. Ya sé, Emilio. ¿Y si jugamos a alguien de aquí? Va, empiezo yo. Alguien de aquí, diario, llega bien tarde. Voy yo. Alguien de aquí no es rubia natural y diario se retoca la raíz. Voy yo. Alguien de aquí se va a ir a Extraordinario porque no le quise pasar las respuestas del examen. Pues alguien de aquí pasa las materias nada más porque le coquetea a los profesores. Voy yo. Alguien de aquí intentó ligarse a una maestra y lo terminó amenazando a su marido. Pues alguien de aquí está engañando a su novia con una de segundo semestre. Pues alguien de aquí le sigue rogando a su exnovia que lo engañó cinco veces. Fueron cuatro y tampoco fueron tantas. Pues para que te lo veas no fueron cuatro veces. Yo fui la quinta vez. Pues alguien de aquí su novia le está mandando mensajes a su mejor amigo por las noches. Y la queso. ¿En serio, Ramiro? Ay, obvio no, Emilio. Es un juego. Ah, bueno. Porque puedo soportar a un amigo burro, pero un amigo chapulí nunca. A ver, ya voy yo. Alguien de aquí realmente no estaba diciendo las cosas en juego. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos jugando a alguien de aquí. Yo juego, chavos. Alguien de aquí se echa pedos en el salón. Pues alguien de aquí le va a romper su mandarina en gajos a su mejor amigo. No, no, Emilio. No, no, no. Oigan, chavos, así no es el juego. Sepárense. ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué onda, Emilio? Qué buen fin de semana, ¿no? Sí. Estudiaste para el examen, ¿verdad? ¿Qué examen? El examen. El examen que va a aplicar hoy el profe. ¿En serio? ¿Y por qué no me recordaste, Emilio? Sí. Hasta te mandé como 15 mensajes preguntándote si estabas estudiando. Ya me acordé por qué te silencié. ¿O sea que me silenciaste? Sí, pero el punto no es ese, Emilio. ¿Qué voy a hacer? No estudié nada. Espérame, te voy a dar algo. ¿Una acordeón con todas las respuestas? No. Una estampita de la Virgen de Guadalupe para que te encomiendes a ella. Ok, pues dámela. No creo que me quede de otra más que rezar. Pues yo que tú me ponía a estudiar antes de que llegue el profe. ¿Qué pasó, chavos? Buenos días. Fe. No, olvídalo. Ya reprobaste. Pues no me va a quedar de otra. Profe. ¿Qué pasó, Ramiro? Dime. La verdad no estudié para su examen. ¿Examen? ¿Cuál examen, chavos? ¿En qué iba a aplicar hoy, profe? ¿Ya no se acuerda? El examen... ¡Ah, ya! El examen. Pues ya va a tener que ser mañana, chavos, porque se me olvidó sacar las copias. O sea que no disfruté mi fin de semana todo por pasármelo estudiando para su mugroso examen que ni siquiera va a aplicar. Oye, Emilio, sígueme hablando así. Te vas a ir a la dirección. Profe, ¿entonces ya no va a aplicar el examen? Eh, no, Ramiro. Ya va a tener que ser mañana. Les encargo mucho que estudien, eh. No cabe duda que la Virgen de Guadalupe sí cumple milagros. Bueno, chavos, esos son sus equipos. ¿Alguien esté inconforme con el suyo? Yo, profe. ¿Yo puedo trabajar yo solo? Eh, no. ¿Alguien más? Profe, yo no quiero trabajar en equipo. Emilio, ¿por qué no quieres trabajar con nosotros? Porque trabajo mejor solo. Ustedes nunca hacen nada. Siempre me dejan todo a mí. Claro que no, Emilio. Yo siempre hago los dibujos. Pues sí, pero tus dibujos de muñecos de palito no cuentan. A ver, Emilio, ¿por qué no quieres trabajar en equipo con el equipazo que te tocó? En serio, profe. Me tocó al rancherito Montaperros, al morro que se saca los mocos y se los come, y al inútil este. Oye, amigo, yo no me saco los mocos y me los como. ¿Ah, no? No. Primero los vuelo para saber si son de buena calidad. Por favor, profe. Déjeme trabajar individualmente. Ya te dije que no, Emilio. Vas a tener que aprender a trabajar en equipo. Profe, esto no se parece nada a un equipo. Y le aseguro que yo voy a ser el que termine haciendo todo el trabajo. Pues es eso, Emilio. O trabajas en equipo o te vas reprobado. Pues siendo así, prefiero reprobar. ¿Seguro, Emilio? Sí. Bueno, pues en mi clase ya está reprobado, ¿eh? Vele avisando a tus papás. ¡Un momento! Cuando dijo rancherito Montaperros, se refería a mí. Ay, Felipe. Ay, no mames. ¿Quién fue el puerco? Váyanse al baño. Hola, amigo. David, fuiste tú. Y no me digas que no fuiste tú, porque tú eres el pedorro del salón. Quierta a ver si no fui yo, amigo. Profe, alguien se está descosiendo acá atrás. A ver, chavos, ya dejen de estar de cochinos. Chavos, cuando coman pollo, quítenle las plumas. Oye, por eso está el baño. A ver, chavos, vamos al pasillo en lo que se va el mal olor. ¡Chuta, guácala! A mí se me hace que fue David. Él siempre se echa pedos en el salón. Nah, no creo. Esta vez sí lo dijo muy sincero. Pues quien haya sido bendito sea. Nos salvó de estar en la clase del profe. A ver, chavos, ya métanse al salón otra vez. Parece que ya se fue el mal olor. Y pobre de aquel que nos vuelva a fumigar. Profe, otra vez se echaron un pedo. Ya, ¿quién está de cochino? Chavos, ya dejen de estar de puercos, por favor. Ya, David. Entre todos te vamos a cargar y te vamos a sacar al pasillo para que te vayas a pedorrear allá afuera. Pero ya les dije que yo no soy. Y además yo no comí papas a la francesa. No, Emilio. Esta vez sí fui yo. Es que qué hueva estar en la clase del profe. A ver, chavos, vamos otra vez para afuera hasta que se ventile el salón. No, neta, güey. Yo vine con ella y le dije que... A ver, espérate. ¿Qué no haces, Felipe? Sí, pero creo que llegó muy temprano. A ver, le voy a hablar. ¿Felipe? ¡Felipe! ¡Felipe! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Güey, pues ¿a qué hora llegaste a la escuela? ¿Llegué? Pero si nunca me fui. ¿O sea que te quedaste a dormir aquí en el salón? Sí, Ramiro, sí. ¿Tiene algo de mal o qué? Según yo, ¿no? ¿O sí? Depende. ¿Depende de qué? De que si hay fantasmas o no. Imagínate que te vaya saliendo el fantasma que dicen que esté en los baños. Bueno, eso sí. Bueno, pero ¿por qué te quedaste aquí, Felipe? Porque ya me iba para mi casa. Nada más que ya no salieron camiones para el pueblo. Y pues me regresé a la escuela y como vi el saguán abierto, pues me pasé. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Ah, qué madrugadores de ustedes. ¿Y cómo se ve que les gusta la escuela? Sí, a Felipe le gusta tanto que ni se va. Shh, cállatelos, eh, Juan Emilio. Me van a regañar. ¿Te quedaste a dormir aquí en la escuela, hijo? Bueno, ya, díganme cuánto les debo y les pago la noche que me quedé. Yo pensé que era el único que me quedaba a dormir aquí en la escuela. ¿Usted también se queda a dormir aquí en la escuela, profe? Cuando me peló con mi esposa, sí. Lo único malo es que hay fantasmas. Confirmo. ¡Ah, weah, Juan Emilio! ¡Ya salimos de vacaciones! Nosotros salimos de vacaciones. Tú te vas a quedar a recursamiento. Ah, caray, ¿por qué? Pues porque reprobaste cinco materias. Reprobaste esta educación física. Ya sé, pero ya les dije que yo no le quería dar ese balonazo al profesor de educación física. Ramiro, la cancha estaba del otro lado. Era obvio que le querías pegar. Nadie lo mandó a que le hablara a mi maestra de inglés. Pues como haya sido. Espero que disfrutes estas dos semanas de recursamiento, amigo. ¿Dos semanas de recursamiento? Ay, no. Y eso sin contar que vas a tener que estudiar para los extraordinarios cuando regresemos a clases. Emilio, tú sabes que yo me saltaba las clases para hacer la tarea de otras materias. Pues sí, pero ¿de qué te sirvió? Ahora estás reprobado por hacer tarea de otras materias y no de las que te saltabas las clases. A ver, espérate, ya me confundí. Bueno, de todas maneras estás reprobado, Ramiro. A menos de que te acepten trabajos extras. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Ya están listos para las vacaciones de Navidad? Pues nosotros sí. Ramiro no, porque se va a tener que quedar a recursamiento. Sí. Ah, por cierto, profe. ¿Qué tengo que hacer para que no me vaya recursamiento de su materia? Bueno, yo normalmente no les acepto trabajos extras a mis alumnos, hijo. Pero contigo voy a ser una excepción. ¿Entonces sí me acepta un trabajo extra? Sí, hijo. Pero sería para el día de mañana. Sí, está bien. Un resumen de 10 hojas. Dos cuestionarios de 20 preguntas. Y una exposición. Entonces mañana se los traigo, profe, para que no me vaya recursamiento de su materia. Sí, hijo. Pero todo eso sería por cada uno de los parciales. Bueno, pensándolo bien, Feliz Navidad y que se la pasen bonito en sus casas. Yo voy a estar en el recursamiento. Bueno, ya, chavos. Voy a ir pasando lista para que nos vayamos conociendo entre todos. Emilio Zaragoza Urrieta. Presente, profe. Ok. Ramiro Ramírez Gallegos. Yo, profe, presente. Oye, hijo, ¿de casualidad tú tuviste un hermano que vino aquí? Sí, profe, estuvo aquí, de hecho. ¿Por qué, profe? ¿Lo conoce? Que si lo conozco, era un hijo de su... ¡Ey, profe! Es mi hermano. ¿Ves que a mí me hizo la vida de cuadritos el escuincle? Con decirles que una vez me puso un clavo en mi asiento. A veces aún me duele. Ay, profe, solo era una broma. ¿Una broma? Fueron miles. Con decirles que una vez me puso aceite en las escaleras y terminé en el hospital ocho meses. Lo peor fue que me resbalé enfrente de la profesora de inglés. Bueno, pero yo no soy igual que mi hermano. Pues más te vale, Ramiro, porque te voy a estar vigilando, hijo. Profe, profe, profe. ¿Qué pasó, Emilio? Yo también tuve un hermano que vino aquí, profe. Sí, hijo, pero tu hermano era bien burro. Con decirles que no se sabía ni la tabla del uno. Ah, pues mi hermano también decía que tenía un profe bien idiota y que no sabía dar su clase y que siempre usaba una playera de cuadros azules. Seguro al estar hablando del profe de educación física, ese sí es un idiota. Sí, ha de ser. Y que era la única playera que tenía porque no se la quitaba ni para dormir y que también tenía los pies bien chuecos. Emilio, ¿es en serio que te vas a pelear en la salida? No, no me voy a pelear. Pues estás diciendo que el novio de Valeria va a venir en la salida a cantarte un tiro porque le estás coqueteando a su novia. Pues yo no me voy a pelear, Ramiro. Ay, ¿vas a quedar como niña tontilín? Sí. Emilio, no te preocupes, yo voy a estar ahí. ¿Tú me vas a defender de ese orangután? No, no, digo que voy a estar ahí grabándote. Es la primera golpiza de tu vida. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hace, profe? De aquí borrando a Emilio de la lista. Con la tremenda golpiza que le van a dar a la salida, no creo que la cuente. Ya les dije que no me voy a pelear y cuando digo no, es no. Ramiro, no estoy seguro de esto, me van a matar. Además, mira al novio de Valeria, parece ratero con esa mirada perdida. Tú no te preocupes, Emilio, ya ves lo que dicen, perro que ladra no muerde. ¿Tú eres Emilio? Depende de quién lo esté buscando. Eh, Brandon. Estoy acá, señor Brandon. Te voy a partir tu madre, enano. ¿Dónde está tu mamá? ¿De qué te ríes, enano? Pues órale, no te tengo miedo. Emilio, ¿qué hiciste? Yo solo me defendí. ¿Qué hiciste, Emilio? No reacciona. Profe, ¿puede apagar su música? Lo siento, chavos. Es que me dejé llevar por el momento. ¿Dónde, Ramiro, ya estás listo o qué? Pues más o menos, Emilio, como que me hicieron falta vacaciones. Ya, Ramiro, vámonos al salón. Emilio, ¿nuestro salón está acá? No, nuestro salón está acá, es el 10-609. No, es el 10-608. Entonces, ¿eso quiere decir que nos cambiaron de grupo? No creo, a lo mejor es un error. A ver, chicos, ya, nos metemos al salón, por favor. No, orientador, espérense, es como un malentendido. Emilio y yo somos del mismo grupo y nos dieron salones diferentes. No, nuestro es malentendido, los cambiamos de grupo porque ya no los queríamos juntos. Pero sí, Emilio, es la razón por la que vengo todos los días a la escuela. Ay, Ramiro, me sonrojas. Sin Emilio, ¿con quién voy a hablar en las clases? No, peor aún, ¿con quién me voy a saltar las clases? Ramiro, no, yo no me saltaba las clases, orientadora. Pues por eso mismo los separamos, ya no pueden estar juntos. Pues ni modo, Emilio, ahora nada más nos vamos a ver en el receso. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Qué ahora? ¿Por qué tan aguitados? Porque Ramiro y a mí nos separaron, nos pusieron en grupos diferentes. No, ¿y ahora con quién voy a jugar baraja, chavos? Permítanme un momento, yo lo arreglo. Pues no me importa, orientadora, y si se tiene que ir, Ramiro, yo me voy con él. Ya me tienen nato usted y sus pelos de panocha vieja. ¿A otra escuela? Profe, ¿qué hizo? ¿Qué onda, Emilio? ¿Por qué no viniste ayer a la escuela, güey? Es que me enfermé del estómago, Ramiro, y no quise venir así. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No mames, Emilio, de la que te perdiste. La maestra de inglés nos puso a ver películas toda su clase. ¿Y eso qué? Yo también me la pasé viendo películas todo el día. Aparte de eso, trajo palomitas y dulces y a todos nos estuvo convidando. Y como fue el cumpleaños de la maestra de historia, le hicieron un pastel y también comimos pastel. ¿En serio? Sí, en serio. Y le vino a cantar las mañanitas a Alejandro Fernández. ¿Alejandro Fernández? Sí, y luego nos sacaron al receso. ¡Pero el receso duró tres horas! De seguro los profesores se fueron a juntas. No, fue porque el director se fue de vacaciones a Puerto Rico y ahí se hizo amigo de Bad Bunny. Y le dijo que si nos daba un concierto. ¡Y fue ayer! ¿Bad Bunny dio un concierto en el receso? Sí, pero después de eso se terminó el receso. Pero como la maestra de geografía no vino, tuvimos dos horas libres y nos sacaron a jugar fútbol. ¡Ay! ¿En serio todo eso me perdí? No, y espérate. Como el director fue al Mundial de Qatar, también se hizo amigo del bicho. Y ayer vino a conocer su escuela y de paso jugó con nosotros. A ver, espérate. ¿El bicho estuvo aquí y jugó con ustedes? Sí, nada más que le metimos un gol y se enojó y se fue. Le, 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 le metieron un gol al bicho y lo hicieron enojar. Sí, es bien, nena. Y después de eso, como no vino el profesor de álgebra, nos dejaron salir temprano y no nos dejaron tarea. ¿En serio todo eso pasó ayer? Bueno, no, pero lo de las películas sí fue real. ¡Vale, chavos, copian rápido! Ya voy a borrar porque ya vamos a salir. ¡No, profe, no, borre, espérese! ¡Ya, profe, ya terminé, ya me puedo ir! Espérate, Ramiro, hay que esperar a todos tus compañeros para que salgamos juntos. ¡Ay, es que se tardan mucho, profe! ¿Ya, Emilio? Ya voy. Con... Con... Consti... ¡Constitución, Emilio! ¡Constitución, rápido! Gracias. Me... 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 ¡Mexicana! ¡Mexicana, Emilio! Gracias. Los símbolos... Los símbolos... ¡Los símbolos patrios! Préstame tu libreta, yo lo anoto. No, Ramiro, hazlo con letra cursiva. ¡Ay, si lo hago con letra cursiva, me voy a tardar años! Bueno, entonces dame mi libreta. Pero apúrate, Emilio. Ya, ya casi. Antecedentes, histori... ¡Emilio, ya me quiero ir, viejo, que te lo mande el profe por mensaje! Espérate, Felipe, ya casi termino. ¿Ya? No, todavía no. Ya, ya termi... Y no te doy otra nomás porque... ¿Qué onda, Emilio? ¿Vienes pedo, Ramiro? ¿Dios? Bueno, no mucho, no mucho. Pero... ¡Shh! Ramiro, ¿por qué vienes pedo? Porque si no el convivio navideño iba a estar aburridísimo. Pues sí, pero el convivio es mañana. Bueno, ya, Emilio, pareces mi mamá. Mejor dale un trago. ¿Qué traes en esta botella? ¡Futa! ¿Qué es esto? Tequila con refresco. Bueno, ya, tóvale. Ok, pero nada más porque nunca he tomado en mi vida, ¿eh? ¡Esto no trae refresco! Ah, con razón, estaba bien fuerte. ¡Ten! Emilio, eres una niñita. Ya los escuché a los dos. Esta botella no tiene agua, tiene tequila. Agarré, ¿quién dijo eso? Ah, la chaparrita. Bueno, tú no digas nada, Valeria, ¿ok? No, sí le voy a decir al profe. ¡Profe! ¿Quién me habló? Yo, profe. Ramiro y Emilio trajeron tequila en esa botella. ¿Tequila? A ver, chavos, permítanme un momento, por favor. Ramiro, ¿me prestas tu botellita, hijo? ¡Eres mía! Cómprese la suya, viejo rata. A ver, Emilio, dame permiso, hijo. Préstame tu botellita. ¡Futa! ¿Qué es esto, Ramiro? Agua. Pues aplicaste la de Jesús, hijo. Ya la convirtiste en vino. Dos y dos son cuatro. Cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho y ocho. ¡Wey, cállate! ¿Quién te dijo que cantas bonito? ¡Uy, perdón! No pensé que te fuera a molestar tanto que yo cantara. Además, no sabes a lo que me voy a empezar a dedicar. ¿A pedir limosna? ¡No! Bueno, si no funciona esto, pues sí. Pero no, me voy a empezar a dedicar a cantar corridos tumbados. ¡Ay, no puede ser! Te dije, Ramiro, te dije. No te comas ese sándwich echado a perder. No estaba echado a perder. El huevo después de un cierto tiempo se empieza a hacer verde. Pues cuando el huevo se hace verde es porque ya se echó a perder. Bueno, ya. ¿Y cómo te piensas dedicar a los corridos tumbados si no tienes ni una guitarra? ¡Ah, pues ya se le cargué a mi tío del gabacho! ¡Él me la va a traer! ¿Quieres que te dé una probada de mi nuevo sencillo? Quisiera decir que no, pero vas a seguir insistiendo. ¡Ahí voy, ahí voy, eh! Dos y dos son cuatro. Cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho y ocho dieces. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Ah, por cierto, Ramiro, me presento. Profesor y manager al mismo tiempo. ¿Me escuchó cantar, profe? Sí, de hecho, hasta te grabé. ¿En serio? A ver, quiero ver. Aquí está. ¡Híjole, chavos! Se borró mi video por falta de almacenamiento. ¿Y por qué no descarga TeraVox? ¿Qué es TeraVox, hijo? ¡TeraVox! Con TeraVox tienes un Tera de espacio libre. Mejor el funcionamiento de tu celular. Tienes una copia de seguridad para que nunca pierdas tus archivos importantes. Y lo mejor de todo, tienes carga y descarga súper rápida. Tienes razón, hijo. La voy a descargar ahorita mismo. No sabes cuánto te amo, Regina. Eres una suertudota. ¡Ay, no! ¿Qué están viendo mis pobres ojitos inocentes? ¡Ay, Ramiro! ¡Me espantaste! ¡A mí también, güey! ¡Cállate! Yo no tengo la culpa de que ustedes dos estén haciendo cochinadas en el salón. Ni siquiera estábamos haciendo nada, güey. Tranquilízate. Pues por si las dudas, no me vaya a salir una perrilla. ¡Ay, Ramiro! ¡Por favor! Bueno, ¿en qué estábamos? ¡Ramiro y compañía! ¿Quién les dijo que podían estar solos en el salón? ¡Se me separan! ¡Se me separan, por favor! ¡Maestra, pero si no estamos haciendo nada malo! ¡Pues yo no los vi agarraditos de la mano nada más! ¡Se me bajan al receso, por favor, que aquí no es receso! ¡Ay, maestra, pero ¿por qué si no estamos haciendo nada malo? Además, el profe nos dio permiso de estar aquí, orientadora. ¡No me interesa, Emilio! Así les haya dado permiso la directora. Yo no los quiero ver aquí. ¡Se me bajan al receso, por favor, que yo no quiero problemas con sus papás! No nos vamos a bajar. No estamos haciendo nada malo. Y además, el profe nos dio permiso. Bueno, yo hablo en chino. ¡Qué carambas! No pueden estar aquí arriba y menos en los salones. ¡Ay, es que no estábamos haciendo nada malo! ¡Nada más estábamos platicando! Bueno, entonces, si no estaban haciendo nada malo, ¿por qué tenían la puerta cerrada? ¿Qué pasó, chavos? ¡Ay, ay, ay! Yo mejor me voy. Profesor, ¿es cierto que usted les dio permiso a los chicos de estar aquí adentro en el salón? ¡Eh, eh, profe! ¡Me hablan, orientadora! ¡Ya sabe! Ha de ser algo importante, la directora y... ¡Ahora! ¡Ahora!